Ring Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo, si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Soy editor en Marvel. Chapter 31. Human Body Puzzle. Después de aterrizar, Shenomi recuperó el control del cuerpo, respirando y el método de respiración funcionó al límite. El kit de sangre circulaba y se consumía rápidamente en el cuerpo, reparando cada cicatriz que quedaba al saltar del edificio. Papá papá, el sonido de la cuchilla saltando del edificio resonó en el oído de Genomie, tres veces en cinco minutos, y la cuchilla que finalmente volvió a la normalidad se convirtió en la apariencia fantasmal que Genomie comenzó a mirarlo. Después de sentir que se había recuperado un poco, Jerome respiró hondo, tratando de confirmar algunos de sus pensamientos. Sosteniendo el escudo en su mano derecha, Shenomi bloqueó el camino por el que debía pasar la hoja, y luego golpeó ligeramente la hoja con el broquel. La hoja cayó hacia atrás, el ángulo de visión cambió y se convirtió en un saltador de nuevo. Pero esta vez Shenomi ya no entró en pánico, y el fantasma se desvaneció un poco cuando salió de la hoja. Si no adivinaba mal, cada vez que saltaba del edificio, el fantasma sufría una parte del daño. Es probable que el daño provenga de ellos a lo de espinas. Blade también se dio cuenta de esto, y se acostó directamente en el suelo después de irse, recuperándose de sus heridas con todas sus fuerzas, preparándose para reemplazar a Shenomi. Después de ir y venir más de una docena de veces, ambos ya no son así, y los padres que fueron echados no se conocen, pero el efecto también es notable, ahora pueden comunicarse cuando están poseídos. ¿Cuántas veces puedes resistir? Preguntó la hoja, apoyada contra la pared. ¿Me cambias dos veces? Dijo Shenomi palabra por palabra. Dos veces más tarde, la hoja agarró la mano derecha de Shenomi y se retiró, y apareció el fantasma, pero esta vez la hoja inconscientemente lo evitó y lo evitó directamente. El fantasma parecía haber saltado demasiadas veces y estaba aturdido, y no continuó después. Atacado, echó una mirada profunda a los dos y caminó hacia el borde de la azotea. Oye, hermanita, ¿por qué tienes que saltar del edificio? Gerón me trató de hablar con el fantasma. El fantasma parecía querer girar la cabeza para hablar, pero el alma fue desobediente. La hoja lo agarró del cabello y corrió hacia el costado del fantasma. En el momento en que ella saltó, él la atrapó por la espalda. Después de salir del bucle, el fantasma explotó directamente. Vlad y Shenomi vieron una moto. En estas fotos, la niña bailaba feliz y su madre aplaudía, pero a medida que pasaba el tiempo, la madre ya no. Después de aplaudir, comenzó a maldición en su lugar, y sus palabras eran extremadamente viciosas, constantemente irritaban a la chica y sugerían que debería saltar del edificio. Al final de la imagen está la imagen de la niña quitándose sus zapatos de baile favoritos y luego saltando del techo. Cuando termina la pantalla, Daofen y Shenomi regresan a la casa encantada y cuando se miran, ambos ven la ira retorciéndose en los ojos del otro. Al otro lado, Frank y Vernon estaban caminando en el hospital. Los alrededores estaban vacíos, pero llenos de sangre. Había un órgano interno en la mesa que podían ver, y no sabían lo que significaba. De repente, Frank encontró una mesa vacía, y luego un monstruo con el cofre abierto salió de la habitación contigua. La espalda del monstruo estaba tapada con muchos tubos. El otro extremo del tubo estaba conectado al techo, dentro del cofre del monstruo. Vacío, como si estuvieran ahuecados. ¡Que se joda! Frank y Vernon se miraron y arrojaron directamente el cuchillo en sus manos. El cuchillo fue insertado con precisión en el cuerpo del monstruo y luego Frank vomitó sangre y sintió que le apuñalaban los pulmones. No se puede pelear. Frank abrió la boca y escupió un charco de sangre blanca y espumosa. La mano de Vernon agarró la mano de Frank, y la luz verde fue brillante, y la herida del pulmón de Frank se curó de una vez. El monstruo miró a Vernon y Frank, abrió la boca para hacer una gran sonrisa, pero no hubo risa en absoluto. ¿Él no puede golpear, se pueden golpear las vísceras de esas mesas? Preguntó Frank mientras se retiraba rápidamente. Lo intentaré con un movimiento del dedo de Vernon, una semilla cayó sobre la mesa. La planta en crecimiento tenía una pequeña espiga en la parte superior. La planta tocó cuidadosamente el corazón en la mesa con la espiga. Vernon resopló, sus pies estaban blandos y Frank rápidamente lo levantó con la vista y las manos. El monstruo se había acercado con un machete en la mano. Aunque caminaba infelizmente, no tenía intención de detenerse en absoluto. Creo que necesito meter estas cosas en su cuerpo, y luego enviarlo al cielo, ¿qué piensas? Preguntó Frank mientras evitaba. Supongo que sí, pero puedo controlarlo, pero no he estudiado medicina, ¿verdad? Preguntó Vernon retóricamente. Frank pensó por un momento. No se graduó de la escuela de medicina, pero mató a tanta gente, recibió primeros auxilios en el campo de batalla y estudió anatomía humana durante un tiempo en Schjeld. Esa persona ya está muerta, así que no hay nada. Necesita ser tan cauteloso como una persona viva. Lo amarraste, déjame intentarlo. Y le da. La voz baja de Vernon comenzó a recordar en el hospital vacío, y las enredaderas se extendían desde las paredes circundantes, tejidas en una enorme red en el pasillo. Después de que un monstruo sin coeficiente intelectual entró en él, fue atado directamente y cayó al suelo. Después de contener al enemigo, Frank tomó con cuidado el corazón de la mesa. Y se paró frente al cofre abierto. Este monstruo en realidad no es demasiado grande, pero el cofre está abierto a los lados y es un después de adivinar por un tiempo, Frank puso su corazón. Tómatelo a la ligera. Dijo Vernon, le dolía el corazón, obviamente te estás reuniendo, ¿por qué tengo el daño? Tal vez lo amarraste, dijo Frank mientras movía a los otros órganos internos. Un, la cantidad de órganos internos está bien, pero la ubicación es un gran problema. Cada vez que Frank se ajusta, la cara de Vernon mira detrás de él temblando. Cuando los ajustes están casi hechos, Vernon ya está sentado en el suelo y le duele. Sin palabras. Después de que se cerró la cavidad torácica, antes de que Frank comenzara, la persona atada frente a él comenzó a descomponerse, y solo quedó un charco de pus después de unos segundos. Frank también vio un vídeo corto con Vernon sobre cómo un hombre sano fue vaciado y convertido en un monstruo cuando entró al hospital, y todos los órganos que le fueron extraídos fueron a los cuerpos de otras personas. Obviamente, esto es un comercio ilegal de órganos. Vernon, ¿los druidas no creen en la naturaleza? ¿Qué harías si te encontrarás con este tipo de cosas? Preguntó Frank con una cara fría. La naturaleza también tiene su ira. Cuando Vernon habló, las enredaderas circundantes seguían retorciéndose y crujiendo, ¿qué hay de ti? Yo. Tengo experiencia en lidiar con este tipo de escoria, dijo Frank a la ligera, su intención de matar está determinada. Después de diez segundos, el ambiente alrededor de los dos regresó gradualmente a la normalidad. Regresaron a la casa emberujada, pero después de ver el vídeo corto, ahora ya no le tienen miedo a esta casa emberujada. La casa emberujada da mucho miedo, pero algunos hospitales están muy lejos. Es mucho más aterrador que aquí. Chapter 32. En Dovescript hay dos personas más. Vernon escuchó la voz volviéndose, justo cuando Genome y Vlade se acercaban desde la trastienda. Se cayeron. Vernon señaló un agujero frente a él y dijo. De acuerdo con el crecimiento de la hierba, también debería haber un espacio superpuesto debajo. No puedo esperar tanto, vamos, bajemos juntos, supongo que el objetivo de la misión nos espera abajo, dijo Genome y saltó primero. El espacio subterráneo está lleno de humo de pólvora y hay paredes rotas por todas partes. Los rastros de los bombardeos y las bombas son claramente visibles. Después de que Frank llegó aquí, sintió que su cuerpo se activaba de repente. Está familiarizado con este tipo de lugar. Había estuve allí por un tiempo antes de dejar el ejército. Quédese en un lugar similar. ¡Bum bum bum! La explosión de la bomba sonó a los oídos de Frank y le dio una sensación cordial. Estas cosas le parecieron a Frank mucho más fáciles de manejar que esos fantasmas y cosas por el estilo. Poco después de caminar por las ruinas de la guerra, Frank vio la figura de Fina, luego de saludar a su compañero de equipo, bajó su cuerpo y rápidamente lo tocó. Fina se puso en cuclillas en una esquina construida por dos paredes, tapándose los oídos con las manos y sosteniendo un escudo de maná azul claro. ¡Fina, Fina! exclamó Frank. Fina levantó la cabeza, Frank tenía una doble imagen en sus ojos, estaba un poco mareada por la continua explosión, ¿están todos aquí? Sí, ¿están atrás? ¿Dónde está Natasa? Preguntó Frank retóricamente. Ella dijo que yo no era apto para este tipo de terreno de campo de batalla. Me dijo que me escondiera aquí. Fue a resolver al enemigo, pero parecía que no había ningún progreso. Tú acabas de venir aquí. Te apoyaré con un escudo. Date prisa y ayuda a todos. Fina negó con la cabeza y dijo. Frank estiró la cabeza fuera del búnker. El espacio todavía estaba relativamente iluminado. De un vistazo, vio dos pequeños puntos en la distancia. Uno era Natasa y el otro debería ser el enemigo. No, no puedo esperar tanto. Estás aquí esperando que vengan y me den un escudo. Soy un profesional en este sentido, dijo Frank muy serio. De hecho, ¿pueden los miembros del cuerpo de marina ser profesionales? Fina no dijo mucho, después de levantar la mano y agregar un escudo, Frank salió corriendo como un guepardo, las ruinas del relieve no le trajeron ningún obstáculo. Después de acercarse, Frank finalmente supo cómo la famosa viuda negra no había tomado al enemigo durante tanto tiempo. El lado opuesto se abrió, cada gota de fluido corporal y cada parte del cuerpo del otro lado se puede convertir en una bomba, y el escupitajo es lo mismo que un bombardero. Bajo este tipo de frecuencia de ataque, Natasa solo puede esquivar constantemente, y no hay posibilidad de ataque. Natasa vio que Frank se acercaba rápidamente, levantaba las manos y hacía un gesto de prohibir las armas de fuego. ¿Las armas de fuego están prohibidas? ¿Las armas de fuego no son válidas? La mente de Frank destelló algunos pensamientos, pero no se detuvo. Como las armas de fuego eran inútiles, podía asesinar armas frías directamente. Entonces Frank le dio a Natasa algunos gestos tácticos durante el movimiento. Comenzó a moverse hacia la izquierda. Natasa también cooperó con el enemigo y giró en otra dirección, lo que le permitió a Frank colarse con éxito en el punto ciego del oponente. Con los pies sobre las ruinas, Frank rápidamente se acercó al enemigo, el enemigo estaba cubierto con extrañas ropas negras, solo había un hueco entre el cuello y el cuerpo. Frank bajó un poco el cuerpo, se dio una palmada en la muñeca derecha y sus dedos sujetaron tres navajas automáticas. 0. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. La navaja se extendió a una distancia de más de 20 metros y golpeó el cuello del enemigo con precisión, y cada cuchillo golpeó el mango del cuchillo anterior, causando directamente que el primer cuchillo perforara el cuello del enemigo. Después de disparar la navaja, Frank se dio la vuelta, le abrazó la cabeza y salió rodando de los escombros. Esta es la mejor manera de evitar una explosión a corta distancia. Después de caer más de 30 metros rápidamente, Frank no escuchó la explosión. Después de pararse a través de un búnker, Frank descubrió que el enemigo no atacaba más, sino que se arrodilló y aceptó la muerte con calma. Tan pronto como la pantalla giró, Frank vio a un niño que estaba a punto de llegar a la edad adulta antes de ser adoptado. Unos días antes de que el niño estuviera feliz, un hombre con túnica de sacerdote fue atado con bombas en su cuerpo, que se convirtió en un artículo de consumo. En el momento de morir, el último deseo del pequeño era que alguien pudiera suicidarse antes de que explotara la bomba. Después del final de la pantalla, el entorno circundante también volvió a la apariencia de una casa encantada. Después de que el guión llegara hasta aquí, Yanqiu suspirió durante mucho tiempo. Esta vez no prestó atención a todos los aspectos de la configuración del guión. Las escenas que Frank y los demás vieron se agregaron cuando el guión evolucionó por sí solo y se adaptó de ejemplos reales. Cada historia es vergonzosa, pero el resultado de la evolución general no es malo, alcanzando el resultado que quería Yanqiu. Vlade, Frank y Natasha han creído verdaderamente en la existencia del mundo oscuro y la organización Ouroboros. A continuación está la escena final del guión, el cultista autodestructivo. Después de tres escenas, todos en el equipo se sintieron bastante enojados. Aceleraron el paso pronto, todos llegaron a la última escena de la casa encantada, simulando la escena de la prisión. La habitación de la prisión simulada estaba representada con extrañas líneas y patrones, bajo la luz de las velas que temblaban en el suelo, vieron dos cadáveres tendidos simétricamente en los lados izquierdo y derecho. El cadáver tenía una sonrisa aterradora en su rostro y sus extremidades estaban firmemente clavadas al suelo. Continúe observando. Los dos cadáveres son claramente la madre que obligó a su hija a saltar del edificio y el hombre que obligó a su hijo a ingresar al hospital. Ira, venganza, el deseo de matar llevará a nuestro Señor a venir a este mundo inmundo y llevar el bautismo a todos los seres humanos inmundos, una voz vino desde la parte de atrás del equipo, y la hoja se volvió hacia atrás y fue una flecha. La pluma de flecha se clavó en la sonda pero no lo hizo retroceder un paso, miró a las seis personas que tenía frente a él como si hubiera visto un tesoro raro. La venida del Señor requiere audiencia y más sacrificios. Declaro que ustedes son la audiencia. Ustedes son los sacrificios. El cultista se rió y levantó las manos, revelando piel con cicatrices y un cuchillo clavado en su pecho. Bajó su mano derecha de repente, sosteniendo un cuchillo y destrozando su cuerpo, la sangre salpicó por todo el piso, e hizo un grito de llanto o algo en su boca. Shenomi apretó el escudo redondo para prepararse para enfrentarse al enemigo, pero hasta que el cultista murió, el tipo al que estaba a punto de descender no apareció. En cambio, la marca de Ouroboros se iluminó y la noticia de que la evaluación del recién llegado había terminado vino a sus mentes. ¿Ese es el final? Frank no podía creerlo. Debería serlo, si hay algún dios maligno, entonces la evaluación del recién llegado es demasiado excelente. Vernon miró a Frank y dijo. Al momento siguiente, varias personas fueron enviadas de regreso a sus posiciones antes de realizar la evaluación. Chapter 33 Big Rain Después de que todos fueron teletransportados, la estrella que representa el escenario sexto en el universo de pensamiento de Yankee se expandió rápidamente. Después de la expansión, su volumen es mayor que los otros cinco, y otros scripts han establecido vínculos con él por sí mismos y comenzaron a girar en torno a él. Al mismo tiempo, Yankee obviamente sintió que su límite superior de poder mental se elevó un poco. Guión 6 Evaluación de Ouroboros Introducción del guión Una evaluación de recién llegados organizada por la misteriosa organización Ouroboros, el poder del lado misterioso apareció en los ojos del lado no misterioso por primera vez, el fantasma aulador, la organización de culto cruel, todo esto parece presagiar un gran escena encendida, resultado de la evolución del guión. Excelente producto de evolución del guión Marca de Ouroboros Caballero oficial Genomi Aprendiz de Mago Fina Aprendiz de Druida Vernon Aumento del nivel de energía mundial Marca de Ouroboros Una identificación de los miembros de Ouroboros, que pueden transferir personas y objetos en el planeta al consumir energía, y tiene funciones como asignación y revisión de tareas y registro de puntos. Caballero formal Genomi Un caballero que ha avanzado a través del método ortodoxo de respiración. Los miembros de organizaciones relacionadas deben evolucionar y las rutas de habilidades relacionadas deben evolucionar. Magia Aprendiz de Fina Los maestros aprendices ortodoxos avanzaron a través de la meditación, los miembros de la organización relacionada deben evolucionar y las rutas de habilidades relacionadas deben evolucionar. Aprendiz de Druida Vernon A través de la percepción de los aprendices de Druida ortodoxos naturales, los miembros relevantes de la organización deben evolucionar y las rutas de habilidades relacionadas deben evolucionar. Aumento del nivel de energía mundial Se aumenta la actividad energética planetaria actual, se reduce el umbral para el avance de varias rutas y se reduce el umbral para la percepción de la energía. Después de que se completó el Acuerdo del Guión, Yan Kiu reunió de inmediato todo tipo de conocimiento relacionado, y la base de conocimientos que originalmente faltaba se volvió abundante de repente. Esto aún no ha terminado. Los materiales utilizados por Fina en la misión, las diversas semillas utilizadas por Vernon y las armas especiales en la mano de Genomi también se han unido a la categoría de transformación espiritual de Yan Kiu. Sin embargo, debido a que la evolución del Guión no alcanzó la perfección al final, las diversas estaciones laterales misteriosas mencionadas por Yan Kiu no evolucionaron, pero Yan Kiu ya lo había considerado. Después de que los tres Genomi y los demás se unieron, se les asignaron inmediatamente algunas tareas de investigación, con un propósito, no dejarles saber que la estación en su memoria aún no ha aparecido. En cuanto a dónde viven ahora, Yan Kiu recientemente de Gui, había una estación del Gremio Supremo de Magos ya inactiva, que acababa de ser utilizada por ellos. Por otro lado, justo después de salir del sitio de evaluación, Natasha, que no había tenido tiempo de leer la información actualizada de su marca de Ouroboros, descubrió que Nick Fury estaba sentado frente a ella. ¿Qué te parece, lo has posicionado? Preguntó Natasha, un dispositivo de posicionamiento global en miniatura mantenido en su cuerpo. El satélite mostró que después de que abandonaste la oficina, apareciste cerca de una casa encantada abandonada en los suburbios. Después de una breve estadía de unos minutos, el satélite perdió la señal. Nick Fury introdujo brevemente. ¿A dónde te fuiste? Sigue ahí, pero puede que se haya ido al tiempo pasado Natasha quería morir. La experiencia de este momento todavía puede parecer muy mágica, y el poder del tiempo está lleno de misterio. Pasado. Debería ser correcto. A juzgar por la situación actual, de hecho hay un lado en el mundo, un lado compuesto por varias fuerzas sobrenaturales. Natasha volvió a hablar sobre su experiencia. Mago, Truira, realmente inesperado, suspiró Nick Fury. Genomia lloraría si lo escuchara, ¿no serían los cavaliers tan llamativos como el lanzador, simplemente ignorados? Sí, sugiero que se establezca un equipo especial para volver a verificar los incidentes sobrenaturales sospechosos. Entre ellos, debe haber muchos incidentes normales que pensamos que eran normales, dijo Natasha de inmediato. La idea es buena, pero es un poco tarde, dijo Nick Fury y tiró un documento. Natasha le dio la vuelta y descubrió que se trataba de un documento complementario para los poderes de aplicación de la ley. Señala claramente que algunos de los poderes de aplicación de la ley de Xi, los asuntos relacionados han sido asumidos por ellos. Esto, ¿cómo pueden saberlo tan rápido? Natasha estaba un poco sorprendida, la noticia de los ouroboros estaba claramente controlada dentro de un área muy pequeña. Nick Fury negó con la cabeza. No quería decir nada. Xi era un colador frente a los poderes superiores, y la información no podía ser bloqueada en absoluto. La situación es muy clara ahora. Ahora solo tenemos una ventaja sobre estas personas miopes, y es que usted ha entrado en el llamado lado misterioso. Nick Fury no sabía de dónde venía la superioridad. Siempre sintió que otros países no tenían su Xi'el tan bueno para la humanidad. No, hay dos personas más, una es Frank, un ex miembro del cuerpo de marines, y la otra es Vampire Hunter Vlade, agregó Natasha. Ya sé que Frank no puede optar por reincorporarse al ejército. Lo que experimentó ha perdido por completo su confianza en el gobierno, y ha desaparecido de nuestro campo de visión desde ayer, y la espada ya lo ha seguido. El maestro de la misma estaba fuera de nuestra vigilancia de alguna manera Nick Fury se veía sombrío, y Xi'el ahora se enfrenta a esta dura prueba. Natasha miró a Nick Fury y dejó de hablar, si ese era el caso, sintió que estaba en peligro. Como desertora de la ex Unión Soviética con una posición e identidad claras, es la mejor para comenzar si las fuerzas estatales quieren encontrar a alguien que realice la operación. Está demasiado preocupado. Una reunión acaba de terminar no hace mucho. En la reunión, Rusia ya ha planteado objeciones a su atribución, pensando que debería ser extraditado a Rusia. Estados Unidos se ha opuesto a ello. China está en una posición neutral posición. Extraño equilibrio, pero mientras no cometamos un error, todavía estás a salvo por el momento. Nick Fury pareció ver los pensamientos de Natasha y se lo explicó. En la videoconferencia de hace un momento, si los diplomáticos de todas las partes no pudieran llegar al otro lado, casi comenzarían una operación de armas. Además, de acuerdo con el análisis conjunto de múltiples analistas de inteligencia, creemos que la posibilidad más probable de que el lado misterioso de repente comience a recibir personal del lado no misterioso es que el anciano que estableció las reglas pueda morir pronto. Nick Fury agregado. Espera, ¿quién es Gugi? Natasha estaba confundida. Op, Nick Fury puso una unidad flash USU frente a Natasha. Esto fue enviado por Frank hace media hora. Contiene información que él conoce sobre el lado misterioso. Gugi es la persona directa que causó que el lado misterioso actual se escondiera y también es uno de los magos más poderosos del mundo. Nick Fury sintió un poco de dolor en la cabeza mientras hablaba. Frank tenía una oración más al final del disco U, es decir, ambos se han limpiado. Use mi favor a cambio de alguna información que debía hacerse pública, como pensaba y se sentía perdido Nick Fury. Chapter 34. Undercurrent Después de leer la información en la unidad flash USU, Natasha también tuvo una comprensión superficial de la organización Ouroboros y la antigua pareja de Kiran. Es aterrador abrumar a toda la persona misteriosa. Natasha suspiró, por cierto, creo que dado que los magos y todo realmente existen, tal vez haya clérigos, y los países grandes no pueden ir al Vaticano. Mira. ¿Vaticano? ¿En qué podemos pensar tú y yo, en qué team tanks nacionales no podemos pensar? Se estima que pronto se convertirá en un infierno de personal de espías. Cuando se rompe un ladrillo, nueve de las diez personas que caen son inteligencia personal. Nick Fury estaba muy indefenso. Aquí es donde se encuentran las restricciones de S.H.I.E.L.D. Se enfrentan al poder del país sin un respaldo real y están en desventaja. Esto tampoco funciona, eso tampoco funciona, ¿qué debo hacer? ¿Quedarme aquí? Natasha está un poco ansiosa, ahora está muy preocupada por su futuro. No, ahora tienes dos misiones. La primera es encontrar una manera de establecer contacto con los compañeros de equipo que tienes ahora. En segundo lugar, puedes ver si puedes encontrar al misterioso personal secundario del tipo de rastreo. Creo que Rogers está todavía vivo. Lo descubrió. Nick Fury dijo. La confidencialidad de estas dos misiones es de alto secreto y no se registrará en el archivo. Solo tú y yo lo sabemos. Natasha asintió, y después de darse cuenta de que todavía pertenece a una persona valiosa, suspiró aliviada. Button, llamaron a la puerta, Nick Fury abrió la puerta y Colezón se quedó en la puerta. Director, quieren acceder a nuestros archivos de alto nivel, el señor Pierce está retrasando el tiempo, por favor vaya de ver, rugió Colezón con ansiedad. Me voy ahora. Nick Fury salió de la habitación sin decirle una palabra. Había algunas noticias en los archivos que no podrían ser conocidas por otros jefes de estado. Si esas fueran expuestas, él, el director, también Finn. ¿Ellos? Natasha dejó escapar un suspiro de alivio, y fueron los países los que proporcionaron fondos para Schjeldt. Después de que la dejaron sola en la habitación, Natasha hundió su conciencia en la marca de Ouroboros. Algunas cosas que no tenía la intención de compartir con Nick Fury. Sabía sobre Nick Fury. No había nada malo con este jefe de agente. Se vendió como si no hubiera nada, no dudaría. Hay tres mensajes en la etiqueta, que son similares a agregar amigos de Fina y los demás. Después de pasarlos uno a uno, Natasha descubrió que ni Genomi ni Vernon tenían otro movimiento, solo agregaron un amigo, solo Fina seguido de un mensaje de comunicación. Después de todo, Natasha y Fina han estado juntas durante la evaluación y, en términos relativos, la relación está bien. Pero cuando Natasha estaba a punto de responder, Mark de repente apareció un recordatorio. La energía disponible no se controla, ingrese la energía que incluye, entre otros, gas en sangre, fuerza interna y maná en la marca. Si no la ingresa, consumirá puntos. Natasha se apresuró a detener su acción y abrió la página de puntos. Los puntos obtenidos indicaban claramente la fuente de sus puntos. La razón principal era la muñeca Annabelle que estaba contenida. Los puntos dados por el recién llegado no eran tan pequeños como en ese momento. Aunque no conozco el valor específico de los puntos, Natasha también adivina que usar puntos para chatear definitivamente es un negocio que genera pérdidas. Pensando en esto, Natasha abrió la interfaz de canje, que mostraba los elementos comunes que puede canjear con su permiso. Entre ellos, hay una Natasha que realmente quiere comprar, y ese es el medicamento de prueba de compatibilidad ocupacional. Abra los subíndices y podrá ver medicamentos similares más detallados. Sin embargo, Natasha se mostró reacia a pagar el flete. Sin el aporte de energía, el consumo de los artículos que pasan por la marca Ouroboros sería suficiente para que Natasha comprara otra botella. El pequeño mago de túnica azul te transmite objetos, ¿lo aceptas? Natasha, que dudaba en la interfaz de redención, hizo clic en aceptar sin decirle una palabra. En el segundo siguiente, una cuenta de vidrio azul y un trozo de papel cayeron en las manos de Natasha. No uses puntos para comunicarte, pérdida de sangre. Esta es la cristalización de maná que hice, no seas reacio a usarlo. En su estado natural, la energía en tres horas escapará, esperando tu respuesta, Fina. Fina era tan cariñosa, Natasha estaba un poco conmovida después de una larga ausencia. Después de presionar el cristal de maná en la marca, Natasha entró en un estado de comunicación. Fina. ¿Estás libre ahora? Quiero pedirte un favor. Natasha. Tengo tiempo, ¿qué debo hacer? Fina. Bueno, ¿es conveniente salir a hablar? No hay mucho maná en la cristalización del maná, y se estima que no podremos comunicarnos. Natasha. Sí, ¿dónde puedo encontrarte? Fina. Stark Industrial Building, la sede, ¿puedes decirme allí? Natasha. No hay problema. Después de unas breves charlas, Natasha descubrió que el cristal de maná era medio transparente y realmente inútil. Quería usar Skype para contactarla un poco, pero se estima que Fina no tiene una cuenta. Poco después de The Harshell, Natasha llegó a la sede del edificio industrial Stark, que es un edificio icónico en Nueva York. Después de observar durante mucho tiempo, Natasha envió un mensaje sin encontrar la figura de Fina. Después de medio minuto, Natasha fue a un lugar escondido y desapareció directamente de las instrucciones de Fina. Varios satélites fuera de la Tierra también perdieron el control de la ubicación de Natasha. Después de una sensación de ingravidez, Natasha se encontró en un edificio con un estilo de decoración un poco como el del siglo pasado. Bienvenida a ti Fina esperando allí le dio a Natasha un gran abrazo. Bueno, ¿dónde está este lugar? Preguntó Natasha mientras miraba a su alrededor. Esta es la residencia temporal que mi maestra me contactó. Viene con una matriz de teletransportación de punto fijo, sin cargo, y mi habitación está justo al lado, dijo Fina y llevó a Natasha a su habitación. Después de llegar a la habitación, Natasha sacó el cristal de maná completamente transparente, digamos que la energía utilizada para enviar dos mensajes es demasiada, está vacía de una vez. Fina se acarició el cabello con vergüenza, en realidad, mis habilidades no son lo suficientemente buenas, la condensación de maná es demasiado pobre y la mayor parte de la energía se difunde en el aire al presionar, pero para ser honesta, debes darte prisa y aprender un ejercicio. De lo contrario será demasiado restrictivo. Método GOM. Solo vi la prueba de calificación en la interfaz de canje, pero no vi ningún método GOM, o, primero tienes que probar tus calificaciones y luego actualizar los ejercicios correspondientes para las calificaciones calificadas. Pero no es ansioso. El medicamento en el marcador está demasiado oscuro. Espera a que vea si puedo comprarle un frasco a mi maestro. Se puede ganar la mitad de los puntos. Natasha asintió para expresar comprensión. Siempre es correcto escuchar a profesionales en este aspecto. Natasha no cree que Fina se engañe a sí misma en este asunto. Después de todo, todavía tendrá que cooperar en el futuro. Este punto rompe la relación y no sucederá. Y Natasha siente que Fina es un poco como una buena estudiante en la universidad, la más honesta. Chapter 35. Elm Street. Por cierto, he estado hablando de mí durante mucho tiempo, ¿no tienes algo para pedirme ayuda? ¿Qué es? Preguntó Natasha con entusiasmo. Bueno, eso es todo, no eres un agente de Shiel, aunque no sé qué agencia si... Natasha asintió, Shiel todavía tiene algo que ver con la recopilación de información. Acabo de recibir una tarea de investigación, pero he seguido al maestro antes y no he estado en el mundo de la superficie, así que, ¿has oído hablar de Elm Street? Dijo Fina y escribió Elm Street. Elm Street. Natasha buscó el nombre en su mente, luego negó con la cabeza, no he oído hablar de él. ¿Alguna otra información? No hay nada especial. La misión solo muestra que hay un aura desconocida envuelta en el cielo sobre Elm Street. Es posible que algún tipo de fuerza maligna haya descendido sobre esta calle. Fina leyó el mensaje que había recibido. Está bien, revisaré los archivos relevantes cuando regrese para ver qué pasó allí, y puedo encontrar algunas pistas, dijo Natasha con confianza. Muchas gracias. En realidad, esta tarea no se me debe encomendar. Sin embargo, mi maestro dijo que se han producido algunos cambios en el mundo. Muchos investigadores se han reunido en otra tarea, y no hay mano de obra disponible, por lo que nuevos los talentos se encontrarán de repente asignados a la tarea, agregó Fina. HMM, ¿entonces por qué no lo hice? Preguntó Natasha, preguntándose si fue discriminada o rechazada de manera invisible. Tal vez sea porque no eres un profesional, muchas tareas que necesitan ser investigadas no son algo que la gente común pueda hacer, y las pistas no son descubiertas por la gente común, por lo que surge esta situación embarazosa. Fina explicó. Tú no preocúpate, incluso si el profesor no tiene tiempo para hacer pociones, te ayudaré cuando avance para convertirme en un mago oficial. Natasha asintió. La persona frente a ella es su amiga más valiosa ahora. No importa si puede recibir la medicina a un precio con descuento, ella venderá su afecto personal. Más de una hora después, después de charlar con Fina sobre algunas cosas, Natasha regresó rápidamente a Shiel, y luego arrestó al hombre fuerte de colesón sin decirle una palabra, y lo revisaron juntos en el sistema interno información sobre Elbe Street. Natasha, encontré un problema, ven y echa un vistazo, le gritó colesón a Natasha, y ajustó la página en la computadora al máximo. En la computadora hay un informe de caso reciente sobre Elbe Street. Hace más de un mes, tres personas murieron repentinamente en este pequeño lugar. La causa de la muerte es totalmente desconocida, y las tres personas tienen episodios de riqueza repentina en sus familias. De repente se está haciendo rico, se desconoce la causa de la muerte, aquí hay un problema, dijo Natasha con mucha seguridad. Oye, veo la ubicación, Elbe Street. Se hizo una llamada telefónica desde el interior de Shiel. Antes de que se revisaran los archivos del lado de Natasha, la información relevante se filtró directamente y más de una de las partes se enteró de la noticia. El ejército de los E. U. La unidad hidrooculta y el equipo de respuesta rápida sobrenatural de E. U. Enviaron equipos a la ciudad remota. Al mismo tiempo, la expresión de Yan Kiu en casa es bastante impotente. Ahora siente que el escenario que estableció para Fina es demasiado, demasiado tonto y dulce. Tomó la iniciativa de buscar la ayuda de Natasha, que pensó al respecto y cuando tomó esta decisión, Fina debería ser consciente del problema de la fuga de información, pero por su actuación, no había pensado en ello en absoluto. Esta persona ahora está en su habitación mientras espera la respuesta de Natasha mientras estudia el modelo de hechizo en su mano, eligiendo el modelo de hechizo que se usará al atravesar el nivel de aprendiz. En realidad, no sucede nada en Elm Street, pero la concentración de energía negativa es un poco alta. La razón puede ser la acumulación normal de energía mundial cuando el mundo está activo. Fina solo necesita ir allí y enviar un informe relacionado. Fina complicó un asunto tan simple. Además, dado que se preveía que otro personal intervendría en este asunto, Yan Kiu ya no estaba preparado para mantener su idea original. ¿No quieren esas personas usar este incidente para ponerse en contacto con el evento sobrenatural? Entonces Yan Kiu satisfará su deseo. De todos modos, existe una acumulación excesiva de energía negativa allí, y la dificultad de desarrollar productos de energía negativa relacionados es bastante baja. Unas horas más tarde, en Elm Street, un hombre con chaqueta negra miró atentamente a su alrededor y, tras asegurarse de que nadie le prestaba atención, entró en el metro por una entrada oculta. Cadar, ¿cómo está la situación? Preguntó un hombre en el sótano con un pañuelo en la cabeza y un abrigo de flores. Amanda, la situación no es muy buena. Puede que haya que suspender el operativo. La comisaría recibió dos llamadas, ambas órdenes de autoridades superiores, para preparar a todo el personal de Elm Street. Vendrán y lo trasladarán. De inmediato. Además, no se permite que todos los agentes de policía abandonen sus puestos y esperen órdenes. El tono de cadar era muy pesado, sus ojos seguían rodando cuando hablaba y no sabía lo que estaba pensando. Se rompió. Amanda lo golpeó sobre la mesa. No, no puedes parar. Los bienes permanecen aquí por un segundo extra y existe el peligro de un segundo extra. Además, el jefe está presionando con fuerza, y hay una escasez de bienes allí. ¿Qué puedes hacer? No quieres enviar mercancías abiertamente durante el día, y el subdirector me dio alguna información. Esta vez la cantidad de personas que buscan fallas en la ciudad no es pequeña, y sus identidades parecen para no ser pequeño. Tan pronto como Cadar se sentó sobre sus caderas, se quitó el abrigo, dejando al descubierto el uniforme de policía en el interior. No te encargaste de la última vez. Amanda enfrentó enojada a Cadar. ¿Cómo limpiar? El archivo y el informe indicaban claramente que se desconoce la causa de la muerte. Este ya es el límite. Este lugar no es grande. Con tanta gente, el chivo expiatorio será expuesto más rápido. Nunca puedes esperarme. Morir. Solo borra la situación. Tengo esa habilidad y ya soy el jefe. Cadar no estaba demasiado enojado, miró a Amanda, y ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Estoy tomando un riesgo tan grande, ¿dónde está el dinero esta vez? Joder, te lo dije. Solo cuando los productos se agoten tendrás dinero. Ahora tienes que detenerte después de un tercio de la caminata, ¿todavía me dices? Gritó Amanda. Eso significa que hay materiales de insonorización alrededor del sótano, de lo contrario sería escuchado al 100% por los transeúntes. Blame. No quieren esos tres que venden los productos pagar más por cada producto. Cadar dio unas palmaritas en la mesa de forma imponente, no pequeña. Los dos se miraron el uno al otro durante un minuto. Olvídalo, no puedo decirte este tipo. De ahora en adelante, no te vayas de aquí. Tengo que volver al juego. Si no apareces por mucho tiempo, despertarás sospechas. Avisarle si tengo alguna noticia. Dijo Cadar, cambiándose a un abrigo de otro color, y salió del sótano por el paso subterráneo. Chapter 36. Contente digo, este asunto está dentro de nuestra jurisdicción, rápidamente me muestras por dónde ir y venir. Lo siento, tenemos una tarea y no tienes derecho a ordenarnos. En la sala de conferencias de la comisaría de Elm Street, el capitán de la Fuerza de Reacción Rápida Sobrenatural mira fijamente al personal militar frente a él y grita. ¿Qué tarea necesitas para venir a este lugar? Buda apretó los dientes y dijo, este grupo de personas lo enfureció con su apariencia confiada. ¿Respaldo sólido? Lo siento, secretos militares, si quieren saberlo recuerden pedirle a su superior que le envíe una carta al general Ross para recibir una nota, y luego hacer una cita con mi gente. En ese momento, les contaré la información específica de la misión. Hablando de disgusto, dejó la taza, había saliva de la otra parte en ella. Inmediatamente después, Dess se puso de pie, puso el sombrero en la mesa en su cabeza, se detuvo cuando caminó hacia la puerta y miró a Buda, lo siento, olvide algo, deberías ahora ni siquiera sé quién es mi superior. Es, colmillo, colmillo, es tan divertido. Buda apretó el puño y no dijo una palabra, lo que la otra parte dijo era la verdad y no pudo refutarlo. Después de salir de la estación de policía, desmiró hacia el segundo piso, como si pudiera ver los ojos involuntarios de Buda a través de la pared. Joven, siendo un jefe interino realmente pensó que era tan bueno. Cuando el juego político termine, él será el capitán. A menos que pueda lograr resultados increíbles en este corto periodo de tiempo, pero ¿cómo es posible? Desmiró a los soldados de élite que estaban a su lado y a la policía local rodeada de soldados. Los policías experimentados habían sido detenidos por él. El resto eran buñuelos viejos o recién llegados. Incluso el jefe de la policía estaba con ellos. Es un lado. Cheque. Gudana puede detectar un fantasma. Guda, en el segundo piso, se tomó un momento para calmar su estado de ánimo, abrió la puerta de la sala de reuniones y los hombres que estaban afuera de la puerta se inclinaron. Capitán, solo queda uno llamado Kadar que tiene más horas de trabajo, susurró el miembro del equipo. ¿Qué grupo de personas nos dejó con alguien? Se burló Guda. Uh, no, Kadar es una persona famosa que no trabaja duro, y es el mismo que el subdirector aquí, así que lo dejaron, explicó el miembro del equipo. Punto 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 Guda respirando, la información siempre está completa, ¿verdad? Completo está completo, pero esas personas se llevaron los archivos originales en papel, continuó el miembro del equipo. Guda estaba completamente sin palabras. Miró a los miembros de su equipo y salió rápidamente. No quería quedarse en este lugar ni un segundo. Estaba demasiado agraviado. ¿Qué pasa? Pero cuando caminó hacia la puerta, Guda todavía tomó a Kadar con mucha honestidad. Kadar se sentó en el asiento trasero del auto con honestidad, sin atreverse a moverse más. También investiga el caso, la persona que tiene el mayor problema aquí es el mismo. Al mismo tiempo, también recordó a su cuñado, quien era el subjefe de la policía. La identidad de la persona que vino esta vez también te ha sido informada, y no puedes ocultar esas cosas. Encuentra una relación y te liberaré pronto bajo fianza. Mi buen cuñado, soy un contrabandista, pero no puedo hablar de contrabando de cosas. Kadar se rascó el cabello con irritación. Oye, ¿qué te pasa? Kadar recuperó sus sentidos y descubrió que Guda lo estaba mirando. Está bien, está bien, la boca de Kadar se movió dos veces, y dijo algo superficial. Salga del coche si no pasa nada. Vamos a comprobar desde aquí. Guda sacó a Kadar directamente del coche. Fuera de la puerta del coche, el corazón de Kadar está apretado de nuevo, su sótano secreto no está lejos de este lugar. Esta área es el área de la que eres responsable. Debes estar familiarizado con ella. ¿Qué personal sospechoso hay? Preguntó Guda. No quiere nada más ahora, quiere adelantarse al personal militar para dejar las cosas claras. Uh, hay algunos drogadictos cerca, Kadar se arrepintió después de decir eso. Empieza con esta gente. Llévame allí. Guda le dio una palmada en el hombro a Kadar, cuando las cosas estén terminadas perfectamente, te daré crédito y conseguiré que te asciendan. Kadar asintió con impotencia, sus requisitos psicológicos actuales no son altos, solo quiere vivir. Guda caminaba con el viento, la mano de obra que trajo esta vez era menor que la militar, el equipo era peor que el militar y la calidad del personal no era buena, por lo que solo podía usar es de forma de probar suerte. Cuando llegó, pensó en ello. Las tres personas que de repente se hicieron ricas pero que aún se quedaron en la remota ciudad hablan por sí mismas. Los medios para hacerlos ricos definitivamente no son legales, y si pueden hacerlo en poco tiempo, la primera reacción de Guda es el tráfico de drogas. Dio la casualidad de que Kadar abrió la boca para ser un personaje de adicto a las drogas. Aquí los militares y Guda están investigando a todo ritmo pero lo que no saben es que un pequeño grupo de agentes también ha llegado cerca de Elm Street. Informe, la gente de Ross y el ejército recién establecido han llegado. Han dividido a toda la policía y están investigando, informó el agente a su capitán. El acosador fue enviado. Preguntó el capitán Hidra. Todos son agentes antiguos con gran experiencia. No serán fáciles de detectar. Sin embargo, capitán, solo recopilamos información de omisión de segunda mano. ¿Será demasiado pasivo? Preguntó el miembro del equipo. ¿Pasivo? ¿Crees que estás aquí para investigar? El capitán Hidra miró a sus subordinados, luego se volvió para mirar a los otros agentes que esperaban órdenes. En grupos, tendidos en una emboscada en el camino para irse. Solo hay una regla, no te pierdas una. Siempre que alguien se vaya, incluso si está inactivo, será controlado por mí. Si no puede ser controlado, será asesinado, y el cadáver y todos los artículos serán transportados. Sí. Los agentes actuaron inmediatamente en las agrupaciones habituales. Los líderes son líderes, siempre y cuando matemos a todos, lo que sea que encuentren será nuestro, de una buena manera. Pensó el jefe del equipo de francotiradores mientras llevaba a su propia gente a mirar el cruce de llaves. No tienen que acatar el entendimiento tácito entre los militares y los políticos reales, por lo que esta vez vino suficiente gente. De hecho, todos pueden confiar en la cantidad de personas para matar a todas esas personas, y luego bloquear toda la calle Elmi y controlarlas directamente. Es una pena, Hidra no es apta para caminar bajo el sol en este momento, pero ese día no estará muy lejos. Chapter 37. Freddy y Sere. ¿Todos los fumadores normales? ¿Ningún distribuidor? Gritó Guda a los miembros de su equipo, y arrojó los archivos de censura en sus manos directamente sobre la mesa. Después de investigar durante una tarde, no hubo pistas útiles. Los bienes de estos tipos fueron tomados de comerciantes en otras ciudades y no tenían nada que ver con esta ciudad en absoluto. Kadar suspiró aliviado. No estaban vendiendo al por menor. Fueron al por mayor. ¿Quién llevaría productos a granel en su propio nido? Esto no es México, los traficantes no solo pueden ser rectos, incluso pueden postularse para el líder supremo del país. Sin embargo, la situación actual todavía no es muy buena para Kadar. Las dos partes que vinieron ya están mentalmente preparadas para no irse si no pueden encontrar nada. Bajo una búsqueda a tan gran escala, se descubrió que el sótano era solo un asunto de tiempo. Ahora, hay dos cosas que Kadar debe resolver. La primera es lidiar con la acumulación de bienes. La segunda es lidiar con todas las personas que están al tanto. Mientras estos dos problemas se resuelvan, el caso será muy serio. Es difícil encontrar su cabeza. Puedo pensar en ello, Kadar no tiene idea de cómo resolver ninguno de los problemas. Desde que se lo llevó este grupo, al menos un miembro del equipo lo ha seguido, y es imposible para él siquiera decirle una palabra. También hay un asunto más urgente en el corazón de Kadar. La investigación es tan grande que los bebés de todo el pueblo que pueden no haber sido destetados lo saben. Amanda en el sótano debe haberlo notado también. En este caso siguiente, si yo no he contactado a Amanda durante mucho tiempo, Kadar no sabe qué hará ese tipo. Una vez que Amanda esté expuesta, las cosas estarán completamente fuera de control. Mientras Kadar piense en lo que le sucedió más tarde, el miedo en su corazón es como olas en el mar, ola tras ola. 1, 2, Freddy vendrá a ti, la lúgubre canción infantil de repente sonó en los oídos de Kadar, quien levantó la cabeza bruscamente, pero no encontró a nadie cantando, al contrario, la oficina actual es muy tranquila, nadie charla, nadie habla. 3, 4, cierra la puerta, la canción infantil todavía continúa. Kadar sintió que su corazón comenzaba a dar un vuelco al ritmo de la canción infantil. Se aferró a su ropa con fuerza, temiendo pero sin atreverse a gritar. 5, 6, cúbrete la cara, con un chasquido, Kadar se incorporó de la silla y todos a su alrededor lo miraron debido a este movimiento brusco. 7, 8, la respiración se detendrá, Kadar respiró hondo y levantó la mano, disculpe, estoy un poco cansado, ¿puedo tomarme un descanso primero? Buda frunció el ceño y miró a este tipo. No hizo nada. ¿Por qué de repente se cansó? ¿Vas a pescar de nuevo? No, esta mirada no es del todo correcta. Hablando de eso, esta persona parece estar muy nerviosa hoy, tú, llévalo al salón para que se tome un descanso. Buda señaló casualmente a uno de los miembros del equipo y dijo. Después de que Kadar se fue, Buda se llevó su poderosa mano a su costado y le susurró al oído. Ve y revisa este Kadar, cállate, no dejes que otras personas lo sepan, especialmente la policía. Las personas en el juego y los que han sexo. Su subordinado asintió, expresando comprensión. Buda se golpeó los nudillos con los dedos. Tenía el presentimiento de que Kadar podría ser una persona importante en su contraataque Jedi esta vez. Cuanto más esta vez, más cuidadoso y más cuidadoso. Una vez que se filtre la información, puede garantizar a ese grupo definitivamente vendrá directamente a agarrar a alguien, de todos modos, ahora que la persona está en sus propias manos, no puede correr, puede revisarlo lentamente. En el salón, Kadar escondió su cuerpo en la colcha, estaba tan asustado que no quería quedarse más frente a Budak. Metiendo la cabeza en la colcha, Kadar es como un avestruz. Mientras no lo mire, nadie lo estará mirando, y la canción no volverá a sonar en sus oídos después de que salga de la oficina. Se sintió que su elección fue la correcta. Después de unos minutos, cuando el estado de ánimo se calmó, Kadar se sintió un poco somnoliento y estuvo tenso durante todo el día. Cuando me quedo dormido, la almohada está debajo de mi cabeza, así que puedo dormir un rato, después de que Kadar se dijo algo a sí mismo en su corazón, cerró los ojos, su respiración lentamente se hizo más larga y suave, y se quedó dormido. Después de observar desde la perspectiva de Dios que algunos de los personajes objetivo que eligió estaban durmiendo, Yankee huchasqueó los dedos ligeramente y comenzó la séptima evolución del guión. Duerme bien, el fantasma Freddy está aquí. Kadar frunció el ceño. Después de unos segundos, abrió los ojos un poco irritado. ¿De dónde venía el ruido de quedarse dormido? Kadar, que estaba tratando de encontrar la fuente del ruido, de repente se dio cuenta de que ya no estaba en el salón, y en un oscuro edificio subterráneo, una extraña tubería de agua le atravesó la cabeza y el agua goteaba por el hueco del agua. La pipa cayó al suelo y envió sus oídos. Voz lateral. ¿Dónde está esto? Kadar se levantó de la cama, la cama debajo de él estaba completamente fuera de lugar con el entorno circundante, y se veía muy abrupta. ¿Estoy soñando? Kadar pisó el suelo, sintiendo un poco de aleteo, a diferencia del mundo real darada, el sonido de zapatos de cuero pisando el suelo se transmitió a los oídos de Kadar. Levantó la cabeza para mirar el lugar oscuro, donde había una tenue sombra destellando, y cuando la gente caminaba hacia el lugar iluminado, el corazón de Kadar latía ferozmente y luego se calmaba de nuevo. ¿Puedo verte en mis sueños? Parece que debería persuadirlo para que te mate más tarde, dijo Kadar. Así es, las tres personas que estaban frente a él eran exactamente las tres personas que habían sido asesinadas por Amanda. La primera persona miró a Kadar y sonrió, extendió la mano y le quitó la cabeza y la colocó sobre su pecho. El rostro de su cabeza estaba tranquilo y su boca se abrió lentamente, uno, dos, Freddy vendrá a buscarte. El sonido de la boca de la persona era completamente inconsistente con la apariencia de la persona, era el sonido de un niño cantando canciones de cuna. Click, se quitó la segunda cabeza, tres, cuatro, cierra la puerta, el tercero fue eliminado, cinco, seis, cúbrete la cara, Kadar ya estaba conmocionado, incluso la escena de su sueño era lo suficientemente impactante. Inconscientemente comenzó a retroceder, hasta que su pantorrilla tocó la cama detrás de él, se sentó en la cama como un todo, y los tres hombres sin cabeza frente a él siguieron acercándose. —¡No vengas, no vengas! —gritó Kadar débilmente. En ese momento, Kadar sintió que un rostro aparecía junto a su hombro. No lo vio, pero claramente podía sentir ese rostro, e incluso podía saber que el rostro de la otra persona había sido quemado en las llamas. Feo aterrador. Cuando Kadar quiso escapar, una garra de hierro se estiró desde atrás y lo presionó firmemente en su lugar. Luego, la cabeza junto a sus hombros cantó con voz ronca. 7, 8, ¿la respiración se detendrá? Chapter 38. Imposible de act. Solicite todo tipo de soporte, lo recomendaré de inmediato. Si puede avanzar a la siguiente ronda de recomendaciones depende de su ayuda. Cualquier soporte está bien, incluso un ticket de recomendación, muchas gracias. Al escuchar la canción infantil en su oído, Kadar comenzó a luchar frenéticamente, pero descubrió que la persona detrás de él parecía tener la mayor fuerza del mundo, y fácilmente lo presionó en la cama con una mano, completamente incapaz de escapar. Mientras sus manos y pies se agitaban, Kadar notó que algo había sido derribado por sus acciones, lo miró intencionalmente y se sintió aterrorizado. La cama original muy normal se ha convertido en una pila de polvo blanco. No hay necesidad de mirarla. Kadar puede estar seguro de que esto es lo que vendió. Estos bienes fluyen desde este pequeño pueblo a varias ciudades grandes cercanas, y finalmente ingresan a las manos de los fumadores después de ser adulterados para reducir la pureza. Y con el color actual, Kadar puede estar seguro de que se trata de bienes no adulterados. La pureza da miedo. Pórtete bien, niños, tío te da la cena, Freddy sonrió y tomó un puñado de drogas y se lo puso frente a Kadar. Clic, Kadar escuchó un ruido anormal de su barbilla y abrió la boca incontrolablemente. Come rápido, tengo muchos aquí, suficientes para llenarte. Murmuró Freddy como si hablara, y al mismo tiempo metió el polvo directamente en la boca de Kadar. Kadar nunca sintió que su boca pudiera apretar tantas cosas a la vez, y la velocidad de Freddy excedió por completo la velocidad de su deglución. El polvo en su boca se volvió cada vez más, tanto que las mejillas de Kadar se rasgaron directamente. Oh achiachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach —¿Estoy sin aliento? —Solo comí mucho, es una lástima —murmuró Freddy como un actor en la llamada de la cortina, saltando hacia la oscuridad junto a él. En el mundo real, decenas de minutos después, cuando el personal de vigilancia descubrió que algo andaba mal y quitó la colcha, descubrió que Kadar no sabía cuándo hacía frío y murió de una manera espantosa. Después de descubrir esta situación, los supervisores llamaron a Buda sin decirle una palabra. —¿Fallecido? ¿Fallecido? Buda miró el cadáver con increíbles pensamientos resonando en su mente. Acababa de encontrar una pista para adelantar en una curva, pero la persona clave murió. Al ver la expresión extremadamente fea en el rostro de Buda, el personal de vigilancia entró en pánico, Capitán, murió de una sobredosis de drogas y no tengo ninguna droga en mi cuerpo. —¿Sobredosis? ¿Cuánto puede ser? —dijo Buda con frialdad. Llevaron a cabo un registro corporal simple en Kadar, y no se encontró nada durante el registro corporal. Entonces, ¿cómo podría Kadar esconder una gran cantidad de drogas? Número muy exagerado. El oficial de autopsias del equipo se levantó del cadáver y dijo. Además, la pureza de la droga es extremadamente alta. Según la apariencia de su cadáver, estimo que comió más de un kilogramo en al menos a la vez. Hablando de las manos del personal de autopsia, hicieron gestos, además, su mandíbula se ha roto y los músculos de su cara están severamente desgarrados. Creo que el asesino primero se rompió directamente la mandíbula con algún tipo de herramienta para hacer su boca. Incapaz de cerrarlo, y luego le metió una gran cantidad de drogas en la boca a la fuerza para obligarlo a comerlo, solo... ¿Solo qué? —preguntó Buda en voz alta. Es solo que si este es el caso, esta persona debería morir por asfixia, y no encontré drogas residuales en su garganta o traquea. Incluso si el asesino se limpiara después del incidente, sería imposible sin cortarse la garganta. Esos lugares fueron limpiados tan limpio, pero por la apariencia del cadáver, realmente murió así. Esto es simplemente un evento imposible, y la evidencia es fundamentalmente contradictoria. El personal de la autopsia estaba confundido. Fue adscrito temporalmente a la fuerza de respuesta sobrenatural. Después de más de diez años en el equipo original, nunca había visto un cadáver tan extraño. No tenía ni idea, y ni siquiera podía imaginar un cadáver. ¿Será el resultado después de la disección? ¿Estás seguro de que esto es un evento sobrenatural? Buda de repente se emocionó. El oficial de autopsias fue un poco inexplicable y vaciló. Si sobrenatural significa un método y una escena de asesinato imposibles, es cierto. Después de escuchar a la gente frente a él, Buda sonrió un poco incontrolablemente en su rostro. Genial, encontró una pista del evento sobrenatural. Aunque es una lástima que Kadar muriera, esta persona no vino del cielo después de todo, Kadar. Después de vivir en esta ciudad durante tanto tiempo, debe haber otras pistas e incluso información privilegiada. Un grupo, ahora vaya y traiga a las personas que tienen contacto directo con Kadar, incluido el subdirector. El segundo grupo trabajará con el tercer grupo para fortalecer la red de control de incendios circundante. El cuarto grupo, quiero saber si Kadar ha desconocido orígenes. Fondos, registren su casa en todos los sentidos. Todos, muévanse. Buda rápidamente emitió una orden. Cuando Buda se mudó, los militares ya habían recibido algunas noticias. La gente de ambos lados sabía en su corazón que el otro lado definitivamente dejaría que la gente mirara cerca de su equipo. El movimiento fue grande, 100%. 100 es para ser descubierto. Se descubrió que Gumi descubrió que Buda todavía jugaba un intervalo de tiempo, tomó un primer movimiento y capturó a todas las personas relevantes en su propio territorio. El único progreso lento fue el trabajo de búsqueda. Los militares continuaron interfiriendo, excepto en la apertura. Excepto para el tiroteo directo, básicamente hizo todo. La razón para no disparar también es muy simple. Los oponentes no son personas comunes que no tienen entre bastidores. Una vez que pelean, habrá demasiado ruido. Es fácil involucrar a los que están al mando detrás de escena. Quería renunciar, por lo que el comandante en la escena no se atrevió a dar la orden de disparar el primer tiro. El mestrid no se detiene en absoluto, y el interior de Shield no es mucho mejor. Natasha miró la lista que le dio Mick Fury al final de la reunión, y Khan bajó directamente. Como agente experimentada de unos 80 años, Natasha naturalmente sabía que era probable que se filtrara la información recopilada en Elm Street en la oficina. No, no es muy probable, que se filtraría al 100%. Lo sé, pero todavía lo hace porque quiere ir a pescar. Quiere ver cuántas personas a su alrededor no tienen claro otros poderes. Al mismo tiempo, también quiere saber cuánto valoran los forasteros este tipo de cosas, y por cierto, autoevalúa su propio valor. Pero el movimiento de la otra parte ha superado las expectativas de Natasha. Estas personas ya son descaradas y frenéticas. Al mismo tiempo, el número de personas ha aumentado tanto. Es concebible que la dificultad de la próxima tarea de investigación de FINA se convierta en un desafío. Hasta el punto de la imaginación, incluso la seguridad personal de FINA es difícil de garantizar durante la investigación. Originalmente era hacer un favor, pero ahora las cosas son así, tal vez se convierta en enemistad. Chapter 39. Morningstar Magebrad. Después de salir de la oficina de Nick Fury, Natasha duró por un tiempo y contactó a FINA directamente con los puntos. En este momento, no podía importarle las cosas antieconómicas. Así que aclare rápidamente el asunto y vea si puede aprovechar el desliz. Haga una ola de recuperación antes de llegar al punto en el que no se pueda tratar. Después de escuchar las palabras de Natasha, el buen humor de FINA debido a la mejora del modelo de hechizo desapareció repentinamente, ella y Natasha consideraron algo diferente. Tal vez sea la arrogancia de ser una profesional. Ella todavía no cree que las personas como los agentes se hagan mucho daño a sí misma. Lo que piensa ahora es que si hay espíritus malignos o demonios en Elm Town, esta gente se irá. Te se entregó a la boca de la otra parte por mí mismo. No. Esto equivale a jugar un juego loco para enviar gente al hermano mayor opuesto. Cuando esto se desarrolla, también juega un martillo. La ronda original de 5 quintos se convertirá en 10-0. No, tengo que apurarme. FINA pensó en comenzar a empacar sus propias cosas. Esta vez fue una operación en solitario. No planeaba llamar a Natasha. Eso sería demasiado peligroso para Natasha. En la mayoría de los casos, los profesionales tienen la responsabilidad de proteger a los demás. No profesionales, esta es su educación. Y la propia FINA no se queja demasiado de Natasha. En su mente, molesta a los demás para que la ayuden. Cuando la otra parte no se mete en problemas deliberadamente, las cosas que ambas partes no quieren ver no deben desecharse a voluntad. Esto no es razonable y no debería serlo. Antes de pasar por la estación de la Asociación Suprema de Magos para salir de un portal fijo, FINA dudó en enviar un mensaje de red mágica a su maestro, pidiéndole ayuda, pero también sabía que su maestro no estaba en una buena situación ahora, así que no lo hice. Tengo demasiadas esperanzas, todo depende de mí. Esta comunicación de la red mágica establecida por Guji llegó directamente a las manos de Yanqiu. Suspiró. Esta persona todavía es normal, sabiendo que cuando enfrenta la posibilidad de no poder lidiar con ella, es como un anciano que busca ayuda en lugar de tomar cuidar de su propio rostro. Ir a morir, sigue siendo un rescate. Si FINA realmente no dice nada sobre ir a Elm Town por sí misma, Yanqiu comenzará a considerar renunciar a esta persona. Otro planeta en la sexta órbita del guión comenzó a acelerarse en el universo pensante de Yanqiu. Este planeta es una imagen especular del séptimo guión. Debido a que el guión aún no ha evolucionado, el planeta sigue siendo una existencia relativamente ilusoria. Con la continua inversión de poder mental, otra figura importante en Script 7 comenzó a aparecer. Una figura no demasiado corpulenta se solidificó gradualmente frente a Yanqiu, Yanqiu se sentó estable y la concentración de poder mágico a su alrededor continuó aumentando. Con el poder del reloj de bolsillo, se construyó una enorme casa de relojes. Diez minutos más tarde, el maestro de FINA abrió los ojos frente a Yanqiu, luego bajó un poco la cabeza. El cabello disperso y esponjoso se deslizó de la parte superior de su cabeza con sus movimientos, revelando una quemadura fea. Además, la mitad derecha del mago hay horribles cicatrices en su cuerpo y le faltan dos dedos en la mano derecha. Mago quieran, me estás buscando, dijo Blase en voz baja, y pudo escuchar una fatiga muy obvia en su voz. —Braz, ¿cómo te sientes durante este tiempo? —dijo Yanqiu en voz baja. Blase se quedó en silencio. Recordó que su experiencia durante este período de tiempo estuvo llena de llamas. En cualquier caso, también era un magnífico mago estrella de la mañana. Durante este período de tiempo, se vio obligado a realizar esas tareas repetitivas en el taller de alquimia. Al igual que los trabajadores ordinarios. Pero cada vez que el fuego se precipitaba en su cerebro, Blase se calmaba rápidamente de nuevo. —¿Quién puede culparlo? —No es que sólo pueda culparme a mí mismo. Sin estar completamente preparado, realizó un experimento de hechizos de nivel súper peligroso en su torre de magos. Como resultado, hubo un problema con el hechizo, y la torre de magos fue destruida una vez que fue destruida, y las ciudades circundantes también se vieron gravemente afectadas. Afortunadamente, otros profesionales de los alrededores tomaron medidas a tiempo, y al final nadie murió, pero Blase causó grandes pérdidas económicas y de recursos a la ciudad. Él fue el responsable de esto. Al mismo tiempo, la Asociación de Maestros de la Torre del Reloj también persiguió sus operaciones peligrosas y operaciones ilegales. Bajo múltiples castigos, todos los activos de Blase fueron incautados, pero esos activos no fueron suficientes para cubrir la pérdida, porque la mayoría de los activos desaparecieron con su torre de magos. Para compensar por las víctimas y la pérdida de la ciudad, Blase fue asignado a una fábrica de alquimia de alto nivel para realizar un trabajo punitivo. La fuerza de su propio archimago junto con el título de mago estrella de la mañana hizo que la alquimia de alto nivel pociones que hizo extremadamente valiosas. Se espera que todas las pérdidas se cubran trabajando durante 5 a 10 años. Mirando a Blase, que había estado en silencio, Yang Kiu se levantó de su silla, el consejo de la Torre del Reloj me ha presentado una solicitud para privarte del título de mago estrella de la mañana. ¿Sabes esto? Blase siguió en silencio. El Morningstar Mage es un poco similar a los títulos de la Juventud Sobresaliente, el Río Yangtze y el Académico en el Mundo Real. Es un premio por su incansable modificación y mejora de varios hechizos de llamas durante tantos años. También está creando honores obtenidos después de varios modelos de hechizos nuevos de alto nivel. No se preocupe, no pase esta solicitud. Al escuchar esto, Blase finalmente reaccionó y levantó la cabeza. Este asunto no es solo tu responsabilidad. He visto el informe del experimento mágico enviado por ti. Tu nuevo hechizo experimental está inspirado en varias reacciones nucleares en el mundo de la superficie, pero el consejo la evaluación de la gente de su riesgo y el nivel es bastante diferente a los hechos. Un comentario experimental con un nivel de super riesgo sugiere fortalecer la protección. Esto es ridículo. En este sentido, su responsabilidad es irrefutable. Además, su accidente solo causó daños a la propiedad, no víctimas. Si esto es para privar a un mago del título honorífico, entonces todos los magos tendrán que esconderse fuera del planeta antes de realizar experimentos. Mago quieran, si no pasa nada, voy a trabajar, dijo Blase de repente. Sintió que fue castigado y no se quejó. ¿No son cinco años y diez años? Su esperanza de vida natural restante es de cien. Durante muchos años, esto no es nada. No te preocupes, mira este mensaje, dijo Yankee y envió la citación de Fina a Blase. Blase frunció el ceño después de verlo. Fue la primera persona en el mundo mágico en ver una bomba nuclear. También era miembro del grupo de personas que tenían una mejor comprensión del mundo superficial. Las acciones de Fina también le parecían estúpidas. Fina es el primer grupo de profesionales del plan en entrar en contacto con la gente común, y también es tu aprendiz. Quiero decir, tú vas allí. Por supuesto, no actúes a menos que sea necesario. Los jóvenes todavía tienen que experimentarlo por sí mismos, dijo Yankee. Blase asintió, hizo una reverencia y se preparó para irse. Durante el tiempo que fuiste castigado, dos maestros de Lunar Agenda y diez maestros de Morningstar escribieron juntos para defenderte, creyendo que la pena por privar el título de Morningstar era demasiado pesada, y entre ellos estaba el instructor de academia cobarde y rígido que habías calificado previamente, así que de ahora en adelante, calma tu temperamento. Blase hizo una pausa, las comisuras de su boca se crisparon y luego entró directamente en la formación de teletransportación. Chapter 40. Infiltrate de Tounofelm. A medida que pasaba el tiempo, la emoción en el corazón de Buda comenzó a convertirse en miedo. Debido a que las cosas se están descontrolando un poco, todos en la ciudad, incluidos los soldados que acaban de llegar por un día, obviamente sienten que su energía se consume más rápido que antes. Las personas se fatigan más y se adormecen más fácilmente, y mientras tengan sueño, incluso si inconscientemente cierran los ojos y duermen durante unos segundos, nunca se volverán a despertar. Aunque las personas que se quedaron dormidas no murieron en sólo una hora como Kadar, las inexplicables heridas en sus cuerpos llenaron a todos de presión mental. Incluso en medio de la noche, mientras esta situación continuaba, los militares y la fuerza de respuesta sobrenatural comenzaron a cooperar entre sí, con la esperanza de encontrar el problema lo antes posible. Después del acto de tirarse de las patas traseras, el poder de la cantidad de personas mostró por completo, y se descubrió directamente el pasaje del sótano que Kadar había tratado de ocultar con tanto esfuerzo. ¡Bum! Después de un fuerte ruido, los explosivos explotaron directamente en el pasillo. Cinco segundos después, los soldados de élite se apresuraron a través del corto pasillo y se estrellaron directamente contra la ubicación principal del sótano. Cuando abrió la puerta de una patada, un cadáver salió volando de detrás de la puerta, golpeó el suelo y rompió un poco de sangre con una viscosidad anormal. Limpieza. Se encontró una gran cantidad de drogas de alta pobreza y se encontró un cadáver. Dos horas antes de la hora estimada de muerte, la causa de la muerte fue una gran cantidad de drogas, que es básicamente la misma situación que en Kadar. No se encontraron otros pasajes secretos o personal, y no se encontraron otros pasajes secretos o personal. Otras condiciones anormales. Al escuchar el informe del soldado, Buda hizo un gesto con la mano. No está de humor para preocuparse por estas cosas ahora. A medida que pasa el tiempo, siente que se está cansando cada vez más. El tabaco está adormecido, el café y otros elementos refrescantes se beben, pero el efecto refrescante es cada vez peor. En este momento, los miembros de la fuerza de respuesta sobrenatural corrieron hacia ellos, y después de que dijeron algo en el oído de Buda, la expresión de Buda empeoró. Durante el tiempo que encontraron y atravesaron el sótano, tres personas más se metieron en problemas. Porque el sueño no se puede despertar. También hay un miembro de sus propias tropas. Buda y el personal militar se miraron, y pudieron ver la palabra retirarse de los ojos del otro, pero querían retirarse y el jefe superior no estaba de acuerdo. Cuando las horas de sueño seguían sucediendo, ya se habían puesto en contacto con sus superiores, pero estaban no en la escena. Es posible que los líderes que se preocupan por estas cosas no mueran por sí mismos, por lo que el orden no ha cambiado. Al mismo tiempo, fuera de la ciudad de Yuzu, también hubo un cierto grado de disturbios dentro de los agentes de Idara. Debido a que se mantuvieron a cierta distancia de la ciudad de Yuzu, su velocidad de recepción de información fue mucho más lenta y pudieron descansar normalmente en este. Todos los agentes son personal con determinadas posiciones en el equipo, y el coma de estas personas ha provocado cierta confusión en el mando del equipo. Al pie de una montaña ocupada por una hidra, Finna se movió de izquierda a de derecha con un ojo de perspicacia en su cabeza. Podía haber fluctuaciones anormales de energía sobre Elmtown y áreas cercanas, pero ¿qué representa esta fluctuación de energía? Nano podía juzgarlo por un tiempo. Además, hay reacciones de vida en los pastos y arboledas circundantes. No importa lo estúpida que sea Finna, ella sabe que las personas que se esconden en estos lugares no son buenas personas en este momento, y no se atreve a exponer su paradero a voluntad. ¿Dónde estás? La marca en la mano derecha de Finna envió de repente un mensaje, que era la pregunta de Natasha. Después de que Finna dudó por un momento, publicó su posición. No pasó mucho tiempo antes de que sintiera una reacción de vida detrás de ella. Después de que el ojo de la perspicacia giró en su dirección, las personas que estaban allí quedaron directamente expuestas al campo de visión de Finna. Natasha vino apurado. ¿Por qué estás aquí? Preguntó Feina en voz baja. Estoy aquí para ayudar, no ayudé, así que tengo que ayudarte a lidiar con eso, respondió Natasha brevemente, sus ojos buscando la ubicación del silbido secreto con la ayuda de unas gafas de visión nocturna. ¿Por qué hay tanta gente? Natasha estaba un poco perpleja. El número que podía ver ahora era casi el mismo que el de la lista que le dio Mikfuri. Es imposible que las dos tropas se queden fuera del pueblo, es poco probable. Ve rápido, puedo hacerlo yo mismo. Hay una alta probabilidad de que haya espíritus malignos aquí, y la concentración de energía negativa es demasiado alta. Si la descubre, no puedo cuidar de ti en esa vez. Fina tiró de la Natasha's Clothes Road. Aparte de cualquier otra cosa, ¿estás seguro de que puedes pasar de aquí al pueblo sin molestar a las personas que te rodean? Dijo Natasha. Puedo usar hechizos, Fina dijo que no tiene ninguna confianza en absoluto. No hay ningún hechizo general que sepa que sea particularmente adecuado para la situación actual, e incluso si lo hay, debe considerar el límite de maná. Alejar la cabeza. Deberías usar tu maná cuando sea crítico, dijo Natasha, tirando de Fina y comenzando a moverse hacia la ciudad. ¿Qué es un agente superior? Los mejores agentes son capaces de detectar y aprovechar la oportunidad que pasa. El seguimiento de Hydra es de hecho estricto hasta cierto nivel. Natasha no se atreve a decir que puede estar al 100%. No molestó a nadie pasar aquí, pero debido al sueño de Freddy, había algunas lagunas en el control de Hydra. Los dos no se movían rápido, pero el proceso fue bastante suave. Cuando llegaron al límite de Elm Town, Fina se detuvo de repente. La concentración en el frente se ha elevado a un nivel, y me siento un poco sin vida, y debe haber gente muerta adentro, dijo Fina muy afirmativamente. ¿Qué haces entonces? ¿Tu misión es suficiente aquí? Preguntó Natasha retóricamente. Fina dudó y confirmó que hubo bajas. Ahora se ha excedido el alcance de la tarea de investigación del recién llegado. De acuerdo con las reglas, puede irse de vez en cuando y luego volver a informar. Intentaré ponerme en contacto con otros investigadores, tal vez haya otros profesionales cerca, dijo Fina y operó el marcador, pero el pequeño mapa del marcador mostraba que sólo ella y Natasha eran las únicas que revelaron información. Las dos los profesionales no respondieron a la solicitud de soporte enviada en el canal investigador. Yanqiu. Hay seis investigadores en total, ¿quieres encontrar al tercero? Soñando, Fina se quedó en silencio por un rato esta vez. Cuando Natasha pensó que estaba en una situación, Fina abrió la boca, al menos debo entrar y ver. Con tanta gente extraña viniendo, ya no será así. Porque por el bien de los residentes originales aquí, no puedo irme. Te acompañaré. Esto también es un error en mi trabajo, dijo Natasha sin dudarlo. Fina no se negó esta vez, una es que es inútil ver a Natasha como ella para negarse, y la otra es que ella misma está un poco asustada ahora. Chapter 41. De Midi New Mare Freddy Después de que Fina entró en la ciudad, descubrió que el ambiente circundante era un poco más tranquilo y ni siquiera escuchó algunos insectos. Estos insectos agudos parecían haber sentido una crisis oculta y todos se escondieron. Fina bajó su cuerpo y el ojo de la perspicacia en su cabeza giró, observando la distribución de energía en la ciudad. Punto si podía encontrar el lugar con la energía negativa más fuerte, podría encontrar su objetivo en el camino. Natasha está protegiendo a Fina con un arma. Si viene un enemigo como un espíritu maligno, realmente no tiene forma de lidiar con él, pero si los agentes y soldados vienen, confía en que los encontrará la primera vez. Guy, incluso siempre que no haya demasiadas personas, puede resolverlas todas por sí misma. La la la, la la la, soy un poco experta en disección, y no espero que amanezca para diseccionar, Freddy en su sueño canareaba una canción infantil, y las garras de hierro perforaban, arrancaban, perforaban y tiraban con fuerza frente a él. Durante un tiempo, el corazón, el hígado, el bazo, los pulmones y los riñones volaron directamente en la habitación. Volando junto con estos órganos estaba un ex agente que quedó atrapado frente a Freddy por un cable y un miembro de la fuerza de reacción rápida sobrenatural. Sin embargo, la velocidad de las extremidades de este miembro del equipo continuó aumentando a medida que Freddy continuaba moviéndose. Se hizo más lento y pronto se convirtió en un pez muerto. Ah, está muerto, parece que mis habilidades no son perfectas, todavía necesito seguir practicando. Freddy levantó lentamente la cabeza y sonrió con crueldad. Varias personas que también estaban atadas frente a él luchaban con horror. Cada vez que estas personas luchaban, el cable se hundía bastante en sus cuerpos. Se siente como un animal atrapado en una trampa. No se preocupen, vengan uno por uno, les dejaré ver el progreso de mi técnica. Freddy caminó hacia el cordero para ser sacrificado frente a él y las garras de hierro cortaron levemente los rostros de estas personas y la sangre siguió a las garras de hierro y pequeñas gotas cayeron al suelo. Después de disfrutar del miedo a la presa y el poder que surgía en su cuerpo, Freddy miró los sueños superpuestos detrás de estas personas. Había más personas atrapadas allí. Estas personas no habían alcanzado el límite, por lo que no fueron capturados por Frie. Dee tomó solo y podrían proporcionar más miedo en sus sueños independientes. Mientras observaba, Freddy se sorprendió. Sintió que algo andaba mal en su territorio, como si una bestia entrara, y después de mirar la pequeña ciudad en el país de los sueños, Freddy usó el poder de reflejar para observar a Faye. Las fluctuaciones restantes del hechizo el camino de Naa hacia adelante vino del ojo perspicaz sobre su cabeza. Un, un pequeño mago, a estos magos realmente les gusta ser entrometidos, Freddy dijo que la cara aterradora mostraba una expresión de lástima, y agitó su garra de hierro y apareció al mismo tiempo. Después de todos los sueños controlados, empiece a acelerar la velocidad del miedo de la persona capturada. El miedo a la presa es el mejor alimento para Freddy. Aunque no sabe cómo de repente se convirtió en lo que es ahora, y cómo obtener estas habilidades especiales, instintivamente sabe cómo superarse a sí mismo. Y también saber quién es su mayor oponente. Cuando Freddy aceleró, la reacción más evidente fue la de los soldados que aún estaban investigando el caso en el pueblo, sintieron que su somnolencia aumentaba repentinamente. Con la fuerte presión psicológica, muchas personas cayeron directamente en sus sueños. Freddy estaba cosechando con entusiasmo el poder del miedo de estos recién llegados, y estaba acumulando poder para luchar contra los enemigos que se avecinaban. Aunque nunca ha luchado contra ningún mago, la memoria de Freddy ha descrito el poder de estos magos. Es un poder con el que es difícil luchar ahora, pero el desempeño de Fina es ligeramente diferente al del mago en su memoria. Una hora más tarde, Fina y Natasha llegaron a las afueras de la calle Yuzu en la ciudad de Yuzu. Los soldados ahora están por todas partes adentro. En sus rostros, pueden ver claramente las grandes palabras está ansioso. Además, Fina también vio que estas personas comenzaban a consumir muchos refrescos. Incluso vio a un soldado dormido con no más de cinco cigarrillos en la boca. Aún así, el soldado no se atrevió a sentarse. Corriendo constantemente en el medio de la calle. Papá, el soldado cayó al suelo repentinamente, y el cigarrillo en su boca lo atravesó en la cara, a pesar de esto, el soldado aún no se despertó. Los dos soldados en el borde de la carretera levantaron pesadamente a sus compañeros. Todos recibieron la noticia. Los soldados que se durmieron al principio han sufrido bajas. Ahora todos ven quedarse dormidos como un aviso de muerte, y todavía no hay ningún aviso. La razón de los desertores es que nadie puede estar seguro de que no se quedarán dormidos antes de salir de la ciudad. Natasha hizo una seña afina y siguió al soldado con ella. Después de determinar en qué casa había entrado el soldado, Natasha giró en la pared y subió a la casa en sólo unos segundos. Había un soldado sentado en el borde de la casa. Originalmente era uno de los puestos de observación dispuestos por los militares aquí, pero llegaron todo tipo de noticias desfavorables, por lo que ya no se atrevió a acostarse boca abajo. Fácil conciliar el sueño sin saberlo. Natasha caminó con cuidado detrás del soldado. Cuando quiso romper el cuello del soldado directamente, recordó que todavía estaba siguiendo a una fina muy decente, así que cambió la acción de matar a Aturdil y luego colocó suavemente al soldado sobre la plataforma del techo. La vista desde este punto era muy buena, y se pudo ver parte de la situación en el primer piso opuesto a través de la ventana. Uno, dos, tres, Natasha contó una por una, y por lo que podía ver había hasta ocho personas tiradas en el suelo. ¿Viste algo mal? Después de contar el número de personas, Natasha le susurró al oído a Fina. Tal vez sea una pesadilla, las fluctuaciones de energía en el aire parecen esconder algún tipo de hechizo que acelera el sueño, pero no puedo entenderlo por el momento, respondió Fina. Entonces retirámonos primero, Hatilde dijo a Natasha, bostezando de repente. Fina miró a Natasha solemnemente, ella también debería haberse visto afectada, no, para ser precisos, se vio afectada después de entrar en esta zona, pero su condición física era mucho más fuerte que la de otros soldados, muchos, así que sólo ahora se refleja. Natasha también se dio cuenta de esto. Sin mencionar que había dormido bien la noche anterior. Incluso si no lo hiciera, no podía tener sueño tan rápido. En el pasado, cuando los agentes estaban entrenando, no tenía un segundo durante diez días. Puede mantener su pensamiento claro incluso cuando se va a dormir, tan claro que puede pasar el interrogatorio de la Casa Roja. Retírate Fina apretó los dientes y dijo, aunque ahora hay muy poca información, es probable que Natasha tenga algo mal si se queda, lo cual no quiere ver. Natasha también asintió. Siempre ha insistido en la idea de retirarse. En cuanto a la pesadilla que se está gestando en este lugar, Natasha no lo cree. ¿Puede solicitar una limpieza de misiles tácticos a gran escala para solucionarlo? Ring novelas ligeras tu canal de novelas. En cuanto a las personas que estaban adentro, se terminó como si estuvieran muertas, y a ella no le importaba, y finalmente arrojó la olla sobre las cabezas de los terroristas, todo se resolvería. Chapter 42. Look down on the field by Godcult. Fina y Natasha querían retirarse, pero Freddy no quería que se fueran tan fácilmente ahora. El rápido crecimiento del poder lo hinchó un poco ahora, y después de observar a Fina desde múltiples perspectivas, Freddy sintió que el mago todavía era un hombre joven, nunca había experimentado nada al 100% y su fuerza no parecía ser muy buena. Mirada fuerte. ¿Qué sabor tiene el miedo al mago? Freddy percibe las fluctuaciones de Fina y sonríe cruelmente. Aunque decidió mantener a Fina en su guarida, Freddy fue muy cauteloso y no atacó a Fina directamente. Debido a que no tenía la plena confianza para llevar a Fina a su mundo de sueños, pero Natasha a su lado era diferente. En opinión de Freddy, Natasha era solo una persona común con un cuerpo anormalmente fuerte y una mentalidad dura. La resistencia de los profesionales con su propia energía y la gente común sin energía directamente controlable a los sueños de pesadilla es muy diferente, y esta brecha no se puede cubrir por mucho entrenamiento que se haga. Entonces, cuando Natasha estaba a punto de caer por la pared, las fluctuaciones de energía alrededor de su cuerpo de repente se volvieron violentas y bajo el impacto de esta energía, Natasha se sintió mareada. En este momento de mareo, Natasha se vio atraída directamente al mundo de los sueños, cuando se recuperó, el entorno ya se había convertido en una prisión oscura y oscura. ¿Fui reclutado? Natasha miró a su alrededor y escuchó un leve sonido ronco en sus oídos. HMM, fui reclutado. Natasha no mostró ningún miedo en absoluto, una escena así parecía asustarla, casi sin sentido. Luego, un grupo de personas que habían sido asesinadas por Natasha salieron de las sombras, entre ellas había estudiantes que compitieron con ella por el título de viuda negra en el mismo periodo. Estas personas, que sostenían varias armas en sus manos, parecían sombrías y marcharon juntas hacia Natasha. Natasha aflojó sus músculos y huesos, y un grupo de subordinados fueron derrotados. Como ella ha matado una vez, puede volver a matar. Realmente no sé qué es lo terrible a esta escena. Entonces, con esa canción infantil antigua utilizada como música de fondo, Natasha limpió a todos los chicos frente a él. Esto hace que Freddy se deprima un poco, no ha nacido en mucho tiempo, así como así. El primer tablero, los indicios ambientales, utiliza la oscuridad, el frío y otras emociones negativas para evocar el miedo en el corazón del objetivo. Los propios humanos tienen miedo a la oscuridad. Este es un rastro dejado en sus genes desde tantos años de evolución. Pero tal vez Natasha vivió demasiado y experimentó demasiado, o tal vez el suero inferior cambió los genes de Natasha. En resumen, no tenía la intención de tener miedo en absoluto. En el segundo tablero, la mayoría de los objetivos que Freddy ha metido en el sueño hasta ahora no son buenas personas, y tienen mucha sangre en sus manos. Cuando se enfrentan a los enemigos resucitados, este tipo de personas son propensas a las fluctuaciones emocionales. Y luego crear artificialmente una brecha en el poder de combate para provocar el miedo en el corazón del objetivo. Es una pena que los que murieron en manos de Natasha sean basura y no puedan vencer a Natasha con un arma en la mano. Ahora que Natasha ha movido su cuerpo, se siente confiada y emocionada. El tercer tablero es el juego de caza más simple. Freddy toma la iniciativa y se convierte en un enemigo contra el que el objetivo no puede luchar. Cuando la posición del objetivo cae ante la presa, el miedo aparece naturalmente. Pero ahora, Freddy reconoce que su aparición frente a Natasha no es muy útil. Si continúas haciéndolo, será una gran pérdida. Aunque otras personas compensarán la pérdida, Freddy está deprimido. Fuera del sueño, Fina miró a Natasha que estaba completamente dormida. Apretó los dientes y pisó fuerte. Su mano derecha se abrió y la hora azul se extendió desde su palma y envolvió el cuerpo de Natasha, confiando en ella para localizar a Fu después de Lady. Construyó el sueño, y luego apiló varias capas de defensa para sí misma, Fina entró directamente. En el sueño, Fina apareció de repente junto a Natasha, tomó una de sus manos y luego la sacó del sueño. Después de que la brillante luz mágica brillara, los dos aparecieron juntos en la ciudad. No está bien. Todavía en un sueño. Fina se sorprendió al sentir la señal de maná que había dejado en el Mestrit. Acababan de escapar del sueño profundo. Como una muñeca, Freddy superpuso los sueños individuales y colectivos juntos. No te apresures. Ven a la casa del anfitrión y vete sin verte. Esto va en contra de mi hospitalidad. La voz de Freddy venía de todas las direcciones, y al mismo tiempo su figura apareció en todas las direcciones. Una persona rodeó a Natasha y Fina, y el poder que surgió en el sueño también interrumpió el hechizo de escape de Fina. Fina se paró frente a Natasha, su mano derecha estirada y una versión engrosada del escudo de maná envolvió a las dos personas. Mano ardiente. Después de terminar la defensa, Fina agitó su mano derecha, y una llama turbulenta brotó de su mano, encendiendo directamente los edificios cercanos, pero la quema duró poco tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, la llama se extinguió por completo, dejando solo un rayo de humo verde. Yo yo yo, ¿es este el último tipo de sauna? Es mucho más cómodo que lo ordinario. Freddy seguía golpeando a Fina, haciendo palabras burlonas en su boca, y la garra de hierro en su mano también era errática. Listo para atacar bola de fuego de Lenzu. El círculo mágico frente a la mano derecha de Fina cambió rápidamente, y se dispararon una serie de bolas de fuego desde el centro del círculo, y le dispararon a Freddy, que estaba saltando horizontalmente. Cuando la bola de fuego explotó en el suelo, explotó pieza por pieza. Target Freddy no tiene ninguna lesión. En su sueño, llega con una técnica flash sin cede y de bajo consumo. Wow, ¿esta es la famosa técnica de la bola de fuego? ¿Eres miembro de la secta de la bola de fuego? Freddy apareció de repente junto a Fina, y las garras de hierro cortaron el escudo de hechizos, haciendo una ola de ondas. Natasha abrazó a Fina y se dio la vuelta. En el segundo siguiente, un contenedor cayó a su lugar original. Freddy bailó con garras de hierro un poco lamentablemente. Los dos son realmente difíciles de tratar. Natasha es la responsable. Observando los ataques especiales que rodean a la evolución de la defensa contra los sueños, Fina se encarga de la defensa de los dos y ejerce presión sobre Freddy. Mientras no haya problemas con la cooperación, personajes como Freddy con un poder de ataque directo débil quieren matarlos antes de que se agote el maná de Fina, la dificultad no es realmente baja. Mientras habla, Freddy esquiva la bola de fuego de nuevo y apareció al otro lado de Fina, o te dejaré salir, vuelve y aprende otros hechizos. ¿De qué sirve la bola de fuego? Antes de que cayeran sus palabras, una enorme bola de fuego salió disparada desde un lugar alto. El diámetro era docenas de veces más grande que el de Fina. El color de la superficie de la bola de fuego alcanzó incluso los 5000 grados decían. ¡Bum! Cuando esta bola de fuego explotó, este pedazo de tierra de los sueños comenzó a vibrar. Fina se acurrucó y volvió a engrosar el escudo de hechizos para evitar el impacto inminente, pero descubrió que la onda de choque y las llamas que se extendían después de la explosión de la bola de fuego gigante evitaban su propia pequeña área, como si estuviera contada. Es lo mismo. Chapter 43 The Mentorship Freddy, quien brilló para evitar la bola de fuego gigante, miró el área frente a él con un miedo persistente. Los edificios en el país de los sueños se evaporaron directamente por ese golpe. El poder de la bola de fuego y lo que Fina comenzó a emitir fue simplemente una diferencia. No hacer. Fina levantó levemente la cabeza y miró en una dirección. Solo conocía a una persona que podía controlar la técnica de piroblast con tanta precisión, pero esa persona no debería poder aparecer en este lugar. Todavía debería ser castigado en el taller de alquimia ahora. Natasha siguió la mirada de Fina y miró hacia un lado. Una figura apareció lentamente en el aire caliente. El hombre sostenía un bastón de forma extraña en la mano y vestía una túnica andrajosa. No sabía nada. A primera vista, la gente puede pensar que este es un vagabundo en lugar de un mago. Señor Blase. Exclamó Fina con sorpresa. Blase asintió con la cabeza a Fina, y luego miró a Freddy no muy lejos. La crisis no había llegado al momento en que disparó, pero las palabras de Freddy lo molestaron mucho. Recientemente, la ira se ha ido acumulando. Ahora, cuando finalmente se conoció a alguien que pudiera desahogarse, Blase nos molestó en esperar. Golpear al pequeño y hacer uno viejo. Freddy lamió la sangre de las garras de hierro, y el miedo exprimido en el profundo sueño único entró en su cuerpo a través del canal del sueño, y todo el sueño colectivo se estabilizó repentinamente. El viejo inmortal, deja que dejes de jugar con bolas de fuego, mírate quemarte, antes de que Freddy pudiera terminar de hablar, la bola de fuego gigante se estrelló. No hables de ética marcial. Bullín, ¿cómo puedes hacer algo antes de terminar de hablar? Freddy comenzó a estar exhausto y a destellar en sus sueños. Pyroblast, la versión avanzada de la técnica de la bola de fuego, utilizada en Blase sin pausa, y el nivel de su presión de poder mental permitieron a Blase juzgar a Freddy en todo momento. La ubicación después del destello, explotó y llamó una alegría. Después de golpear durante medio minuto, los ojos de Fina junto a ella eran cautelosos, demasiado dominantes, ella también quería hacerlo, pero su fuerza no se lo permitió. Natasha se escondió detrás de Fina. Si este mago que apareció de repente supiera que no había sido útil, no sería incinerado directamente por una bola de fuego, los sueños colectivos del tamaño de una ciudad fueron destruidos tres o cuatro veces en medio minuto, pero Freddy no se atrevió a continuar reparándolos. Sin la habilidad de destello de la bonificación del sueño, temía no ser capaz de aguantar. Por unos segundos, y el miedo acumulado por la extracción excesiva se han derrumbado muchos sueños personales profundos, y los atrapados dentro también han aparecido en sueños colectivos. Todos los que acababan de aparecer vieron el majestuoso Glace y se escondieron silenciosamente en un rincón, y nadie se atrevió a saltar. Bress suspiró un buen rato, sintiéndose más cómodo, sin preocuparse por la posible pérdida de activos, fue una alegría a explotar. Freddy también se detuvo y respiró unas cuantas veces, en su opinión, el maná de este mago debería estar casi consumido. Antes de que se pronunciaran las palabras burlonas, Freddy vio a Glace sosteniendo su bastón ligeramente en el aire. Un enorme círculo mágico cubrió directamente todo el sueño colectivo, el ancla espacial y la cerradura fue exitosa. A partir de ahora, en este lugar, la mayoría de los hechizos espaciales están prohibidos sin el permiso de Glace. Después de dejar que Freddy perdiera la capacidad de escapar, Glace levantó su bastón y el cielo en el mundo de los sueños de Elmtown comenzó a aparecer puntos de luz Ian, y cada punto de luz era una técnica pirotécnica de condensación. Esto es Glace. Uno de los mejores hechizos, Meteor Fierer Rain. Freddy miró esta escena y se llevó sus penas al estómago en estado de shock. Se alejó y corrió hacia Glace, listo para cortar la salida directamente. Cuando Natasa vio esto, estaba lista para dar un paso adelante para ayudar. Finn la detuvo, No te preocupes, esa pesadilla busca la muerte. Mi maestra era un caballero de nivel medio antes de convertirse en mala. ¿Caballero intermedio? Natasa miró a Glace, vio que Glace soltaba la mano que sostenía el bastón, luego golpeó la cola del bastón y apareció un estoque en su mano. Buen amigo, este bastón sigue siendo un elemento multifuncional. Después de trabajar en él durante mucho tiempo, la capa exterior también se puede utilizar como funda. Freddy también estaba aturdido, pero no pudo detener el auto, y se estrelló directamente contra la luz de la espada frente a Glace, y quedó varado en pedazos. En el segundo siguiente, el sueño de Elmtown se redujo en un círculo, y Freddy renació en el borde. Levantó la cabeza y miró hacia la lluvia de meteoritos lista para disparar. No puedes luchar cuerpo a cuerpo, y mucho menos a larga distancia, entonces solo puedes correr. Maestro. Atrapa vivo. Es caro contenerlo vivo. Gritó Fina. Glace se detuvo físicamente y afinó la trayectoria de la lluvia de fuego de meteoritos, estableciendo el objetivo principal en la Tierra de los Sueños, que derrotó directamente a esta pequeña Tierra de los Sueños en un momento, e incluso causó un ligero impacto en la red de la Tierra de los Sueños colectiva humana cercana. Después de dejar el sueño, Buda y Des restringieron apresuradamente a sus subordinados. Todos eran personas que presenciaron el poder de Glace y finalmente sobrevivieron al sueño, pero no querían morir por el más barato. Fina trotó hacia el costado del naufragio de Freddy, el marcador en su mano salió de la línea de contención y Freddy estaba contenido dentro del marcador. Fina, no seas demasiado codiciosa. Enfréntate al enemigo en el futuro y finalmente considera los beneficios que se pueden obtener, Glace caminó hacia Fina y le enseñó en voz baja. Antes de que pudiera terminar sus palabras, Fina se levantó de un salto y le mostró sus puntos a Glace, maestra. He ahorrado muchos puntos y puedo ayudarte. Paga la cuenta. He visto la descripción de los puntos. Un punto puede ser un montón de cristales de maná de alta pureza. Si vienes unas cuantas veces más, no tienes que quedarte en el taller de alquimia, maestro. El rostro de Fina se iluminó con una sonrisa. Sonríe, por cierto, maestra, ¿qué acabas de decir? Glace no sabe qué decir, ve la verdad en la adversidad. Estaba tan solo en el pasado, y alguien puede ayudarme cuando estoy en problemas. Puso su mano sobre la cabeza de Fina y tocó, el maestro no tiene prisa. El mago Kieran ya ha rechazado parte del castigo del consejo. Deberías usar estos puntos en el reino estable. Si no eres ascendido en la batalla, es fácil retroceder. Fina escuchó y se examinó a sí misma, Ah. Me han ascendido a maga oficial. Sí, te enviaré el modelo mágico de la reserva de elementos de llamas en miniatura más tarde. Puedes usar esto como la piedra angular de tu mago oficial. Si quieres usar otros géneros u otros modelos de hechizos de elementos, no puedo ayudarte. Glace dijo que lo más valioso que tenía ahora era el conocimiento en su mente. Creo que nuestra facción es bastante buena. Fina sonrió, luego recordó lo que había traído a Natasa, Maestra, este es mi amigo y miembro de la asociación Ouroboros, ¿no puedes ayudarme a hacer algunos medicamentos de prueba? Los medicamentos en el centro comercial son demasiado caros. Natasa estaba un poco nerviosa. No esperaba que Fina se detuviera de manera tan confiable. Glace la miró, luego sacó una docena de kits de prueba de su espacio personal y se los arrojó a Natasa, con algunas piezas pequeñas dentro. Son kits de prueba para todas las profesiones, suficientes para que los use Natasa. Vamos, Fina, me queda algo de tiempo libre, solo para describir el camino detrás de ti, dijo Glace, tomando la mano de Fina y el salto espacial directamente a la izquierda de aquí. Chapter 44. Yankee is getting stronger fast. Después de que Fina y Glace se fueron, Natasa fue rodeada directamente, y Guda, de si sus ojos estaban fijos en lo que estaba en la mano de Natasa. ¿Alguno de ustedes puede resistir una técnica de explosión inflamatoria? Natasa cerró la caja que contenía el agente de prueba y miró a los demás con una cara tranquila, ¿o no planea tratar con estos profesionales en el futuro? Hablando de esto, Guda se detuvo. De hecho, los dos magos en este momento no son como profesionales ordinarios, y los magos están bien conectados y son representantes de alto estatus en varias historias, Natasa y Fina la relación parece ser buena. Si les roban tan claramente, no son muy buenos para el desarrollo futuro. Por supuesto que no, todos somos decentes, pero este lugar es remoto y peligroso. Si estás dispuesto a separar dos tercios, podemos brindarte protección. Guda miró a Natasa y dijo, su tono es un indicio de amenaza en eso. No puedes hacerlo en la superficie, pero no puedes eliminar todos los carteles de identificación en secreto, este es su método habitual. Natasa sonrió levemente, no, cuídate. Su objetivo se ha cumplido, en el pueblo hay una alta probabilidad de que estas personas frente a ella no se hagan nada a sí misma. Según su propia experiencia, Natasa estimó que tendrían una emboscada fuera de la ciudad, y otro grupo de fuerzas ya había sido emboscado afuera. Este es un verdadero matón libre. Después del caos, la supuesta amenaza no existirá. NS. Al mismo tiempo, YanQ también estaba mirando la página de liquidación de Script7 en casa. Esta vez, invirtió mucho poder mental para evolucionar a Blase. El costo es muy alto y la cosecha es naturalmente buena. Guión 7. Master Vs. Freddy. Introducción al guión. La codiciosa pesadilla primogénita no está dispuesta a cosechar solo el miedo y el alma de la gente común. Se centra en la maga novicia fina que vino a investigar, pero desafortunadamente no comprende la verdad. Resultado de la evolución del guión. Excelente producto de evolución de guión. Morningstar Mage Blase. Simple Alchemmy Workshop. New Mare Freddy. Ding. Single Story Clock Tower. Pseudo. Morningstar Mage Blase. Un archimago que es competente en hechizos elementales de fuego, tiene una gran capacidad de investigación científica, tiene la aptitud física y las cualidades de lucha de un caballero intermedio, es bueno para hacer una variedad de cuestiones mágicas, sabe cómo hacer algunos objetos mágicos, y tiene una variedad de métodos modelo de hechizo exclusivamente optimizado, competente en la mayoría de los hechizos comunes por debajo de mago avanzado. Taller de alquimia simple. Un taller dedicado a hacer pociones mágicas y objetos mágicos. El nivel simple limita el límite superior del nivel más alto de objetos elaborados, reduce ligeramente el consumo de material al elaborar objetos, aumenta ligeramente la calidad de los objetos elaborados y tiene un nivel profesional intermedio. La capacidad de autoprotección puede acomodar hasta un archimago barra alquimista, 10 magos barra alquimistas avanzados y varios otros profesionales al mismo tiempo. Los mejores destinatarios son 10 profesionales de alto nivel y varios otros profesionales. New Mare Freddy, morigundo. Una pesadilla recién nacida con la capacidad de controlar los sueños. Está calificado como un profesional intermedio. Es muy bueno para escapar. Se alimenta del miedo a las criaturas inteligentes. Puede mejorar rápidamente sus habilidades confiando en el miedo. Actualmente sufre graves daños por incendio. En un estado de agotamiento de energía y en un estado de lesiones graves. Torre del reloj de una sola capa, pseudo. Script 7 Evolved Planet es una capa de la torre del reloj, no evolucionada, que puede aceptar a personas externas hasta cierto punto, necesita energía adicional para el mantenimiento y posee capacidades de autoprotección equivalentes a las nivel de profesionales avanzados, puede consumir mucha energía para proyectar esta capa de torre del reloj al mundo real. Después de que terminó la evolución del guión, Yanqiu sintió que el mana majestuoso emergió rápidamente en su cuerpo y, al mismo tiempo, su poder mental se condensó rápidamente y la calidad mejoró rápidamente, y le dio a Yanqiu otra experiencia especial, como si tenía un poco más este tipo de órgano, esta es la mejora que Blase le trajo después de su realización. Ahora, incluso si no necesitas la capacidad de crear guiones y poner a Yanqiu solo en los Vengadores en la trama de la vida anterior, él también es una de las personas más poderosas y es extremadamente capaz de autoprotegerse. Puede huir. No pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta del poder en su cuerpo, Yanqiu vio a Blase despedirse de Fina e hizo un salto espacial hacia este lado. Entonces Blase se detuvo en la puerta de la ilusión y llamó a la puerta, Mago Kieran, estoy aquí para despedirme de ti. Voy a volver para cumplir mi sentencia. Entra primero. Yanqiu ahora es más estable. Su fuerza actual ha superado oficialmente a Brecht. Con elementos especiales, puede interpretar el papel de Kieran sin depender del poder del guión. Mago Kieran, ¿qué enseña? Después de hablar con sus discípulos por un tiempo, el estado de ánimo y la mentalidad de Blase han cambiado significativamente, y es completamente igual al que conoció Yanqiu. No necesitas volver al taller de alquimia, dijo Yanqiu, después de todo, el taller de alquimia simple en evolución no es adecuado para el uso de Blase. Incluso si es un castigo, no se quedará en el taller de alquimia simple. Deberías seguir a Gui primero durante este tiempo. ¿Gui? ¿Te refieres al mago supremo? Preguntó Blase. Si, Gui ha protegido la paz durante tanto tiempo, y es hora de que nos hagamos cargo. Debes seguir su proceso primero. Este periodo de tiempo se cuenta como tu tiempo de castigo. Yanqiu hablando a la ligera, este es un arreglo que se me ocurrió después de pensarlo durante mucho tiempo. En los siete planetas del guión, no se usa nada para organizar a Blase excepto el simple taller de alquimia. No es apropiado ponerlo directamente en el mundo de la superficie. El mejor lugar en este momento es Gui, Si, no. No lo hará. Desperdiciar la habilidad de Blase mientras revela las cosas. Ahora Yanqiu siente que fue un poco afortunado de que Gui lo encontrara en ese momento. Si Gui no lo apoyara mientras lo ayudaba a limpiarse el trasero, consideraría muchas más cosas que ahora, y su velocidad de desarrollo definitivamente sería ser mucho más lento que ahora. Si, me voy ahora. Blase no se fue después de hablar, permaneciendo inmóvil un poco indeciso, como si quisiera decir algo. Si tiene alguna inquietud, dígala, dijo Yanqiu. ¿Puedes prestarme algunos materiales mágicos de bajo nivel? El consejo me restringió para comprar cualquier material mágico, y el mago antiguo no es un gran género para nosotros. La mayoría de sus cosas no están disponibles para mí, así que, Blase era un poco humilde. Antes del accidente, ni siquiera miraba materiales de bajo nivel. Es para tu aprendiz, la conozco, una niña que no es muy amable en el mundo. Yanqiu sonrió. Parece que la relación entre el maestro y el aprendiz es estable. Al distribuir los materiales, les preguntaré para dar una copia adicional, pero en el futuro, si su castigo expira, los materiales de compensación desaparecerán. ¿Hay algún problema? No hay problema, gracias al maestro quieran. Dijo Blase agradecido. Cuando se acabe el tiempo de castigo, no le faltarán los materiales convencionales después de que restaure su identidad. No importa si tiene compensación o no. Al contrario, ahora su aprendiz puede tener más materiales para tratarla, el desarrollo del país es de gran ayuda. Chapter 45. Kamataj. El Himalaya es uno de los fríos extremos de la Tierra, pero los humanos aún han establecido un hábitat en este lugar. El frío no puede disipar el entusiasmo por la supervivencia humana. Hoy, un nuevo huésped es bienvenido aquí. Blase caminó en la nieve pesada con esa túnica delgada. Los Himalayas hoy también son bastante fríos. Blase odia el ambiente de este lugar, odia todos los lugares fríos, pero a Blase le gusta la gente de aquí, todo el mundo aquí. A la gente le parecía que estar lleno de poder de supervivencia, y la mayoría de las personas que conoció en el camino también fueron muy amables. Mucha gente vio que estaba vestido con un vestido tan fino y le sacaron algo de comida como batatas asadas. Algunos incluso quisieron darle un abrigo a Brecht. Después de que Brecht rechazó la amabilidad de todos, todos comenzaron a pensar que podría ser posible. Es un manje estético. No mucho después de irse, Blase llegó a la puerta de un edificio extraño, levantó el bastón que tenía en la mano y llamó dos veces a la puerta. Chisporoteo, la puerta se abrió, Benedictuan se veía un poco feo, Blase no quiso evitar esquivarlo, pero juntó las manos, Saludo muy respetuoso, Maestro Blase. Soy yo. Fui designado por el Maestro Kirán para buscar a la Maestra Ui. ¿Está ella allí? Dijo Blase en voz baja. Sí, por favor ven conmigo. Van también estaba aquí esperando especialmente a Blase. Después de recibirlo, lo llevó al patio interior. En el camino, Blase observó este lugar. Hubo muchas omisiones en la protección mágica, y no vio ninguna criatura construida como Golems. Comparado con el hogar de un mago supremo, este lugar es más como un templo. Por supuesto, este tiene que ser eliminado a aquellos estudiantes que están practicando hechizos. Gu se sentó en la habitación y estaba enseñando a sus discípulos. Lentamente, su voz se detuvo y miró en dirección a la puerta. Yan Kiu le dijo a Gui algo de información sobre Blase, y ella misma sentía curiosidad por otro poderoso mago de otro género que apareció en este mundo. Pase lo que pase, el progreso actual de Yan Kiu está muy satisfecho con ella. Maestro mago, ¿qué pasó? Preguntó un discípulo en voz alta. Vino un amigo y Gui se levantó lentamente. El estado y la brecha de fuerza entre los dos lados está aquí. Es normal que Blase venga de buscar a Gui, pero sería un poco grosero si Gui se hubiera quedado quieto cuando llega a la gente. Pronto, Blase entró por esta puerta. Cuando entró por la puerta, miró al aprendiz de abajo y luego miró hacia otro lado. Gui era realmente poderoso, pero la forma de interceptar el poder de la existencia de otras dimensiones determinó que era difícil. Enseña al próximo antiguo. Maestro Gui, hola, este es Blase, dijo Blase después de dar un saludo de mago. Bienvenida a Kamaktajgu asintió y dijo, este nombre es su antigua ciudad natal, y el nombre aquí también es el significado semántico de conmemoración. Me he comunicado con el maestro Kirán. Puede moverse libremente la próxima vez, pero es mejor no salir de aquí. Le informaré antes de que comience la acción. ¿Está bien? ¿Mago Kirán? ¿Maestro Blase? No he oído hablar de este gente. Casillas sentado debajo miró a Blase con una mirada escrutadora, como si estuviera pensando de dónde venía esta persona. Sigue tus instrucciones Blase ignoró a Casillas, demasiado débil para despertar su interés, pero si puedes, por favor arregla un área para mí, donde quiero hacer algo para mis discípulos. Poción mágica. Por supuesto que está bien. ¿Puedes comunicarte con el rey a este respecto? Continuó Gui. En su visión mágica, toda la persona de Blase es como una llama en movimiento. Después de escuchar que él también tiene un discípulo, Gui tiene una idea. Además, el maestro Kirán te envió a aprender el proceso de afrontamiento y permitirnos comunicarnos entre nosotros. También tengo mucha curiosidad por la situación actual de la torre del reloj. El último intercambio fue con el maestro Kirán hace más de 10 años. Tiempo. ¿Torre del reloj? La duda en el corazón de Casillas es aún más grave, es otro término que no se ha escuchado antes, como si fuera sinónimo de cierto poder. Maestro Gui, perdóneme por los comentarios irrespetuosos. Nuestros dos géneros son completamente diferentes. El efecto de la comunicación no será muy bueno. Por supuesto, desde que lo presentó, estoy de acuerdo, pero, dijo aquí, Blase miró al mago Kamaktaj que estaba sentado abajo, y luego negó con la cabeza, lo que significa que estas personas no son lo suficientemente buenas, ¿con quién te comunicas? Casillas se enfadó de repente, y hacía mucho que no lo despreciaban así. A Gui no le importaba demasiado. No había nada malo en algunos aspectos, entonces hablemos de ello. Siguiendo las palabras de Gui, el espacio del espejo se desarrolló y acomodó directamente a las personas que lo rodeaban. El corazón de Blase estaba apretado y fue tomado sin el poder de resistir. La brecha de fuerza era muy obvia. En este momento, Blase nos molestó en decir que su poder destructivo mágico es relativamente fuerte. Esta palabra recordatoria puso directamente a Gui y Kiran en el mismo nivel, enfrentando a un personaje así, diciendo que esos son demasiado irracionales. Conócete a ti mismo. Disculpe. Después de hablar, Blase apretó el bastón con fuerza, el grupo de elementos en su cuerpo fue arrojado directamente y el elemento de llama llenó directamente el espacio circundante durante varios metros bajo su control. Este tipo de poder empujó directamente a todos los magos de Kamakta hacia atrás en dos pasos, incluso si no habían visto ninguna chispa, ya tenían la vista de cuerpos en llamas en sus corazones. El aumento de maná, el ciclo de fuego, los lanzamientos múltiples y los hechizos mágicos son extremadamente efectivos. Aumento de maná. El aumento de maná reducirá el tiempo de lanzamiento de todos los hechizos, y cada hechizo exitoso recibirá un marcador de maná, que puede aumentar el efecto de cualquier hechizo. Ciclo de fuego. Un hechizo único en la reserva de elementos de llama, después de cada uso de un hechizo de elemental de llama, se devolverá parte del costo de maná del hechizo y se incrementará el costo de maná y el efecto del siguiente hechizo. Lanzamiento múltiple. Tu hechizo tendrá una cierta probabilidad de lanzar el mismo hechizo varias veces durante el proceso de lanzamiento, y los hechizos adicionales no serán bonificaciones y no se pueden consumir. Efecto extremo del hechizo. Tus hechizos tendrán el mayor efecto, pero a costa de maná adicional. Una por una fluctuaciones de hechizos auxiliares destellaron en Blase, y ahora realmente eliminó el poder de lucha del archimago, que es como cuando comenzó a luchar contra Freddy, estaba jugando en ese momento. En cuanto al estado actual de Blase, no había necesidad de hechizos como la lluvia de fuego de meteorito para destruir el sueño en ese momento. Se podía limpiar una sola técnica de pidoexplosión. Cuando Blase estaba aplicando el hechizo auxiliar, Gugi lo miró con una leve sonrisa en su rostro, sin ninguna interrupción. Chapter 46. Eternal Blasingsan tan fuerte. Esta persona es tan fuerte. Casillas, que se retiraba un poco hacia atrás, seguía suspirando en su corazón, ya estaba a cierta distancia de Blase, pero aún sentía que lo iban a cocinar y los fluidos corporales en su cuerpo parecían hervir. Gugi frente a Blase no tiene fluctuaciones psicológicas. Blase es realmente bueno, pero aún es mucho peor que el poder de The Man. Vio a Gugi ponerse en una pose inicial, energía dorada floreciendo entre sus manos. Blase no es una tontería, comenzando con la técnica piroblast más simple y grosera, las bolas de fuego que surgen se disparan desde el cuerpo de Blase una tras otra. Gugi no se escondió, dibujó un círculo con sus manos para condensar un escudo, y llevó directamente todas las técnicas de explosión de llamas hacia abajo, sin dar un paso atrás. Breath sabía que probablemente no podría vencer a Gugi, pero no podía ser demasiado débil. Después de todo, salió esta vez para representar la torre del reloj, por lo que no debería ser demasiado despreciado. Mano ardiente. Las llamas son feroces. Blase abrió su arco de izquierda a la derecha, y las llamas comenzaron a extenderse en esta área reflejada, y en un instante se convirtió por completo en un mar de llamas. Gugi caminó por el patio abierto y se movió en el mar de fuego. Todavía había tiempo para proteger a los espectadores que estaban detrás. Cada vez que caminaba, la llama era absorbida directamente y luego esperaba a que las llamas posteriores se llenaran. Invocación elemental de fuego. Con un toque en el bastón de Blase, un grupo de elementos de fuego compuestos enteramente por llamas subieron del mar de llamas y comenzaron a atacar a Gugi. Al observar estos elementos de llamas artificiales, Gugi la y se interesó y tomó la iniciativa de esquivar antes que el elemento fuego. Al ver el elemento fuego enojado, dio una palmada con la mano. La energía unida a su mano impactó directamente en la estructura del fuego. Elemento. Estaba esparcido en el aire, y no había posibilidad alguna de autodestrucción. Al ver esta situación, Blase no sabía qué hacer a continuación. El hechizo único casi se usó. Los efectos de otros rayos ardientes y explosiones en serie eran similares a los de Pyroblast, y no habría ningún efecto en Gugi. La amenaza de los hechizos grupales lo son aún más. Las ventajas de hechizos como Meteor Fire Rhin son una amplia cobertura y un alto daño sostenido, pero no son muy efectivos para jugadores individuales. Durante el tiempo que Blase estaba pensando, Gugi ya había disipado todos los elementos de fuego que había nacido, y la velocidad del renacimiento del elemento de fuego no podía seguir el ritmo de la velocidad de disipación. Al mismo tiempo, Gugi también comentó sobre Blase en su mente. La maga Erguida es extremadamente destructiva. En este sentido, aparte de ella, básicamente no hay ningún personaje que pueda derrotar a Blase, pero si lo usas después de los hechizos más sutiles, todavía hay personajes que pueden ganar. Después de todo, los hechizos y habilidades de Kamaktaj provienen de personajes poderosos en otros mundos y dimensiones. Es fácil sufrir una gran pérdida cuando no conoces la información relevante y los métodos de descifrado. Mago Egui, eres demasiado fuerte. Realmente no tengo la capacidad de romper tus defensas, pero tengo un truco más que quiero que pruebes. Blase miró a Gugi lentamente y dijo que el hechizo en su boca estaba arruinado. Hechizos experimentales de su propia torre de magos. Aunque el último experimento falló, Blase ganó mucha experiencia relevante y apenas pudo usar este hechizo, pero la tasa de éxito no fue alta. Entonces espero con ansias tus hechizos. Gugi hizo una pausa y dijo, acaba de calentar ahora, aparte de eso, siempre que los hechizos de Blase puedan obligarla a usar el ojo de Agomoto, está más allá de lo que esperaba. Blase asintió con la cabeza y respirando, y luego un círculo mágico extremadamente complicado apareció frente a él. Después de que el círculo mágico comenzó a operar, la temperatura circundante aumentó directamente en más de un nivel. Éxito único. Blase tenía un poco de alegría en su corazón, después de confirmar que el círculo mágico había pasado por el enlace más inestable, todas las marcas de maná generadas por el hechizo de aumento de maná alrededor de su cuerpo fueron puestas en esta magia. Un minuto después, la operación del círculo mágico ha llegado a su fin. Gui y mage, este es mi golpe más fuerte, por favor tómalo. Gritó Blase, Eternalsan. Boom. Un calor abrasador estalló frente a Gui, como el sol que cuelga del horizonte descendiendo directamente frente a Gui. El calor aterrador rompió el escudo defensivo construido por Gui por primera vez. Los espectadores en la retaguardia siguieron retrocediendo, y la barrera frente a ellos no pudo aislar el calor aterrador. Todos los espectadores mostraron sus poderes mágicos por primera vez. La defensa más común el método es el escudo mágico dorado lanzado por Gui entre sus manos. Frente a la furiosa atormenta de energía, la sonrisa en el rostro de Gui se volvió aún más brillante. El espacio del espejo alrededor comenzó a derretirse, viendo la nube en forma de hongo que estaba a punto de explotar. De repente, el espacio del espejo originalmente inestable se estabilizó y la nube en forma de hongo también se retiró un poco a la situación original. Blase parecía un poco tonto. Este mago supremo solía tener el mismo poder de tiempo que el mago quieran. Le recordó muchas veces que ahora parece un poco abrumador después de que todo se calme. La luz parpadeante del ojo de Agomoto que colgaba del pecho de Gui se disipó, y esta gema extremadamente preciosa volvió a su oscuridad habitual. Blase negó con la cabeza y volvió a caer al suelo. Este eterno sol ardiente fue un hechizo que investigó basándose en los principios básicos de las explosiones nucleares. En comparación con las bombas nucleares de varios países del mundo, su alcance de ataque es muy estrecho, pero uno la energía liberada instantáneamente no es inferior en absoluto, y lo que esto trae es un daño instantáneo aún más exagerado. Y el eterno sol resplandeciente de Blase tiene otra ventaja, es decir, no hay radiación que sea difícil de eliminar, y es una bomba nuclear respetuosa con el medio ambiente. En el borde del espacio reflejado, los espectadores no tienen idea de qué decir. El poder mostrado por Blase los ha conmocionado por completo. Aunque no quieren creerlo, los hechos también les hacen saber que ahora, a excepción de Gui, todo el Kamaktaj ha sido pisoteado por otros. Ya sea que seas amigable o antipático, si quieres encontrar algo, recuerda pensar en este hechizo y pensar si puedes escapar del sol eterno. Esta es también la razón por la que Gui eligió mirar atrás en el tiempo en un espacio pequeño. Pudo sentir una especie de emociones impetuosas que impregnaban a muchos de sus discípulos. Parecían pensar que su poder mágico era suficiente para correr sobre la tierra. Pensando que había superado a los seres humanos comunes. Ahora es el momento de que Brecht los eduque, y también puede hacer que Brecht y la Torre del Reloj, dijo, estén más profundamente arraigados en los corazones de la gente, lo cual es bueno para el plan de Yanqiu. Felicidad. Gui tomó la iniciativa de aplaudir, y siguió el aplauso de los demás. Sintiéndose un poco avergonzado, Blase está de mucho mejor humor, su actuación sigue siendo un poco eficaz y no hizo mucho trabajo. Chapter 47. Crisis a Warrenes. El asunto en Elmtown siempre está bloqueado de las noticias, al menos Yanqiu no vio esas tres palabras en las noticias públicas un mes después de que Brecht ingresara a Kamaktaj. De manera similar, Yanqiu no vio que los militares y la Fuerza de Respuesta Sobrenatural publicaran la lista de muertos, que es un poco más razonable que la ausencia del nombre de Yusutoun. Pececito, come más, crece más rápido y aún mucho tiempo, date prisa. Yanqiu vertió todo el alimento para peces en sus manos en la pecera y luego inclinó la cabeza para mirar a Han, que estaba tirando de sus garras en el borde de la pecera. Esto se consideró como un saludo de año nuevo del gato al pescado, y no estaba a gusto. Desde entonces, Yanqiu ha cambiado su tanque por tercera vez. La tasa de crecimiento del pez de saco azul es demasiado rápida, y en realidad no es adecuado como pez ornamental, pero quien le hace pensar a Han que el pez que Yanqiu seleccionó es demasiado pequeño, y necesita criar uno. Yanqiu solo puede estropearlo si lo cría antes de comerlo. De todos modos, la propiedad de este pez está en manos de Han. Además, es más obediente cambiar un pez por seguridad, y Yanqiu no siente una pérdida. Incluso piensa que cuanto más tiempo se cría el pez, mejor. Es mejor criarlo hasta que las dos partes tengan amistad. Por supuesto, es muy poco probable que suceda tal cosa. Más importante aún, incluso un pez de saco azul más no aliviará la escasez de materiales que Yanqiu enfrenta actualmente. El taller de alquimia evolucionado a partir del guión nunca ha estado funcionando a toda velocidad en este mes, no solo por la falta de trabajadores, sino también por la falta de materiales. En cuanto a los trabajadores, Yanqiu puede tomar una clase cuando esté libre, pero con materiales mágicos, no hay que... Simplemente dejar que Yanqiu use el poder mental para simularlo sería un desperdicio, pero si comienzas a plantar desde cero, no sé qué hacer. El tiempo solo se puede cosechar, este tipo de cosas pueden eventualmente caer a la cima de la evolución del guión para resolver. Además, en este punto, lo único que hace que Yanqiu se sienta aliviado es que los peces de saco azul crecen muy bien y pueden reemplazar muchos tipos de materiales mágicos. Aunque no es tan bueno como la versión original, también es muy bueno. Bueno, no hay gran diferencia. Yanqiu. Yanqiu. Junto con un golpe en la puerta, la voz de Peter llegó desde la puerta. Yanqiu aboceteó la cara, toda la habitación volvió a la normalidad, el círculo mágico oculto fuera de la caja de contención se atenuó, y había muñecas Annabelle y Freddy gravemente herido en el interior, que debían ser vigilados de cerca. Después de abrir la puerta, Yanqiu vio a Peter con una mirada ansiosa en su rostro. Algo pasó. Algo pasó. Gritó Peter, como si el cielo se hubiera caído. Lentamente, ¿cuál es el problema? ¿Quién es el problema? Yanqiu aplicó con calma una técnica de claridad a Peter para calmarlo. Es el señor Stark. Desapareció en el Medio Oriente. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Todavía hay combates allí, tal vez fue secuestrado por una organización terrorista. Había una gota de sudor en la cabeza de Peter. Había admirado a Stark durante tantos años, y estaba un poco emocionado cuando escuchó las noticias negativas sobre su ídolo a primera vista. ¿Tongui falta? ¿Ha comenzado la historia de Iron Man? Yanqiu también está un poco nervioso, no me malinterpretes, no está nervioso Tongui Stark, Buji ha estado observando a la gente original de los Vengadores, Tongui difícilmente puede morir. Es el momento que pone nervioso a Yanqiu. Cuando comience la trama de Iron Man, significa que solo quedan unos pocos años antes de que el espíritu de la patata morada provoque disturbios en la tierra. Los nervios de Yanqiu que se acababan de relajar durante este periodo de tiempo se tensaron repentinamente. ¿Hermano Yan? Peter notó que Yanqiu de repente dejó de hablar, por lo que susurró. Oh, está bien, Yanqiu se recuperó. No te preocupes, tu ídolo Tongui Stark es un hombre rico. Mucha gente lo extraña muerto, pero mucha gente lo extraña vivo, y tienes que creer en sus habilidades. Incluso si te atrapan, él también puede morir. Por los Jedi. Pero, pero, Peter quería decir algo, pero también se dio cuenta de que era inútil decir nada. Él y Yanqiu eran personas comunes y corrientes, entonces, ¿cómo podía ayudar? Entonces, después de unos minutos, Peter se calmó y caminó hacia su casa. Yanqiu miró la espalda de Peter y pensó en otro genio, y bam bam que. El látigo en la línea de tiempo original, como villano, finalmente murió en manos de Tony Stark. El significado de su aparición es recordarle a Tony Stark que, dado que hay superhéroes en este mundo, puede haber supercriminales. Aunque perdí terriblemente, el talento de Ivan es innegable. En términos de capital y mano de obra, él y Stark son completamente incomparables, pero es mejor que Stark, que está atrapado en la cueva. Sin embargo, la armadura que él mismo ensambló superó a la Marquan hecha por Stark en la cueva en términos de poder de ataque, por lo que la diferencia entre las habilidades de las dos personas no será demasiado grande. Y estas dos personas son el tipo de personas que pueden maximizar el uso de los recursos. En pocas palabras, es el efecto de gastar dos centavos en un centavo. Este tipo de característica es realmente genial para Yan Kiu ahora. Ahora espera que todos sus subordinados puedan mejorar rápidamente su propia fuerza sin ningún pago. Sería mejor si pudiera hacer algunas contribuciones adicionales. HMM, quiero que el caballo corra, pero no quiero que el caballo se coma la hierba. Por cierto, todavía quiero comer algo de carne de caballo. Efectivamente, después de permanecer en Estados Unidos durante mucho tiempo, Yan Kiu también ha contraído algunos de los vicios de los capitalistas. Hablando de ello, Iván Ván que finalmente se embarcó en el camino del crimen por su carácter y las palabras celosas de su padre cuando finalmente murió. En este sentido, debo decir que Tony Stark tiene una ventaja que Iván Ván que no puede igualar. El padre de Tony es Howard, un científico destacado y fundador de SHIELD, tal vez no sea un buen padre debido a su ajetreado trabajo, pero definitivamente no es malo. Lo que hizo ha afectado sutilmente a Tony, que todavía era un niño en ese momento. Mirando hacia atrás a Iván Ván que, su padre nunca había hecho nada bueno excepto darle un cerebro inteligente. Lo único que vale la pena mencionar fue una investigación sobre el reactor arco original. Después de ser expulsado por Howard debido a su mala conducta, pensamiento extremo, etc., estaba aún más borracho y no tenía la menor idea de ponerse al día, y mucho menos ninguna influencia positiva y positiva en Iván Ván que. En ausencia de un guía adecuado, cuanto más inteligente es una persona, más peligrosa es para el mundo humano. El futuro Iván Ván que es uno de los mejores ejemplos. Yan Kiu lo pensó detenidamente. Cuando murió el padre de Iván Ván que, probablemente fue cuando Tony Stark anunció su identidad como Iron Man al mundo exterior. Todavía queda un tiempo. Por lo tanto, Iván Ván que aún no debería haberse embarcado en un camino criminal, y todavía hay una posibilidad de recuperarse. Bueno, para romper la influencia que su padre ha ejercido sobre él durante tantos años, necesita un guía que pueda sujetarlo, como un padre estricto. Esta persona no tiene por qué ser un santo, ni necesariamente tiene que ser un sabio, tiene algunos defectos y es más real. Chapter 48 El padre de Iván Ván que continuó hablando sobre la bebida, sin mencionar la investigación y comprensión de los dibujos. Después de tantos años, su capacidad de investigación científica ha retrocedido hasta el punto de que no sabe qué tan lejos está. Ahora es difícil ver claramente. ¡Bum! Afuera se produjo una explosión repentina y, antes de que Iván Ván que pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, un soldado con uniforme militar irrumpió en la puerta. El rostro del soldado estaba todo gris, y la expresión nerviosa todavía era claramente visible bajo el polvo. No te muevas. No te muevas. Sujétame. El soldado apuntó con su pistola a la persona que estaba adentro y siguió gritando. Bajo el arma, Iván Ván que levantó la mano con honestidad, pero sus ojos no eran tan honestos como sus manos, y siempre estaba buscando oportunidades y rutas para contraatacar. Abandona la lucha inútil, todos tus refuerzos han caído. Un hombre robusto apareció de repente en la puerta, tenía los bordes afilados, la piel estaba cubierta de cicatrices y estaba ciego de un ojo, pero la sensación de disuasión era escandalosa. Además, Iván Ván que notó que la única arma en el cuerpo del hombre era una espada larga en su mano derecha. Esto lo desconcertó mucho. No es razonable que las personas con armas de fuego le tengan miedo a las personas con armas frías. Bradley. Dejen sus armas. Yo, yo soy un rehen ahora. El soldado apuntó apresuradamente su arma al padre de Iván Ván que que estaba en la cama, tal vez fue porque la resaca y el paralítico no podía levantar la mano para rendirse. Kim Bradley miró a los soldados con frialdad, que parecía un rehén ruso. ¿Lo que es? ¡Bum! Bajo tensión, el soldado apretó el gatillo y, al mismo tiempo que se disparó la bala, Bradley también se movió, destelló directamente frente al soldado, desenfundó una luz de espada y dividió al soldado directamente en dos. Padre. Iván Ván que corrió a la cama de su padre con gran dolor, la sangre ya había manchado esta pequeña cama y la gente que estaba en ella estaba completamente sin aliento. Después de llorar unos segundos, Iván Ván que de repente no pudo llorar más, no sé por qué, sintió que no estaba tan triste como pensaba, pero se sintió aliviado. Kim Bradley caminó hacia la cama y miró a la persona en la cama, frunciendo el ceño a Iván Ván que y preguntando, ¿Iván Ván qué? ¿Me conoces? Iván Ván que se arrodilló en el borde de la cama, mirando a Kim Bradley. Kim Bradley levantó a Iván Ván que con una mano. Aunque Iván Ván que no es particularmente fuerte debido a problemas nutricionales, es un hombre adulto después de todo. RIN novelas ligeras tu canal de novelas. Que Kim Bradley lo cargó como un pollito. Dije que no debería dejar que te críe. Es vergonzoso que un padre diga tal cosa. La expresión de Kim Bradley permaneció sin cambios cuando habló. Le prepararé una tau. Kim Bradley llevó a Iván Ván que al suelo mientras hablaba. Había muchos cadáveres por aquí. Después de salir del sótano, Kim Bradley bajó a Iván Ván que y se volvió para mirarlo a los ojos. Mi nombre es Kim Bradley, solo llámame Kim, ¿entiendes? Iván Ván que asintió con la cabeza, se sentía un poco incómodo inexplicablemente, pero cada vez que quería adoptar una actitud dura, la cara de Kim Bradley lo sorprendía de inmediato y su intención era sencilla. Vamos, pronto vendrán gánsteres a lavar el piso, no eres apto para quedarte aquí y tu cuerpo está demasiado débil y necesita entrenamiento. Kim Bradley habló y tomó la delantera y caminó en una dirección donde estaba estacionado un auto salvaje. Después de subir al auto, Iván Ván que encontró a un hombre que obviamente era un gánster sentado sobre el copiloto. Señor Jim, esta es la recompensa por este tiempo. Mi jefe está un poco mal. Me pidió que le agradeciera por su acción en su nombre. El pandillero dijo rotundamente, la actitud es la misma que la de Kim Bradley como su jefe. Kim Bradley tomó una bolsa de papel y echó un vistazo al dinero en efectivo que había adentro, solo toma el dinero para hacer los recados y envíanos al lugar anterior. Sí, sí, dijo la pandilla, volviendo a la cabeza para mirar al conductor, estás sordo. Conduce. Iván Ván que miró a Kim Bradley por el rabillo del ojo. Este hombre parecía ser un conocido de su padre, pero la relación no era muy buena, e incluso le guardaba rencor además, seguía pensando sobre Kim. La espada de Bradley, qué tipo de ataque era, ni siquiera podía ver la sombra en sus ojos. Kim, ¿a dónde vamos? Iván Ván que preguntó en voz baja. Habla más alto, ¿qué puedo hacer sin la fuerza para hablar? Kim Bradley enseñó sin mirar atrás. Gold, ¿a dónde vamos? Iván Ván que lo repitió en voz alta. Bueno, muy enérgico. Kim Bradley exclamó sin emoción. Vámonos a casa. Vete a casa. Iván Ván que se quedó en silencio, no sabía a qué responder, se quedó ahí sentado, pero sintió un poco que ya no estaba tan asustado. Yan Q, que estaba viendo todo desde la perspectiva de Dios, asintió con satisfacción. El prólogo del octavo guión fue perfecto. La actuación de Kim Bradley no pudo ser mejor, y la actuación de Iván Ván que también estuvo en línea con la esperada. En resumen, con Kim Bradley a continuación, es imposible que Iván Ván que siga el camino de la vida original. Su vida posterior ha experimentado cambios tremendos a partir de hoy. Al mismo tiempo, en la casa de Iván Ván que, la fuerza de reacción rápida sobrenatural rusa llegó a la escena, inspeccionó muy hábilmente el cadáver que yacía en el medio del sótano y escribió directamente algo en un folleto. Inmediatamente después de poner el cuerpo del padre de Iván Ván que en una bolsa para cadáveres, estaba a punto de ser incinerado. A excepción de estas cosas, no hicieron nada extra, se dieron la vuelta y se fueron, cuando se fueron, encendieron todo el sótano con una antorcha. Los dibujos que el padre de Iván Ván que había estado colgando en el mismo costado también desaparecieron con la llama. Chapter 49. Alchemist Diez minutos después, bajo el liderazgo respetuoso de los pandilleros, Kim Bradley llevó a Iván Ván que al lugar. Se trata de un patio con una gran superficie, el antiguo esplendor se puede ver bajo la fachada destartalada, pero ahora parece un poco miserable, cuando sopla el viento, el letrero de la puerta casi se cabe. Ven conmigo, dijo Kim Bradley mientras empujaba la puerta para abrirla y entraba primero. Llevé a Iván Ván que directamente al patio trasero del patio punto aquí, miré una tumba al lado de la pared, pero no había lápida al lado de la tumba, lo que significaba una tumba desconocida. Esta es la capa de tu madre. Kim Bradley caminó hacia la tumba y susurró. Una vez me salvó la vida. Por eso te llevé. Mi madre. Iván Ván que miró la tumba y ya no podía recordar la apariencia de su madre. Eso fue hace mucho tiempo, y a veces se preguntaba, si su madre hubiera estado viva, ¿su padre todavía degeneraría de esta manera? Después de todo, existe una alta probabilidad de que una persona como su padre no sea salva. Después de que lo hayas visto, tendrás que decir algo de negocios. Tu padre ha perdido tu tiempo durante demasiado tiempo. Recuperaré este tiempo. Kim Bradley miró a Iván Ván que, tenía los ojos demasiado fríos y le dolía un poco la piel. Dime primero, ¿en qué eres bueno? U, fabricación de maquinaria, diseño de armas y algunas habilidades de lucha, Iván Ván que siguió inconscientemente el ritmo de Kim Bradley y dijo. ¿Habilidades de lucha? Kim Bradley lo pateó sin decirle una palabra, e Iván Ván que fue pateado al suelo sin atrapar la sombra de sus pies. Sin la actitud física como base, las habilidades de lucha no tienen sentido, dijo Kim Bradley a la ligera. Iván Ván que se levantó del suelo en silencio, sin decirle una palabra en la cara, pero siguió discutiendo en su corazón, nadie en Rusia puede comparar su estado físico. Si no tienes recursos, no podrás hablar sobre diseño de armas y fabricación de maquinaria. Mírate así, y no deberías poder proporcionarme esos recursos. Iván Ván que respiró hondo. Después de tanto tiempo, su coraje se ha recuperado mucho, entonces lo que soy bueno es solo aprender, y aprender todo rápido. Esto es en lo que soy mejor. Kim Bradley asintió con satisfacción. Algunas cualidades básicas de Iván Ván que todavía están bien. Si te comunicas con nosotros, descubro que Iván Ván que es realmente un idiota que no puede pagarlo. Eso es lo mejor para Kim Bradley. Solo dale a Iván Ván que una suma de dinero y dejarlo ir. Ya que tienes confianza en tu propia capacidad de aprendizaje, entonces te enseñaré algo, dijo Kim Bradley mientras entraba con Iván Ván que. ¿Me vas a enseñar a hacer ejercicio? Luego me entrenarás para ser un gánster como tú. Iván Ván que de repente se volvió más atrevido. Kim Bradley se detuvo y se volvió para mirar a Iván Ván que. Iván Ván que se encontró con su mirada y volvió a bajar. La habilidad individual de este hombre es demasiado fuerte. Si el oponente quiere hacer algo, no tiene espacio para resistir. No, todo el mundo tiene sus propias ventajas. No eres apto para las artes marciales. Ser demasiado mayor es solo un poco. Más importante aún, tus músculos y huesos no son particularmente buenos. Kim Bradley dijo. Lo que quiero enseñarte es alquimia. Alquimia. Iván Ván que se sintió un poco absurdo, ¿eres un alquimista legendario? ¿O conoces bien a los alquimistas? Iván Ván que negó con la cabeza. Su impresión de este frente a él ha cambiado mucho. Es bueno confiar en el autoestudio de los conocimientos científicos de Iván Ván que. En su opinión, la llamada alquimia es falsa. ¿Qué edad es esta, todavía alquimia? No soy un alquimista, pero los conozco bien, dijo Kim Bradley, cerrando la puerta de golpe, porque he matado a muchos alquimistas. Iván Ván que temblaba al escuchar las palabras de Kim Bradley, parecía que la habitación estaba llena de cadáveres procesados, pero cuando estiró la cabeza se dio cuenta de que había algo con él, imaginé que era completamente diferente. Esta es una gran sala de almacenamiento, principalmente almacena algunos libros y algunas cosas que Iván Ván que no comprende. Jim, no esperaba que abrieras esta puerta, justo cuando Iván Ván que estaba decepcionado, la monia más íntima habló de repente. Kim Bradley se acercó a la monia, también me sorprendió, no has muerto en tantos años. ¿Es sorprendente? Este es el poder de la piedra del sabio. La monia de repente se volvió loca. Kim Bradley miró al chico frente a él, estás usando tu alma como material para la piedra del sabio. Efectivamente, el tiempo solo te volverá más loco. No entiendes, no entiendes nada, soy el único alquimista que queda. Quiero ver la puerta de la verdad. Quiero convertirme en la verdad. El alquimista no puede morir. La monia gritó y se veía muy emocionada. Si no estuvieras lo suficientemente loco como para atacar la torre del reloj y el cielo o al mismo tiempo, el alquimista no se vería reducido a este punto. Kim Bradley dijo a la ligera. Todavía recuerda lo loco que estaba el grupo de alquimistas en ese entonces. No contaba como si no se contara la torre del reloj que provocó el cielo, y el cielo, al que siempre le había gustado el desarrollo pacífico, participó en el cerco y la supresión. Ataque del lado misterioso del mundo entero, los alquimistas casi no queda nadie. No entiendes. Mientras veas la verdad, qué torre del reloj, qué cielo, que quieran, que Dios es solo una hormiga débil. La monia rugió, y parecía que todavía no tenía intención de arrepentirse como alquimista. Está bien, no estoy interesado en escuchar tus delirios. Ya que todavía estás vivo, ven a ver a alguien. Kim Bradley saludó a Ivan Banke después de que él lo dijo. ¿Qué quieres decir? Dijo la monia en silencio durante un rato. Deja una semida para el alquimista y hazlo más fuerte. Este mundo es débil y la raíz del dolor. Kim Bradley señaló a Ivan Banke y dijo. ¿Por qué piensas eso? Solo predique o no enseñe. Enseño. La monia comenzó a moverse de repente, parecía que Ivan Banke vio un tesoro raro. Aprenda su conocimiento y trate otras cosas como si se estuviera tirando un pedo, venga a mí si hay algo en duda. Estudie mucho, estudie mucho, enseñó Kim Bradley. Sal de aquí. No demores el tiempo aquí. La monia instó a que después de que Kim Bradley se fuera, miró a Ivan Banke y dijo muy seriamente. La primera lección de hoy es el principio más importante de la alquimia. Intercambio equivalente. Chapter 50. Thunder Alchemist. Pasaron 10 días en un abrir y cerrar de ojos, y la evolución de Scripeth fue muy suave, dejando solo el enlace de la última persona para mostrar a los santos, lo que le permitió al alquimista mostrar su poder en este mundo y todos los objetivos de Yan Kiu. Se lograron. La danza de la arena magnética. Ivan Banke junta sus manos, la matriz de alquimia en su mano brilla con luz, confiando en esta matriz de alquimia, Ivan Banke controla la arena de hierro a su alrededor para formar una tormenta de polvo. En esta tormenta de arena, una figura se mueve rápido. Kim Bradley se asomó a través de las lagunas en la danza de arena magnética, y su espada larga abrió con precisión un camino en la tormenta de arena. Trueno. Ivan Banke cambió su modo de ataque, y truenos y relámpagos violentos dispararon a Kim Bradley bajo su control. La luz eléctrica expulsada entre la arena de hierro formando una alteradora rejilla eléctrica, es una técnica combinada que él inventó y que se utiliza por primera vez en la actualidad. Antes de que Ivan Banke pudiera ver lo que estaba pasando, Kim Bradley desapareció directamente detrás de la red eléctrica. En el siguiente instante, la espada larga cayó al cuello de Ivan Banke, Kim Bradley ni siquiera respiraba, su respiración se mantuvo estable. Ivan Banke sonrió con amargura, soltó sus manos y levantó el círculo de alquimia. Después de aprender durante tanto tiempo, todavía no pudo aguantar el ataque de Kim Bradley por mucho tiempo. No te subestimes. Muchos alquimistas que son mejores que tú han estado bajo mi espada por un periodo de tiempo más corto que tú. Kim Bradley consoló, pero sus palabras le parecieron más irónicas a Ivan Banke. Este tipo de elogio y consuelo es la única forma de Kim Bradley. Jim, quiero hacer una pregunta, ¿es realmente tan peligroso afuera? ¿Todos persiguen y persiguen a los alquimistas? Preguntó Ivan Banke con sospecha. Estas palabras son los bienes privados de las momias. En su boca, los demás miembros del bando misterioso son más malvados que uno, y todos son asesinos de alquimistas que persiguen la justicia y persiguen la verdad. Escucha a Zeming, te contaré otra historia. Kim Bradley retiró la espada y la devolvió a su vaina, hablando lentamente. En esta tierra, hay un grupo de alquimistas a los que les encanta investigar. Siempre han tenido una buena relación con los demás miembros del lado misterioso. Hasta que un día, un alquimista descubrió que el alma humana es mucho más valiosa de lo imaginado. Si se considera la dificultad de obtenerla, simplemente se rompió el principio de intercambio equivalente. Debido a este descubrimiento, algunos alquimistas comenzaron a masacrar a civiles para hacer piedras de salvia con el fin de perseguir la verdad en sus bocas, y otros alquimistas intentaron detenerlos, pero la bonificación de las piedras de salvia era demasiado grande para detenerlos. No solo no tuvieron éxito, sus acciones también hicieron que los locos descubrieran que las almas de los profesionales son más valiosas que la gente común. Después de matar a la mayoría de los oponentes, los locos tomaron la iniciativa de convertir la guerra civil en una guerra extranjera. Los eslóganes aplanaron el lado del misterio. El mundo del misterio convencional, que estaba extremadamente disgustado con estos locos, inmediatamente contraatacó después de que tomaron la iniciativa de luchar. En ese momento, el profesional superior, reconocido como el mago más fuerte, el fundador y líder de la Torre del Reloj, el maestro de la Torre del Reloj, el maestro de la Torre del Reloj y la organización misteriosa china, el emperador celestial, borraron directamente todos los alquimistas que estaban obsesionados con hacer la piedra del sabio en tres días. A partir de entonces, la profesión de alquimista ha decaído por completo. El que te enseñó alquimia era la única persona viva en ese momento. El sudario en su cuerpo imponía hechizos de tiempo y hechizos inmortales, desconectándolo por completo de la formación de alquimia. Contacto. En cuanto a la evidencia de esta historia, es la mejor prueba de que el tipo que está adentro y una sala de libros pueden permanecer bien en esta sala de almacenamiento. Kim Bradley dijo rotundamente. Pero todavía puede usar algo de alquimia simple, y Bam Bam que abrió la boca, y la monia le mostró cuando estaba enseñando. Como uno de los alquimistas más fuertes en ese momento, confiando en la piedra del sabio transformada por su alma para hacer esas demostraciones, esto ya ha demostrado que... Kim Bradley dijo que si el oponente está en su apogeo, será capturado si no puede aguantar durante cinco minutos. Si ese es el caso, ¿por qué esos alquimistas que están en la misma afiliación no piden ayuda a otros profesionales? Preguntó y Bam Bam que retóricamente. Hay dos razones. Una es que la asociación Ouroboros no se había establecido en ese momento. En ese momento, la idea principal del lado misterioso era hacerse cargo de sus propios asuntos. La mayoría de las fuerzas del lado misterioso no participaban en las guerras civiles de otras fuerzas. La segunda fue que los locos. Son locos, pero su capacidad de ejecución es realmente fuerte. Antes de que el grupo bloqueador tenga una mente unificada, tomarán directamente el nido. Kim Bradley negó con la cabeza y dijo que hay una brecha en la fuerza y que no está lo suficientemente unido ni vigilante. Algunas personas incluso quieren negociar un acuerdo. Después de escuchar la historia de Kim Bradley, y Bam Bam que suspiró, si esto es cierto, cree que muchos alquimistas merecen morir. Matar a la gente común no es matar el futuro de todos los profesionales, e intimidar a la gente común es una habilidad. Jim, ¿qué es la asociación Ouroboros en tu boca? Y Bam Bam que luego preguntó que es una organización flexible, que es principalmente responsable de prevenir cosas como los alquimistas en ese momento. En ausencia de tales cosas, es principalmente para resolver algunos eventos misteriosos. Asegúrese de que el misterioso helado está oculto a la vista de la gente común. Kim Bradley explicó, el último fue propuesto por el mago supremo en ese momento, y se extendió a todo el lado misterioso después de obtener el consentimiento de múltiples líderes de poder. En cuanto a por qué, no lo sé. Ya veo, es decir, a excepción de Rusia, el lado misterioso de otros lugares es en realidad más vigoroso, no es así. Y Bam Bam que se siente un poco estresado, ¿cuánto tiempo ha aprendido alquimia, cómo puede convertirse de repente en una figura representativa? Es comprensible. Kim Bradley asintió y dijo, después de hablar durante tanto tiempo, apúrate y aprende. Creo que el alma de ese tipo está casi consumida. Cuando se disipa por completo, solo puedes hacerlo tú mismo. Lee el libro. Puedo enseñarte la conciencia de combate, enseñarte cómo enfrentarte al enemigo y protegerte mejor, pero no puedo ayudarte demasiado en el aprendizaje de la alquimia. Entiendo. Y Bam Bam que asintió y caminó rápidamente de regreso a la sala de almacenamiento. Después de que entró y Bam Bam que, la monia entró rápidamente en el estado de enseñanza, más rápido que la velocidad original, pero y Bam Bam que pudo sentir que el maestro frente a ella estaba en la etapa de renacimiento. Hoy, lo que quiero enseñarte es un gran descubrimiento en alquimia, la piedra del sabio. La monia no esperó a que y Bam Bam que expresara su opinión, y luego comenzó a dibujar la matriz de alquimia, sé que Jim debe haberte dicho algo, y también debes pensar que esto no es bueno, puedes usar eso, pero no puedes no, se nota. El alquimista ha entrado oficialmente en el reino del alma. Chapter 51. Absolutel y Letton y Accidental y Rescue. Varios días después, Kim Bradley regresó a casa de las Fuerzas Armadas rusas y ha estado en contacto con las Fuerzas Armadas durante este tiempo. No es que los militares no quisieran detenerlo, pero después de que comenzó la operación de captura con vida, todas las tropas de un batallón fueron derrotadas por Kim Bradley solo. Incluso después de resolver a un gran grupo de soldados, Kim Bradley no sufrió heridas. En esta circunstancia, el ejército ruso tuvo que admitir que era imposible atrapar a Kim Bradley con vida. Las cosas se agrandan y tienen miedo de que Kim Bradley huya a otros países, quizás no puedan detenerlo, y la particularidad de Kim Bradley también garantiza que los funcionarios de otros países estén dispuestos a aceptarlo. Cuando no hay alternativa, los militares solo pueden optar por negociar con Kim Bradley e intercambiar información del otro lado a costa de algunas condiciones y recursos. Después de conocer alguna información secundaria misteriosa, los militares no se atrevieron y no quisieron moverlo. Todo el lado misterioso de Rusia se rindió, y solo quedó esta plántula. No querían que su país o región tuviera su propio poder secundario misterioso. Pero desde que Kim Bradley trajo a Ivan Banke a casa, el personal ruso parecía ver una pequeña esperanza de intimidación. Kim Bradley está solo y no pueden hacer nada al respecto, pero es difícil de decir después de estar atado. Kim Bradley también es consciente de esto, y su pensamiento político no es malo. Además, Kim Bradley también puede adivinar que la otra parte definitivamente golpeará el costado primero, y la práctica solo será la última opción, por lo que Ivan Banke se quedó en casa. Quédate en casa demasiado tiempo. Cuanto más tiempo Ivan Banke, más peligroso es. El ejército de los E.U. Reveló oficialmente que el área faltante del presidente de Stark Industries, Tony Stark, es el Medio Oriente, el grupo Stark busca ayuda de todo el mundo y emitirá bonificaciones a quienes proporcionen pistas limitadas. Tan pronto como entró en la casa, Kim Bradley vio que Ivan Banke rara vez practicaba la alquimia. —¿Vas a descansar? Preguntó Kim Bradley. Punto 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 Ivan Banke guardó silencio por un momento, se acaba de ir, su alma está agotada y ya no puede sobrevivir. —Bueno, ya veo. Kim Bradley no se sorprendió. La resistencia de su madera maciza está más allá de sus expectativas. Dio la casualidad de que el maestro murió, e Ivan Banke también era hora de irse. —Ivan, empaca tus cosas, dijo Kim Bradley de repente. —Ivan Banke no entendía lo que estaba pasando, ¿vamos a cambiar de lugar? —¿No es seguro aquí? —¿No somos nosotros, eres tú? Kim Bradley sacó un pedazo de papel con un patrón extraño de su bolsillo y lo colocó frente a Ivan Banke. —Use el favor restante del pasado para darte la oportunidad de unirte a la Asociación Ouroboros. —Además, encontré un maestro temporal para ti. —Él te enseñará algo de sentido común sobre el lado misterioso y los puntos clave de la Asociación Ouroboros. —Evaluación. —Después de que llegues a Nueva York, él tomará la iniciativa para encontrarte cuando tenga tiempo. —Entiendo, asintió Ivan Banke en primer lugar inconscientemente, luego vaciló y dijo. —¿Por qué no vas conmigo? —No puedo irme de aquí, dijo Kim Bradley débilmente, esta es una de las reglas. —Todavía estoy allí. —Las grandes fuerzas del lado misterioso no ocuparán abiertamente este lugar, y habrá otra recuperación alquimista. —El lugar se utiliza para el desarrollo. —Hablando de esto, Ivan Banke no preguntó mucho, tampoco era estúpido, sabía por qué quería irse. —Durante el entrenamiento reciente, Ivan Banke descubrió a través de la inducción de campo electromagnético que cada vez más personas están mirando a su alrededor. Esas personas aún no se han apresurado a entrar, por lo que aún deberían preocuparse por Kim Bradley. —Yo, quiero ir al Medio Oriente, y Ivan Banke de repente levantó la cabeza y dijo. —Kim Bradley se sorprendió un poco, ¿a qué vas allí? —Mi padre ha sido terco con Howard toda su vida. —No se pueden comparar entre sí. —Ahora están todos muertos. —En el mundo después de la muerte, mi padre ya no puede ser reprimido para siempre. —Tengo que demostrar al menos una cosa para él. —De hecho, su hijo es mejor que el hijo de Howard. —Es mejor que Howard en términos de educación. —Ivan Banke dijo muy seriamente. —Aunque no le agrada particularmente su padre, algunas cosas le importan más que su padre. —Él mismo tiene que demostrar que es más inteligente y más fuerte que Tony Stark. —La mejor manera de demostrarlo es que rescate al tipo que tiene una alta probabilidad de ser secuestrado. —Al escuchar esto, Kim Bradley miró a Ivan Banke con admiración y, aunque ser competitivo no es una buena palabra, admira a esas personas. —Pero, ¿se puede considerar al actual Ivan Banke como cultivado por su padre? —¿No es una tontería? —Se estima que si Howard y su padre se encontraran a continuación, Howard se reiría el uno del otro. —Después de todo, a Kim Bradley le tomó menos de un mes llevar el pensamiento y el futuro de Ivan Banke por otro camino, incluso ahora. —Los sentimientos de Ivan Banke por Kim Bradley puede ser más profundo que los sentimientos de su padre. —Resuélvalo usted mismo. —Kim Bradley recordó por fin. —Lo sé. —Lo resolveré yo mismo. —Nunca te lo daré ni avergonzaré al al alquimista. Ivan Banke asintió y dijo. Inmediatamente después de que Kim Bradley levantara la mano, el trozo de papel se pegó directamente al brazo de Ivan Banke. Después de una picadura, el papel se cayó, dejando una marca de aurorboros en su brazo. El usuario se ha conectado y la verificación de identidad se ha realizado correctamente. —Bienvenido a Ivan Banke, que está esperando el trabajo. —Ve, ve y empaca cosas, toma algunos libros, y cuando te vayas, volveré a abrir el sello de esa habitación. La próxima vez que la abra, esperaré a que te comuniques con el profesional de nivel medio. Kim Bradley está enfrentando a Ivan Banke, quien reflexionó mentalmente sobre el mensaje de los uroboros, dijo. Ivan Banke asintió con la cabeza, luego se inclinó profundamente, se volvió y se dirigió a su habitación. Yan Kiu sintió un poco de dolor de cabeza cuando sintió la situación aquí. Originalmente quería que Ivan Banke viniera a Nueva York y viera a Fina o Genome salir para guiarlo por un tiempo, y el guión debería estar terminado. No esperaba que Ivan Banke tuviera un lugar al que quisiera ir, pero Kim Bradley también estuvo de acuerdo. Desde este punto de vista, el guión puede llevar mucho tiempo. Pero el resultado final no cambiará mucho, siempre que Ivan Banke pueda mostrar su poder como alquimista es el mismo. Por lo tanto, Yan Kiu no planeaba modificar el guión y obligó a retroceder la trama. Por supuesto, este definitivamente no es el mal gusto de Yan Kiu. Ivan Banke fue a salvar a Tony Stark. Como persona que conoce el futuro, ¿cómo siente Yan Kiu que este estilo de pintura está un poco mal? Es muy interesante pensar en ello. Chapter 52. Howard Taubti Udis. Tony, nuestro tiempo se está acabando, pronto descubrirán lo que está mal. Cuando el Dr. Rettan habló, ajustó la armadura de primera generación frente a él de acuerdo con las palabras de Tony. Lo sé, acelera, mientras tengamos éxito, podemos confiar en esto para escapar. Tony fijó las partes de la armadura en el estante detrás de él mientras hablaba. El equipo y los materiales aquí son demasiado toscos, y las partes principales de la armadura que apenas están construidas son el límite de Tony. En cuanto a la armadura, solo se puede usar manualmente. Afortunadamente, la persona frente a él es lo suficientemente confiable, de lo contrario Tony no sabría cómo ponerse estas cosas. Etan. Tony. Sal fuera. Los terroristas gritaron fuerte. Han encontrado algo mal en la vigilancia. Las dos personas que deberían haber estado bajo vigilancia llevan varios minutos desaparecidas. Están aquí. Apúrate. Ve con algunas personas más y asegúrate de encontrarlas. Al escuchar los fuertes gritos de los terroristas afuera, Tony respirando, casi tomó un tiempo guiar el programa hacia el sistema de comando. Adelante. Yo los sostendré. Etan apretó los dientes, preparándose para prolongar las decenas de segundos cruciales con su cuerpo. En este momento, hubo una conmoción afuera, y se podían escuchar los gritos cuando se escuchaba con atención. Tony Stark está aquí. ¿Alguien que pueda hablar inglés o ruso, de acuerdo? Y Bambam que miró al terrorista que corrió hacia él como un insecto y le preguntó, pero desafortunadamente nadie respondió. Da da da. Los terroristas frente a Y Bambam que no parecían querer comunicarse en absoluto, solo harían una acción, es decir, apretar el gatillo. Suspiró, Y Bambam que movió ligeramente ambas palmas, y las paredes de roca de ambos lados se cerraron instantáneamente, y algo de sangre roja brillante brotó de las grietas. Después de estudiar durante tanto tiempo, Y Bambam que es mejor manipulando la electricidad y el campo magnético creado por la electricidad, pero si piensa, no es difícil cambiar un poco el terreno. La matriz de alquimia que utiliza actualmente es una versión mejorada de las habilidades de otros profesionales, tiene más versatilidad que la versión original y puede adaptarse mejor a diferentes entornos. Garantiza que el alquimista no se convertirá en un desperdicio después de ser atacado. Cuando Y Bambam que devolvió la pared a la normalidad, el sonido de una colisión mecánica vino desde adentro. Después de mirar hacia allí con curiosidad, Y Bambam que vio a un hombre de hierro saliendo con un paso pesado detrás de él. Los dos lagos se enfrentaron en este pequeño lugar, y los otros terroristas estaban listos para disparar fuera de la cueva. Al mirar la apariencia de Iron Man, Y Bambam que dijo tentativamente, Tony Stark. No parece estar con esta gente, Tony, tal vez tus refuerzos, susurró Ethan. Gran hombre, tu misión ha terminado, y saldré yo solo, pero te daré el dinero como de costumbre. Ahora deja el camino. Tony se mantuvo alerta, en este lugar, solo creía que el Dr. Ethan estaba detrás de él, quien lo había salvado. Tengo la intención de llevarte, pero no por el dinero. Parece que llegué un poco tarde. Y Bambam que dijo y negó con la cabeza. Pero encontré un nuevo punto que puede ser ridiculizado. Tus habilidades de soldadura no son realmente buenas. Además, ¿no planeas cambiar tu estética? Esta cosa es fea. NS. Hazte a un lado. Tony Stark no quería decir tonterías y abrió directamente el puerto de disparo de su armadura de la mano derecha, revelando un misil en miniatura, dirigido a Y Bambam que. El rostro de Y Bambam que se volvió frío, eres tan molesto como Howard, y no crees que esa cosa me sea útil. Mientras hablaba, Y Bambam que juntó las manos y el círculo de alquimia pintado en la palma de la palma se juntó y luego se convirtió en un círculo con las otras partes nuevamente, y la luz brillante saltó al lado de Y Bambam que. Solo necesito un segundo para derribar tu caparazón de hierro roto. Amenazó Y Bambam que. Puedes intentarlo Tony Stark no lo soltó, sintió que estaba muy molesto cuando vio a Y Bambam que. Dos de ustedes, ya que no somos enemigos, ¿qué tal unánimemente primero? Etan salió apresuradamente para hacer una ronda, tal vez fuera completamente rodeado por terroristas. Hum. Tony Stark miró a Etan y tomó la iniciativa de bajar el brazo, sígueme, sus balas no pueden penetrar ni armadura. Wow Tilder eres genial. Y Bambam que frunció los labios, no puedes pasar la bala, ¿qué pasa con el RPG? ¿Ya no puedes usar misiles? Cuando vine, vi muchos de los productos de tu empresa. El negocio es realmente bueno. Ah, aquí están todos tus clientes. Tony fue ridiculizado tanto, pero Etan le ha estado guiñando un ojo, y ahora una persona más le da más poder. No tiene sentido decir que nadie crea problemas solo. Y Bambam que negó con la cabeza y se acercó a la pared. No quiero poner esperanza en tu caparazón de hierro, y me gusta usar mi cerebro más que imprudentemente. Y Bambam que sonrió y dijo, siguiendo las palabras, la pared frente a los tres se hundió y abrió un pasaje. Ven conmigo, esos idiotas no deberían haber pensado que podemos saltarnos la entrada principal. Y Bambam que caminó a la vanguardia del equipo, sintió el silencio de Tony y refrescó su corazón. Esta persona debió de estar conmocionada por sí mismo. Realmente tenía razón. Tony con la armadura ha estado mirando a Iván Banque, preguntándose cómo acaba de salir el pasaje frente a él y la corriente eléctrica enredada alrededor de Iván Banque. Por supuesto, Iván Banque no diría, es tan curioso. Etan en el medio del equipo se sintió aliviado, sintiendo que la atmósfera apenas se calmaba, casi pensó que los dos hombres estaban a punto de pelear. Varias personas caminaron todo el camino, el pasaje se extendía todo el camino y el pasaje detrás de él se cerraba completamente. Por supuesto, también abrió algunos respiraderos por cierto, de lo contrario la gente moriría asfixiada. Iván Banque ahora puede garantizar que incluso si esas personas ingresan a la cueva ahora, registrarán toda la cueva sin saber cómo se fueron. Diez minutos después, se abrió un agujero en el costado de Shapo. Está bien, te rescaté, ahora quiero cobrar mi pago. Iván Banque se volvió y miró a Tony Stark que abrió su máscara. ¿Cuánto quieres? Dijo Tony Stark con calma, no tenía mucho, solo dinero. No quiero dinero, quiero que digas, en una palabra, eres más estúpido que yo. Iván Banque dijo palabra por palabra. Imposible. Respondió Tony Stark directamente. ¿Así es como tratas a tus salvavidas? ¿Howard te enseñó de esta manera? Continuó burlándose Iván Banque, sin decir nada del padre de Tony. Tony se quedó en silencio, dejándolo admitir que era imposible para él ser estúpido que los demás, pero aunque la persona frente a él tenía una muy mala actitud, no había nada que decir que la otra parte sí lo salvó. Muchas armas del grupo Stark están en el exterior de la cueva. Tony no está seguro, viendo que esta simple armadura puede escapar al cielo. Chapter 53. Mandarín. Justo cuando Tony estaba en silencio, Iván Banque de repente miró hacia las profundidades del desierto, en su percepción, había una fuente de energía que se acercaba rápidamente. También descubrió esta fuente de energía durante la búsqueda de Tony, pero mantuvo una cierta distancia con él, no se movió, y ahora de repente se movió, mostrando que la persona que vino era cruel. Tony, ¿puedes volar esta mierda? Preguntó Iván Banque, mirando a lo lejos. Esto no es una mierda, replicó Tony. Aunque no hubo una respuesta clara, el significado de sus palabras fue muy claro, no era muy confiable querer que su armadura volara de manera constante. Iván Banque escuchó el significado de las palabras de Tony, estaba pensando, si cambiaba de la anterior, se habría dado la vuelta y se habría ido. Pero ahora es diferente. Bajo la enseñanza de Kim Bradley, Iván Banque tiene una nueva comprensión de la responsabilidad. Está bien si este asunto no tiene nada que ver con él, pero el hecho es que él mismo ha usado la alquimia para provocar al enemigo desconocido. Si no vino a este lugar voluntariamente, tal vez Tony podría escapar al cielo confiando en los productos semiacabados de su cuerpo. Pensando en esto, Iván Banque respirando, date prisa con tu cabeza calva, te estoy arrastrando aquí, si puedes irte de aquí con vida, ayúdame a ir a Rusia a encontrarme con alguien, su nombre es Kim Bradley, si eres rico, deberías poder encontrarlo. Pero, ¿qué quieres decir? Tony, cuyo sistema de detección era casi nulo, no notó que se acercaba el peligro. Rodar. Iván Banque soltó un fuerte grito y presionó la palma de su mano contra la arena. La arena que se agitaba empujó directamente a Tony y tan a 100 metros de distancia. En este momento, ya se podía ver un rayo de luz azul acercándose en la distancia del desierto. Reconstrucción de material de alquimia. La energía de Iván Banque aumentó y un enorme castillo de arena se elevó del suelo. Cubrió a Tony y los demás. Después de que Tony aterrizó y miró el castillo de arena que de repente apareció como por arte de magia, el brazo mecánico golpeó el suelo con fiereza. ¿Por qué soy tan débil? Tony apretó los dientes, podía adivinar que Iván Banque los dejó ir primero porque llegó un enemigo poderoso. Iván Banque, que puede cambiar instantáneamente el terreno, no tiene confianza para luchar contra los enemigos, y son engorrosos. Tony. ¿Qué pasó? Ethan cayó obstinadamente, su mente aún no ha cambiado. Tony no dijo una palabra, directamente puso a Ethan sobre sus hombros, y luego condujo el sistema de energía al máximo y corrió hacia la distancia. Aferrarse a... Aléjate ante el hogar. El transmisor de señal debe estar conectado al satélite. Los refuerzos llegarán pronto. Tony oró por Iván Banque en su corazón. Del otro lado, Iván Banque, que había construido el terreno, miró al enemigo. Con un rostro salvaje y cabello largo, junto con la expresión horrible en su rostro, no era una buena persona a primera vista, e Iván Banque descubrió que los dedos de la otra parte llevaban diez anillos completamente diferentes. Además, Iván Banque se basó en su propia visión de aprender alquimia, y descubrió agudamente que la energía que rodeaba al oponente parecía tener alguna conexión con el anillo en su mano. De ninguna manera. Las palabras de Iván Banque todavía eran claramente audibles en medio del crepitar de las luces eléctricas, «Sígueme por tanto tiempo, ¿qué quieres hacer?» Iván Banque es el hombre detrás del secuestro de Tony Stark, el líder de la banda de los diez anillos. El hombre adulto miró al dragón eléctrico entrelazado por Iván Banque, sus ojos brillaban con curiosidad. «Muchacho, atrévete a salvar a la gente de mis manos, eres el primero en informar tu nombre» «El mandarín estaba suspendido en el aire, con las manos en la espalda, sosteniendo un boleto ganador. Si puedes cambiar tu nombre o sentarte, no puedes cambiar tu apellido, Iván Jim Banque», dijo Iván Banque en voz alta. «Bueno, originalmente quería enterrarte vivo en el desierto, pero pareces tener algunas habilidades. Ahora llevo a Tony de regreso y te doy la oportunidad de mezclarte conmigo». El mandarín parecía estar dando limosna a Iván Banque. «Nariz de cerdo con cebollas verdes, fingiendo ser un elefante, ¿cuántos años tienes?» «Iván Banque reganó, ¿qué es, realmente me lleva?» «Síguelo, alquimista, nunca esclavo». La aparición de Iván Banque no sorprendió a los adultos, si inclinaba la cabeza de repente, sentiría que algo andaba mal. En cuanto a Iván Banque tan insatisfecho con él, al mandarín no le importa, solo insatisfecho. Después de eso, Iván Banque vio al mandarín levantar su mano derecha y el anillo en el dedo meñique de su mano derecha brilló. Rayos de cuerpo negro. Puede crear un área que pueda absorber toda la luz. En un instante, el área circundante de Iván Banque se volvió completamente negra y toda la luz desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Le dio a Iván Banque un desarme. El mandarín voló hacia la huida de Tony con las manos a la espalda. Iba a atrapar a las dos hormigas que habían escapado y luego lidiar con Iván Banque. ¡Ci-Ci-Ci! ¡Bum! Un dragón eléctrico salió disparado directamente de la oscuridad, preparándose para golpear al mandarín que estaba directamente encima de Iván Banque. Iván Banque en la oscuridad cerró los ojos y sonrió. Los alquimistas no solo confían en la luz para percibir a los enemigos. Unos segundos antes de que Iván Banque se sintiera orgulloso, el dragón eléctrico que golpeaba el cuerpo de Man-Man se rompió y rebotó directamente en la arena circundante por una fuerza invisible. H-M-M, me hiciste enojar. El hombre adulto miró el área oscura de abajo con una cara fría, el anillo de su pulgar izquierdo brillaba. El poder de rebotar en el dragón eléctrico proviene del anillo de su pulgar izquierdo. Este poder se llama luz blanca, que puede emitir varias formas de energía a lo largo del espectro electromagnético y puede usarse para crear una poderosa fuerza gravitacional. ¿Te gusta la electricidad, verdad? El mandarín habló a la ligera, señalando con su dedo medio izquierdo a Iván Banque en el suelo. Tormenta eléctrica. La corriente violenta arrojó hacia Iván Banque. Iván Banque en el suelo sintió el rápido aumento de la concentración de elementos eléctricos a su alrededor, apretó las manos sobre la arena y extrajo arena de hierro de las profundidades de la arena. La arena de hierro se reorganizó rápidamente junto a Iván Banque, formando directamente una jaula de hierro. Esta es la versión simplificada de la famosa jaula de Faraday, que puede proteger al personal dentro de ella del efecto de campos eléctricos externos. La corriente eléctrica continúa siendo conducida al suelo a lo largo de la capa exterior, y la energía eléctrica restante no causa mucho daño al cuerpo de Iván Banque. Como alquimista del trueno, su resistencia eléctrica no es baja. El chino mandarín que había sido dado de alta durante mucho tiempo no escuchó el llanto de Iván Banque, pero se quedó perplejo y alivió el rayo negro del cuerpo. Iván Banque, intacto, apareció frente al mandarín. Lea más libros, sólo dependerá del retraso mental de los preceptos para hablar. Iván Banque se burló. El caparazón de metal a su alrededor se ha derretido un poco. Si el mandarín está encendido, el caparazón defensivo será penetrado. Después de todo, esta jaula de Faraday es un producto temporal y tiene muchos defectos, la tecnología de Iván Banque ya es excelente para poder resistir tanto tiempo. Chapter 54. ¿Huele are de tradicional Virtuosoft de Villain? Al escuchar el ridículo de Iván Banque, el rostro de mandarín se puso completamente negro. El dedo meñique de su mano derecha se movió ligeramente hacia Iván Banque. Tormenta de nieve. Clic, 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 y el sonido de la congelación sonó de inmediato. La temperatura en el camino del rayo de energía cae extremadamente rápido, acercándose rápidamente al cero absoluto. En esta temperatura extremadamente fría, Iván Banque fue congelado directamente en su lugar. En el enorme cubo de hielo, además de Iván Banque, también hay una luz eléctrica azul, y ahora es como pintura sobre el hielo, permaneciendo completamente en su posición original. Un. Masterman dejó escapar un pesado sonido nasal, luego se volvió y voló hacia Tony. En cuanto a si Iván Banque puede sobrevivir, al mandarín no le importa. Considerará la cuestión de aceptar después de sobrevivir. Si no puede sobrevivir, lo matará. En el desierto en la distancia, Tony Tanco renacía adelante a pie, la energía de su armadura se ha agotado y ahora la energía restante apenas puede absorber la metralla en la sangre de Tony para mantener su vida. Tony y Tan se arrodillaron sobre sus piernas, sus espaldas estaban bajo una fuerte presión y la gravedad circundante de repente se duplicó. Tony Stark, vuelve conmigo honestamente, hazme armas y yo garantizaré tu seguridad personal. El hombre adulto salió paso a paso, se acercó a Tony, se inclinó y miró a Tony Stark y dijo. Tu sueñas. Tony apretó los dientes. Si. Adultman fue rechazado dos veces seguidas y estaba completamente impaciente. El anillo del dedo índice de la mano derecha se enciende, golpeando el rayo láser. Puede proyectar varias formas de energía, como neutrones rápidos y enormes fuerzas oscilantes. Ah, Ethan ahuyó de dolor, su cuerpo comenzó a desintegrarse bajo la influencia de la onda de choque. Ethan. Tony rugió ferozmente. No se lo prometas. Ante la voz de Ethan, el mandarín aumentó la intensidad de la conmoción. Un segundo después, Ethan se convirtió en un montón de carne picada y se dispersó frente a Tony. Mi paciencia es limitada. Aún tienes otra oportunidad. Si no puedes satisfacerme, te prometo que morirás peor que ellos. Masterman amenazó. Tú, tienes, sueños. Tony lo fulminó con la mirada, estaba listo para enfrentarse a la muerte. Boom. En este momento, la luz eléctrica que alcanza el cielo explotó en el cuerpo del hombre, el campo electromagnético hizo rebotar directamente a Tony a un lado y el objetivo principal de la luz eléctrica del hombre se presionó contra la arena. En la pendiente arenosa a lo lejos, Iván quejadeaba. La transferencia de temperatura es simplemente la transferencia de energía entre moléculas, solo necesitas crear una zona de vacío alrededor de tu cuerpo para sobrevivir al frío extremo. Sin embargo, Iván que tardó mucho en romper el hielo circundante. Después de escapar, corrió de inmediato, pero aún era demasiado tarde. Ethan ya estaba muerto. Zumbido, la arena bajo los pies de Iván que vibró e innumerables arenas volaron del suelo al aire. Entre estas arenas, el mandarín abrió las manos y su cabello flotaba en el aire, estaba completamente irritado. Hoy dije que quiero enterrar vivas a las siguientes dos personas, y debo enterrarlas vivas. Iván que levantó su cuerpo cansado y se paró frente a Tony. Tony ahora es como si hubiera perdido su alma, mirando el cuerpo incompleto de Ethan en la distancia. Oye, ahora admite que eres inferior a mí, dijo Iván que tosiendo dos veces. Tony nos movió, ahora deja que otros digan. Olvídalo, Iván que suspiró y miró al Manchu en el aire. Se ha formado una bolsa de montaña junto al Manchu, que está a punto de ser aplastada en este momento. Iván que no tiene fuerza física para luchar ahora. En este momento, lo admito, siempre significa aprovecharse de los demás. Muere. Bichos. El hombre adulto agitó la mano y la bolsa de montaña se estrelló directamente contra las dos personas de abajo. Iván que enderezó la espalda y miró la bolsa de montaña que caía. Casi ha agotado su fuerza física ahora, y ya no es capaz de sobrevivir a un ataque a tan gran escala. Cepillo. De repente, la luz de una espalda brilló en el cielo despejado. Con un clic, la bolsa de montaña se dividió en dos mitades desde el medio. Iván Banque parpadeó y miró en la misma dirección que el mandarín. Había un hombre corpulento parado allí, e Iván Banque estaba extremadamente sorprendido, maestro Jin. Kim Bradley asintió con la cabeza a Iván Banque y luego miró al hombre. Un error más grande vino aquí, maestro. Lo mata, se burló el mandarín. Enseñarle a matar a marchetazos este tipo de desperdicio de equipos, le dijo Kim Bradley a Iván Banque. Kim Bradley, que levantó la espada en su mano, exhaló un suspiro de alivio. En cualquier caso, lo había alcanzado. Si no fuera por la ayuda del mago Kieran, el alquimista que acababa de buscar habría muerto aquí. Hace diez minutos, Kim Bradley, que estaba sentada en su casa, dio la bienvenida a un invitado especial. Mago Kieran, ¿por qué estás aquí? Kim Bradley se puso de pie y dijo respetuosamente. Bueno, por cierto, ven a verte y traerte un mensaje. Yankee se sentó frente a Kim Bradley. Estaba seguro de que cuando apareció el mandarín ahora Iván Banque puede tener frío, tal vez Tony Stark también lo sea por cierto. Para evitar esta situación, Yankee reflexionó un rato y lo dejó ir con refuerzos. El soldadito está contra el soldadito y el general está contra el general. Iván Banque, que no ha desarrollado ni actualizado, se topó directamente con el jefe más grande de Oriente Medio, que no se ajusta al proceso de actualización del personaje principal del guión. En estos días, los villanos han perdido todas sus excelentes tradiciones y ya no envían soldados experimentados. El mejor refuerzo ahora es Kim Bradley. Da la casualidad de que el lado de Iván Banque es ahora el sitio de la evolución del guión, y Kim Bradley puede existir de manera estable allí. ¿Noticias? ¿Qué noticias? Preguntó Kim Bradley retóricamente. Yankee agitó la mano y apareció una escena frente a Kim Bradley. La imagen de arriba era la batalla entre Iván Banque y el manchuriano. Una persona perspicaz podría decirte un vistazo que Iván Banque estaba absolutamente abajo. Con un chasquido, Kim Bradley se puso de pie directamente, pero de inmediato se dio cuenta de que a tal distancia, se precipitó y ni siquiera pudo recoger el cadáver. Si quería pasar, solo podía confiar en la transmisión de hechizos. Al ver a Kim Bradley girarse y mirarlo, el dedo de Yankee estaba un poco en el aire y un portal apareció frente a su dedo. Kim Bradley hizo un saludo de agradecimiento, pero cuando estaba a punto de entrar en el portal, volvió a dudar. Ya no está en Rusia. ¿Entrarán las fuerzas misteriosas que lo rodean? No se preocupe, solo planeo ir por aquí, no soy bienvenido. Dijo Yankee con una sonrisa, y debe cumplir con la configuración que creó. Kim Bradley exhaló un suspiro de alivio y llevó su espada larga directamente al portal. Chapter 55. Beat the Gold Players. En el desierto, Man Man sudaba profusamente desde que recibió 10 anillos extraordinarios, ha pasado mucho tiempo desde que se sintió tan avergonzado. Sí, el poder del anillo es realmente fuerte. Los 10 tipos de habilidades pueden superponerse para cubrir un área amplia, pero la velocidad de reacción y el nervio visual de los manchúes no pueden seguir el ritmo de esta batalla. Kim Bradley no puede esquivar los rayos o no puede esquivar la vista de los adultos. Es un hombre de ojos todopoderosos. Cada vez que acaba de dispararse el rayo manchú, ha aparecido Kim Bradley en otro lugar. Ahora que el mandarín no ha resultado herido, confía en la ventaja de maniobrabilidad que brinda el vuelo. Chocuade. La arena cayó directamente al primer piso, pero solo había una imagen residual de Kim Bradley en ese lugar. Cepillo. La luz de la espada brilló y la energía de la espada afilada se dirigió hacia Masterman. Expulsión gravitacional. Masterman rebotó en la espada mientras retrocedía, y en estos dos segundos, la distancia entre los dos se estaba acercando. No es que manchú nunca haya pensado en usar rehenes para ganar, pero y bambam que tampoco es tonto. Después de que Kim Bradley atrajo la mayor parte de su atención, y bambam que llevó a Tony directamente al suelo, que ahora se esconde debajo de cierta duna de arena y observa el exterior a través de un pequeño respiradero. Los ojos de y bambam que parpadearon y su corazón estaba extremadamente emocionado al ver a su enemigo incompetente huir bajo la espada de Kim Bradley. Tony también se vio parcialmente afectado. El poder de Kim Bradley para romper todas las leyes con una espada le dio un sentido de visión inmediata, y él era así cuando estaba en investigación científica, sin importar quién era en este campo. Es más caliente que eso. Cepillo. Kim Bradley y afuera había otra espada, cuando la espada estuvo cerca de Manchuria, se desvió unos centímetros debido a la defensa de la gravedad y no pudo penetrar su garganta directamente. Los enemigos aparecieron frente a él, y el hombre quedó horriblemente destrozado, y los diez anillos se encendieron al mismo tiempo. Varios rayos salieron disparados de su mano hacia los alrededores, pero aún así solo dispararon a uno solitario. Aprovechando el espacio en el rayo, Kim Bradley y volvió a aparecer frente a Man. Después de tener una experiencia, Kim Bradley ajustó su método de espada para compensar la influencia de la gravedad. Sin embargo, cuando Gianguan tocó la ropa de Manchu, el frío comenzó a extenderse directamente desde la punta de la espada hacia Kim Bradley. La experiencia de Masterman es de hecho inadecuada, pero ha vivido durante tanto tiempo y todavía tiene un poco de dureza. Resistió el daño causado por el frío demasiado cerca y le plantó esta trampa a Kim Bradley. La expresión de Kim Bradley siguió siendo la misma, no había visto ninguna trampa cuando luchó con esos alquimistas antes. Esas personas no dicen nada más, pero la riqueza del conocimiento puede aplastar directamente a los adultos. Los cambios extraños y aleatorios en los métodos son más que los de los adultos. La espada larga en su mano tembló rápidamente, y el frío en la espada apareció como una brecha en el impacto de alta velocidad. A través de esta brecha, Kim Bradley sacudió su muñeca, el arma fue sacada del hielo y toda la persona se retiró rápidamente. Abrió la distancia. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. Antes de que Kim Bradley pudiera lanzar su siguiente ataque, vio al hombre agarrándose el abdomen y eligió escapar sin mirar atrás. La cara no es nada comparada con el destino. Si no tienes este tipo de conocimiento, Man Man no podría vivir tanto tiempo. La trampa de ahora no lastimó a Kim Bradley, y el aura de la espada de la punta de la espada larga hizo un agujero de sangre en su abdomen. Después de luchar así, el mandarín sospecha que hoy podría morir aquí. No sé dónde se esconde todavía el alquimista Iván Banque. Cuando el oponente recupere sus fuerzas, lo mirará con frialdad. No se necesita nada más. Mientras la atención esté distraída, el mandarín siente la espada larga de Kim Bradley y está a punto de caer sobre su cuello. Al mirar al mandarín que se escapa, Kim Bradley ya no está listo para perseguirlo. Pobre persecución de Kou Noh, no está 100% seguro de que pueda derribar al oponente, especialmente después de la distancia, el peligro de la batalla ha aumentado repentinamente en más de un nivel. Sal, todo se han ido, ¿qué haces escondiéndote debajo? Kim Bradley retiró su espada y la cubrió con una costra, y dijo a la ligera, mirando a un espacio abierto, donde las fluctuaciones de la alquimia eran más visibles en sus ojos que las luciérnadas en la oscuridad. Gruñendo, la arena surgió del centro, e Iván Banque levantó a Tony directamente del suelo. Maestro Gin, ¿cómo sabe que me pasa algo? Preguntó Iván Banque con curiosidad. Gracias al maestro Kirán. Después de que Kim Bradley le explicó, miró a Tony Stark que todavía estaba sentado en el suelo, ¿esta persona es la que viniste a buscar? ¿Estás seguro de que no encontraste a la persona equivocada? Tony abrió la boca y no pudo decirle una palabra, ¿qué más podía refutar? Debería ser correcto. Iván Banque miró a Tony y suspirió decepcionado. La actitud de Iván Banque y Kim Bradley hirió profundamente la autoestima de Tony, pero en este caso, solo puede guardar silencio. Quizás no ha heredado algunas de las ventajas de Horward. Pensando en ello de esta manera, mi padre ha hecho algo bueno y me ha dejado su única ventaja. Iván Banque negó con la cabeza y dijo. Bajo la estimulación de los dos, Tony se levantó del suelo, ¿puedes darme una pala? Le preguntó a Iván Banque, Tony nunca ha tenido una postura más baja en su vida. Iván Banque parpadeó, y una pala hecha de arena de hierro apareció en su mano y se la dio a Tony. La pala de Tony dio pasos pesados hacia la posición del cadáver de Ethan. Después de una batalla, el cadáver originalmente incompleto ahora tiene solo unos pocos huesos pegados con carne y sangre. Bueno, tengo que ganarme la vida, al menos mi resistencia psicológica no es mala. Kim Bradley asintió y dijo, mientras hablaba, un portal apareció detrás de ellos. Antes de entrar al portal, Iván Banque miró a Tony Stark, ¿necesitas que te llevemos? No, puedo. Tony continuó palear arena mientras decía. Depende de ti, por cierto, recuerda mi nombre, Iván Jim Banque. Espero que cuando nos veamos la próxima vez, al menos puedas estar en la categoría de mi oponente. Cuando Iván estaba hablando, Kim Bradley lo miró. Si agrega el segundo nombre, debería usar Bradley también. ¿Qué pasa con el oro? Ah. Tony gritó en voz alta después de que Iván Banque y los demás se fueron, aliviando la depresión en su corazón. Después de que enterraron el último trozo del cuerpo de Ethan, Tony se sentó en el suelo y miró al cielo. Ethan, camina todo el camino, chapter 56. The ancient Reuners of Midgar. Después de que Kim Bradley y Iván Banque pasaron por el portal, fueron enviados a diferentes lugares. Después de que Yang Kiu dejó un recuerdo en la casa de Kim Bradley, regresó a su casa y también comenzó oficialmente la resolución del guión 8. Guión 8. La recuperación del alquimista e introducción al guión. Debido a la locura de su propio grupo, el alquimista desapareció en la tierra por un corto tiempo. Con el paso del tiempo, este grupo oscuro finalmente marcó el comienzo de sangre nueva, resultado de la evolución del guión. Bueno. Producto de evolución del guión. Kim Bradley, la puerta de la verdad, pseudo, alquimia. Gold Bradley. Un guerrero superior que incorpora el producto más alto de la alquimia. La piedra del sabio, tiene una gran cantidad de diversas experiencias enemigas, maestría en el manejo de la espada y niveles profesionales avanzados. La puerta de la verdad, pseudo, contiene la puerta de la verdad, tiene una autoconciencia débil, actualmente sólo el concepto se ha desarrollado con éxito y las entidades posteriores y sus verdades deben evolucionar. Alquimia. Un método de práctica especial que sigue el principio de intercambio de equivalencia. El libro de calificación de alquimia más alto actual es un nivel profesional intermedio, que irá evolucionando en el futuro. Las ganancias de esta evolución del guión no son malas, pero lo más importante es que la información y el alcance del lado misterioso se ha extendido con éxito desde América y Europa a Asia. Al sentir el conocimiento de la alquimia que apareció en su mente, Yan Q de repente sintió que algo andaba mal. Este error no tenía nada que ver con la alquimia, sino que estaba relacionado con la evolución del guión final. La mirada de Yan Q cruzó una larga distancia y cayó al desierto donde estaba Tony Stark. El avión de combate rápido de Sjeld se detuvo no lejos de Tony. Los soldados del avión de combate recuperaron el Marquan abandonado bajo el mando de Tony. La agente Natasa que vino con ella siguió buscando varios temas y trató de obtener información de Tony. El estado de este desierto no es muy bueno, la repentina aparición del hielo y el castillo de arena dejado por Ivan Ban que prueban que ha aparecido en el lado misterioso de este lugar. Esta es la información que quiere Natasa. Si la idea de Natasa se cambió antes, existe una alta probabilidad de que la idea de Natasa se realice sin problemas. Por una cosa, la figura y la apariencia de Natasa son muy buenas, y pertenece a alguien que ha crecido en la estética de Tony Stark. Pero ahora, después de sufrir varios golpes y burlas por parte de Kim Bradley y Ivan Ban que, el estado de Tony es un poco más sabio que sabio. ¿Qué es una belleza? Una mujer solo afecta su velocidad para volverse más fuerte y pensar. Mientras estas personas estaban aclarando el desorden, Yan Q, que había detectado algo mal, se teletransportó directamente a este lugar. Después de que Kim Bradley, Ivan Ban que y los mandarines se vayan, las fluctuaciones de energía en este lugar deberían calmarse gradualmente, en lugar de la situación actual, donde no hay calma pero las fluctuaciones se hacen mayores. Siguiendo la trayectoria de las fluctuaciones de energía, Yan Q caminó lentamente hacia el centro de convergencia de energía con el efecto de la invisibilidad psicológica. Hay una pala atascada aquí, la que Tony colocó en la tumba de Ethan. El ojo de la perspicacia. Un pequeño ojo mágico apareció junto a Yan Q. A través del ojo de la perspicacia, Yan Q vio claramente todas las líneas de energía y, al mismo tiempo, vio que había una ilusión transparente en el centro del punto de convergencia de esta energía. Alma sería. Yan Q estiró su dedo y señaló el centro del alma. El complicado patrón mágico salió de las yemas de los dedos de Yan Q, cubriendo toda el alma. Bajo la acción del círculo mágico, el poder espiritual se dividió en innumerables hebras, y el el alma fue inyectada desde varias partes, en el medio, después de unos segundos, el alma se estabilizó. En este momento, también se puede ver la aparición de esta alma. Como esperaba Yan Q, fue Ethan quien murió en este lugar. El alma de Ethan está rodeada de líneas de energía como una telaraña, un extremo está conectado a su alma y el otro extremo va directo al cielo, desapareciendo en las nubes. En este momento, apareció una fluctuación de energía familiar de Yan Q. Buji mage, tú también estás aquí, ¿podría ser que los chicos de Mepisto hicieran esto? Preguntó Yan Q sin mirar atrás. Mepisto es uno de los demonios más poderosos del infierno. Su cosa favorita es tomar almas humanas por contrato. También es uno de los principales objetos de expulsión de Kamataj. Mientras aparezcan almas desconocidas en la tierra, este logro logró ocho logros. Chico o sus hombres. Pero Yan Q sintió que Ethan era un poco diferente esta vez, porque el alma de Ethan tenía un olor a santidad. No, no es él esta vez, pero esta vez la energía proviene de su antiguo enemigo. Buji caminó hacia el lado de Yan Q con una sonrisa y extendió la mano para tocar el alma de Ethan. En términos de condensación del alma, la técnica de Buji es constantemente más alta que el nivel de Yan Q. Bajo la influencia de su energía, el alma de Ethan es tan sólida como aún está vivo. Pero el alma de Ethan todavía tenía los ojos cerrados y no respondía a los estímulos externos, como si el alma frente a Yan Q fuera solo un caparazón. La situación frente a él parecía ser lo que Buji había esperado, y luego su mano derecha presionó el pecho de Ethan y la luz dorada estalló. Bajo el brillo de esta luz, Yan Q pudo sentir que el espacio y el tiempo circundantes comenzaron a extenderse parecían estar acercándose a un lugar muy repulsivo. A medida que la distancia se acortaba, Yan Q sintió una fuerza empujándose hacia afuera. Miró de reojo a Buji, quien no se vio afectado por él. Yan Q comenzó a modificar su respiración expuesta con referencia a Buji. Después de que la fuerza repulsiva desapareció, Yan Q se detuvo para hacer ajustes. Ahora su aura se percibe un poco similar a la santidad de Ethan al principio, excepto que Yan Q es más puro aquí, más inclinado a la luz del sol y la llama. Unos segundos después, la sensación de movimiento desapareció y Yan Q siguió a Buji hasta el destino. Donde está en el ojo, solo hay dos colores, amarillo y blanco. En medio del cielo lleno de amarillo y blanco, Yan Q encontró a Ethan de pie. El poder mágico brilló en sus ojos, y Yan Q podía estar seguro de que Ethan frente a él no era ni un alma ni un cuerpo, un poco como un conglomerado de conciencia. Ethan de pie estiró sus manos ligeramente hacia adelante, sosteniendo una llama oscilante entre sus manos. Cuando la gente vio la llama, la bondad y la justicia en el corazón se inspiraron. Esta parecía ser la santidad del alma de Ethan en la Tierra. Fuente. ¿Qué está haciendo? Preguntó Yan Q a Buji en voz baja. Podía ver la conciencia de la antorcha y Ethan fusionándose lentamente, pero no podía reconocer lo que estaba sucediendo. En este sentido, la experiencia de Yan Q no es mucha. Después de todo, no es el misterio que creó a través de la evolución del guión, sino los restos de los antiguos de este planeta. Afortunadamente, en este sentido, Buji puede considerarse como Menkin, biblioteca de Kamaktaj muchos de los libros de historia que contiene fueron escritos en el tiempo. Acepta la investigación de la llama sagrada, acepta la prueba del corazón mientras Buji hablaba, una cortina de luz apareció frente a ellos, y la cortina de luz mostró la vida de Ethan. Chapter 57. Ethan's 1st Life. Ethan nació en una familiarita en un pequeño pueblo llamado Mekula. Sí, rico, pero sólo en comparación con las personas que lo rodeaban. Debido a su país y región, todos los recursos que poseía fueron saqueados por otro país de muchas cienas. El pequeño pueblo de Ethan tiene sus propias pequeñas fuerzas armadas defensivas, por lo que es difícil que exista un pequeño pueblo sin tropas en este lugar. Debido a que la potencia de fuego es relativamente fuerte, y la ciudad no está ubicada en un centro de tráfico, y no hay recursos muy valiosos alrededor, la situación general de la ciudad es bastante pacífica, en comparación con otras ciudades. También es ridículo, debido a estas circunstancias negativas, Ethan puede pasar su infancia de manera segura. La creencia generalizada en la pequeña ciudad es una secta muy antigua. No mucha gente todavía conoce y cree en esta secta. Su nombre es Zoroastrismo. La doctrina transmitida es relativamente simple, simplificada a una oración es que la bondad, la justicia y el mal son los opuestos que deben existir en este mundo, pero la bondad y la justicia siempre obtendrán la victoria final. Bajo la influencia de amenazas externas, las sectas de la ciudad no han sido distorsionadas artificialmente como algunas sectas. Bajo la influencia de esta secta, la relación entre los barrios de la ciudad es bastante cordial, lo que puede considerarse como una alternativa a este lugar. Ethan ha sido muy inteligente desde que era un niño, puede dominar los conocimientos que enseñan los maestros de la pequeña ciudad en solo unos días, e incluso puede extender algunas preguntas que el maestro no puede responder. A medida que envejece, Ethan ya no puede obtener recursos educativos en la pequeña ciudad y, de menor de edad, se ha convertido en la persona con más conocimientos científicos en la pequeña ciudad. En esta situación, los padres de Ethan y el alcalde tomaron la decisión de enviar a Ethan a los Estados Unidos para realizar estudios avanzados y aprender los conocimientos más avanzados. Posteriormente Ethan tampoco los defraudó, aunque sus logros académicos no podían compararse con personas como Tony Stark, Ethan ya era el grupo superior en comparación con sus compañeros. He visto la apariencia de la mayoría de las personas en los Estados Unidos. A medida que Ethan envejece, tiene la idea de que su ciudad natal no debería ser así, merece ser mejor. La forma en que Ethan, que tenía conocimientos pero no mucha experiencia, podía pensar en ese momento era encontrar más niños, enseñarles sus propios conocimientos y luego dejarlos regresar para construir su ciudad natal. Se posicionó como un iluminador de educación superior en su ciudad natal. El tiempo ha vuelto a avanzar y Ethan, que ha crecido durante mucho tiempo, ha obtenido múltiples títulos de doctorado y él mismo se ha convertido en profesor asociado en una academia de la IBI-LEAGUE. Con recursos, dinero y cierto estatus, Ethan comenzó a implementar su plan. Después de discutir con su familia, dejó de llevar a su familia a los Estados Unidos y usó todos los recursos para que los niños de su ciudad natal salieran de ese país. Sitio. Los niños que salieron del pequeño pueblo de Mecula son peores que los niños estadounidenses comunes en términos de cuerpo y velocidad de pensamiento, pero están muy desesperados, por lo que finalmente todavía hay algunos que han logrado algunos logros. En este momento, Ethan decidió comprar un equipo que satisfara las necesidades de desarrollo de su ciudad natal y regresar a su ciudad natal con sus estudiantes, pero algo inesperado le sucedió. Esos estudiantes aún lo respetan, pero pocas personas eligen unirse a él. Volver a casa. Incluso cuando Ethan estaba a punto de irse, la mayor parte del equipo que decidió llevarse a casa a su ciudad natal fue incautado debido a un denunciante de irregularidades de un estudiante, y fue multado con una gran cantidad de multa. Todas estas dificultades no disiparon la idea de Ethan de regresar a su ciudad natal, quien regresó a su ciudad natal con la mano de obra y el equipo restantes y abrió un hospital general. En esta sociedad moderna, es difícil para las personas que viven en ciudades modernas imaginar que están en otro lugar del mismo planeta, y la tasa de mortalidad por cirugía sigue siendo la misma que cuando nació la medicina. La infección, la pérdida de sangre, las habilidades médicas inadecuadas y otros factores restringen la vida promedio de las personas aquí. Ethan regresó con buenos resultados, y pronto su hospital se convirtió en el mejor hospital cercano, e incluso fabricó un simple equipo médico de supervivencia por sí mismo. Pero la tragedia volvió a caer sobre Ethan. Varias fuerzas armadas asaltaron Mikula, bajo sus fuerzas combinadas, Mikula no tuvo resistencia en absoluto. Si Ethan no hubiera insistido en no dejar nunca su ciudad natal, y esas personas no quisieran comerse una ola, su ciudad natal ya no existiría. Después de este incidente, Ethan se dio cuenta de que su ciudad natal no es que no pueda ser rico, sino que no puede ser rico. La gente en su ciudad natal no puede vivir mucho, pero no puede vivir mucho. Decididamente renunció a su idea original y conservó un canal de educación hacia el exterior. Después de regresar a los Estados Unidos, pasó unos años y se ganó una reputación en el campo de la medicina. Lamentablemente, salvo esto, Ethan siguió sin hacer nada, algunas de las cosas por las que se había esforzado por su país no recaían sobre el pueblo, por el contrario, esos recursos agravaban la intensidad del intercambio de disparos entre las distintas fuerzas. Ethan se dio cuenta de que lo que más necesita su país ahora es un gobierno unificado y que se pueda hacer cumplir, renunció de manera decisiva a su trabajo en el hospital y regresó solo a casa. Confiado en el prestigio ganado al luchar por los intereses de su país durante tantos años, Ethan caminó entre las diversas fuerzas, persuadiéndolas de que cesaran el fuego y negoció a cambio de la paz, pero no importaba lo bien que Ethan estuviera de acuerdo, el líder de la mientras él se fuera pronto, esas personas se arrepentirían de inmediato, e incluso el jefe cambió. Ethan no se rindió. Cree firmemente que la justicia derrotará al mal. Este es el rastro de la fe zoroástrica que se ha grabado en su corazón durante tantos años. Gracias a sus esfuerzos, este país finalmente vio un rayo de esperanza por un alto el fuego. Pero en este momento unos pocos misiles lanzados desde fuentes desconocidas destruyeron directamente la ciudad donde creció, Mikula, su familia, sus amigos y todo lo de su infancia fue destruido. Ethan sabía que era alguien que le advertía que era demasiado tarde para estar triste o demasiado tarde para llorar. Ethan continuó su viaje. Todo lo que encontró en esta vida fue considerado por él como una dificultad en su camino hacia el éxito. El impenitente Ethan finalmente enfureció a algunas personas por completo, pero las fuerzas de este país no se atrevieron a matarlo públicamente. Ethan, quien dedicó su vida a su país, tiene una reputación muy fuerte. Dondequiera que vaya, alguien lo protegerá espontáneamente. Al final, bajo la señal de algunas personas, un día cuando Ethan se fue de una fuerza que tenía una buena relación con él, algunas personas que decían ser mensajeros de la paz repentinamente se apresuraron a entrar, y el área principal de actividad no estaba en esta. Secuestrado y abandonado este país. El poder en el que Ethan confió también fue completamente destruido en varios conflictos no mucho después. Ethan, que fue secuestrado, no fue asesinado de inmediato, porque estos mensajeros de la paz querían que salvara a una persona, y era el famoso Tony Stark. Después de pasar un tiempo con Tony Stark, Ethan tuvo la sensación de que el hombre frente a él podría comenzar un poco, al menos tan útil como alguien que tiene 50 años. Sabiendo que nunca saldría vivo de este lugar de todos modos, Ethan empezó a intentar influir en algunas de las ideas de Tony, pero obviamente lo consiguió. Cuando la muerte cayó sobre él, Ethan no tuvo más que paz, excepto por la lástima de que Tony pudiera morir juntos. Debería ir a ver a su familia. También quería disculparse con su familia. Lo siento, pero no he logrado cumplir mi promesa en tantos años. Siento haberte implicado. Chapter 58. Fight is Poisonous. Después de ver la vida de Ethan, Yankee suspiró mucho. Era un buen camarada, pero no conoció a personas de ideas afines a su alrededor, y el momento no era el adecuado. Al final, terminó en este final. Si el tiempo se adelanta durante décadas, tal vez aquí haya una figura de nivel machista, pero la dificultad seguirá siendo un poco más, después de todo, este lugar está demasiado cerca de los Estados Unidos. Este tipo de persona que no se arrepiente en su vida es naturalmente intrépida de la tortura de la llama sagrada por supuesto, esto no es un asunto de Ethan sin culpa. Ethan siempre ha sentido que ha implicado a su familia, pero nunca se arrepentirá. ¿Va a tener éxito? Preguntó Yankee o a Gui después de ver que el banco de oscilación de la llama sagrada se expandió repentinamente. Gui suspirió y negó con la cabeza, con lástima en sus ojos. De ninguna manera. Ahora, ¿esas personas no pueden aprobar la revisión? ¿Es este mecanismo de revisión demasiado estricto? Dijo Yankee. Yankee ha conocido a mucha gente ahora, y no hay mucha gente que pueda ser más noble y desinteresada que Ethan. No, este no es su problema. Gui explicó, el nivel de actividad energética de nuestro planeta no ha sido alto. Hace algún tiempo, el nivel de actividad energética era más alto. Esto le dio a esta persona la oportunidad de permanecer con el Zoroastrismo después de la muerte. La precipitación de la Ferrelson hoy llegó a este reino de Dios quebrantado. La energía posible todavía no es lo suficientemente activa. La energía de la creencia es más inerte que la energía general ordinaria. La revisión ha sido aprobada, pero por el momento, toda la energía de la creencia precipitada en el reino de Dios no puede ser realmente movilizada. Esto también está condenado al fracaso. No puede tener éxito y convertirse en santo. Entonces, ¿cuál es la solución? Preguntó Yanqiu. Gui negó con la cabeza, no hay manera. Su alma puede permanecer en el mundo debido a la resonancia de sus creencias. Ahora que la integración del fuego sagrado está medio completada, también puede sentir cuán exclusivo y contundente es el poder aquí. Es. El resultado más probable de separarlos es que su alma se disipa. Entonces, ¿cómo hacer que la fe en este lugar cobre vida? Yanqiu miró la llama oscilante y continuó haciendo preguntas. Ahora que se encontró con ella, este tipo de personas definitivamente ayudaría a Yanqiu. Para remodelar la dirección de la fe, siempre que se cambia el objetivo y el objetivo siga vivo en la tierra, la actividad de la energía de la fe se elevará a un nivel. Si el objetivo señalado puede coincidir un poco, el éxito la tasa de conversión de los santos será mayor. Sin embargo, el objetivo de este punto debe tener al menos un cierto grado de fuerza para contrarrestar la presión ejercida por y después de la remodelación. Gui lo pensó y quiso encontrar una metáfora. Si el máster blase que me enviaste puede abrirse paso sin problemas, debería poder hacer lo, pero supongo que la gente como él no estará dispuesta a creer en entrar. Tocar con. Gui sonrió aquí. Durante este tiempo, Blase básicamente se quedó en su habitación para estudiar hechizos y ocasionalmente hizo algunas pociones mágicas. Aparte de eso, rara vez salía. Todavía admira mucho a este tipo de persona. Actitudes de los investigadores científicos. Braz. Yanqiu hizo una pausa. Blase es un profesional de nivel maestro en la ruta de los magos. Después de abrirse paso, se convertirá oficialmente en un mago legendario. Si quieres este nivel de talento como objetivo, será un poco problemático. Ahora, incluso si Yanqiu diseña específicamente un profesional legendario de evolución de guiones, es muy difícil. Su nivel de poder mental limita el límite superior de la evolución de guiones. Si insiste, Yanqiu siente que puede tener un segundo guión que no supera la evaluación. ¿Dónde están las personas que señalan estas creencias? Recordó y preguntó de repente Yanqiu. Después de ganar cierta y fuerza, Yanqiu estudió las creencias más populares del mundo, y estaba seguro de que esos objetos de creencias no existían, al menos no existían en la tierra, porque la energía de la transformación de creencias se apartó de los creyentes. Todos fueron esparcidos por el aire y transformados en energía ordinaria ubicua por el sistema del ciclo de energía planetaria. Muerto en manos de Odín, dijo Gulli a la ligera, en ese momento, Odín estaba liderando al ejército asgardiano para conquistar los nueve reinos. En ese momento, la persona más poderosa de la tierra era el dios señalado por el zoroastrismo. Después de una feroz guerra, los dioses cayeron y los miembros restantes de Zoroastro se dispersaron hacia otras partes del planeta. La energía de fe acumulada a lo largo de los años se concentró en este reino roto y se disipó lentamente. Espera, si es así, entonces ¿por qué algunas creencias que apuntan a Odín también se disipan directamente en el aire? Yanqiu se sintió un poco mal y luego preguntó. La creencia es venenosa, y los dioses del zoroastrismo no son mucho más débiles que Odín en ese momento, pero los peligros ocultos de los dioses son muy altos y es fácil capturarlos y matarlos directamente. Odín ha aprovechado oportunidades similares, y naturalmente no absorberá la energía de la fe. Además, todavía proviene de nuestra fe, explicó Ui. Es por eso que prefiere tomar prestado el poder de otras dimensiones que comprometerse con el poder de la fe. Aunque los peligros ocultos del poder de otras dimensiones son grandes, en el futuro, los peligros ocultos del poder de la fe siempre existirá. Bajo la premisa de proteger la tierra, obviamente es más apropiado tomar prestado el poder de otras dimensiones. Si usas la energía de la fe, si te atrapan la oportunidad, puede haber un gran problema. Incluso si tienes el ojo de Agomoto, Ui no quiere correr ese riesgo. Ya veo, ¿cuánto tiempo tiene? Murmuró Yankee mientras miraba a Ethan en la distancia. Bueno, en ausencia de un dios, la antorcha atravesará toda la energía y se disipará gradualmente después de determinar la energía no ajustable. Con el tiempo, Ui dijo aquí, los ojos de Agomoto parpadearon. En este momento, ella ya había mirado la línea de tiempo de mil futuros, si se promedian mil futuros, tomará alrededor de medio año. Medio año, no mucho, pero hay esperanza. U puede ver lo que Yankee está pensando de un vistazo, y cuando él y Yankee abandonan el reino de dios en ruinas, una vez más mencionó. Recuerda, la fe es venenosa. No aceptes directamente el poder de la fe. Lo sé, asintió Yankee. Definitivamente no usaría el poder de la fe, existe el poder del guión que el ojo de Agomoto no puede ver, no hay necesidad de hacer eso. Dentro de medio año, Yankee solo necesita elevarse a un nivel que pueda hacer evolucionar una leyenda. Cuando eso suceda, cambie la dirección de los dioses zoroastricos y se hará. En ese momento, no solo fue posible resolver el problema de Ethan, sino también obtener mucha energía de respaldo. La escala de los scripts creados durante este periodo es enorme y consume mucha energía. La energía acumulada por Ui durante 500 años ha sido consumida por Yankee, así que tengo que encontrar otras formas de abrir código. Chapter 59. Ex-Research Institute. Cuando Yankee regresó a casa, la conferencia de prensa de Tony Stark había terminado y también se había difundido la noticia de que el Departamento de Investigación y Fabricación de Armas Internacionales del Grupo Stark estaba a punto de cerrarse. Yankee ahora enciende la televisión y la mayoría de los canales que ve están discutiendo este asunto. Debo decir que algunos medios noticiosos son muy rápidos en llegar a los puntos calientes. Cuando el tiempo es demasiado corto para escribir un manuscrito formal, utilizo este título para divergir y pensar a voluntad, y lo que digo es un desamor. Se dijo que durante el periodo de la desaparición de Tony Stark, hubo un problema con su cerebro torturado, por lo que decidió cerrar el Departamento de Fabricación e Investigación y Desarrollo de Armas. Se decía que Tony Stark era un completo cobarde y estaba asustado por el arma que inventó. En resumen, hay de todo, pero a nadie le importa la lesión de Tony Stark, y a nadie le importan las razones para cerrar el departamento. De hecho, en circunstancias normales, la opinión pública no estará tan unificada. El Departamento de Relaciones Públicas del Grupo Stark no es un alimento seco. Una empresa tan grande siempre tiene buenos medios de comunicación. Solo que esta vez, alguien que odia a Tony más que a los forasteros hizo un esfuerzo en secreto, retrasando deliberadamente la acción del Departamento de Relaciones Públicas, por cierto, metiendo dinero en varios medios, contribuyendo en secreto a las llamas. A los ojos de Yan Kiu, quien ha visto la línea de tiempo más original, esta persona es bastante obvia. Es uno de los brazos izquierdo y derecho de Tony, o Badia Stan. La desaparición de Tony en Oriente Medio también está estrechamente relacionada con esta persona. La razón también es muy simple. Es un puro conflicto de intereses. Mientras Tony Stark esté vivo por un día, para los forasteros, Tony es el líder absoluto del Grupo Stark. Incluso si Tony no tiene derechos absolutos de control, algunos departamentos importantes no están bajo su control, la gente común todavía lo cree. Esto no solo se debe al alto perfil y la extraordinaria inteligencia de Tony, sino también al Grupo Stark, que se llama Stark. Su fundador es el padre de Tony, Howard Stark. Después de tantos años, Stan ha tenido dinero y estatus. Lo que quiere ahora es controlar completamente a todo el Grupo Stark y luego usar su nombre como el nombre del grupo. Para hacer esto, Tony Stark debe morir, pero antes de morir, Stan tiene que obtener una tecnología que le permita al Grupo Stark comer durante toda la vida, de lo contrario sin Tony Stark, el estado del Grupo Stark se deslizará rápidamente hacia abajo desde la cima. Por supuesto, esta tecnología ya apareció, y ese es el reactor en miniatura en el pecho de Tony. Esta es una tecnología extremadamente peligrosa que puede sacudir directamente el dominio de los Estados Unidos que depende del petróleo. Si Tony Stark no fuera por un estadounidense blanco estándar, su padre le había dejado una gran cantidad de contactos antes de morir. Si el recurso es reemplazado para una persona común, solo hay un resultado. Si no fuera por estar desaparecido del mundo o por haberse suicidado, el agujero de bala del suicidio aún podría estar detrás de esto. El próximo guión de Yankee también girará en torno a este microreactor. Si realmente no hay tecnología y productos de ciencia ficción en el lado misterioso, sería demasiado para florecer. Fuera de la sede de Stark Group en Nueva York, hay un grupo de reporteros que han interferido con el orden corporativo normal. Pepper caminó entre la multitud bajo la protección de guardaespaldas y no dijo nada en el proceso. Para Pepper, ella personalmente aprecia la decisión de Tony, pero también es más consciente del impacto de esta decisión en todo el grupo Stark que Tony, y es más capaz de controlar su propia boca, sin mencionar eso. Cumplimiento de su profesión. Luego de entrar al lobby, los reporteros que no habían aceptado la invitación fueron finalmente bloqueados por la puerta, Pepper se sintió aliviada y finalmente se calmó. En ese momento, una señora se acercó y se apoyó en la oreja de Pepper y dijo, Señora Pepper, hay una persona que parece un funcionario del gobierno esperándola en la sala de hospitalidad. Dijo que quería ver a Tony. Presidente Tucker, mira, Pepper se frotó las sienes, oficial del gobierno. ¿Aquí otra vez? ¿Cuántos lotes son estos? Pero he estado en contacto con otros y esto no es apropiado. Llévalo a mi oficina para un descanso, estaré allí pronto. Pepper dijo que se fuera rápidamente. Primero tenía que ir al Departamento de Relaciones Públicas. Fue una de las primeras personas que sintió que las acciones del Departamento de Relaciones Públicas no estaban bien. Sin embargo, el jefe del Departamento de Relaciones Públicas acaba de ingresar al hospital ayer. Hay una razón para esto, y también es difícil para Perkin atacar directamente. Después de decenas de minutos, Pepper entró cansada a su oficina después de hablar con el líder temporal del Departamento de Relaciones Públicas durante mucho tiempo. La primera vez que abrió la puerta de la oficina, vio a un hombre que estaba por toda la silla. Después de escuchar el sonido de la puerta al abrirse, el hombre giró un poco la silla y miró a Pepper. Con la mano derecha descansando. En su barbilla, la mirada de Pepper era bastante familiar. Después de pensarlo, Pepper supo por qué le resultaba familiar. A veces Tommy miraba a los técnicos con una mirada similar, como si preguntara por qué eres tan estúpido y no puedes entender cosas tan simples. Pepper se sentó en su silla con esta expresión. Hace suspirió durante un largo rato y, a regañadientes, sacó una tarjeta de visita de su bolsillo y la tiró directamente sobre el escritorio. Soy un investigador en el Instituto de Investigación de Tecnología Hexagonal bajo la Torre del Reloj. Torre del Reloj. ¿Tecnología ex? ¿Qué es esto? Pepper tenía un signo de interrogación, pero por el nombre, aún podía especular que era una institución de investigación. En cuanto a si era un gobierno o no, no podía confirmarlo. Después de todo, las diversas instituciones ocultas en los Estados Unidos nos fuimos. CIA, FBI, ¿qué otras fuerzas sobrenaturales de reacción rápida y qué tipo de ataque de defensa estratégica territorial nacional y buro de apoyo logístico han venido una vez? Deberían tener la información que usted desea, le sugiero que le pida directamente a su líder que los contacte, puso Pepper. Tarjeta de visita en la carpeta del lateral, y dijo a la ligera. No estoy de humor para tratar con esa gente, es una pérdida de tiempo, dijo Hace. Pepper estaba atónita, como sentía que la pérdida de tiempo de Hace no se refería a ponerse en contacto con otras agencias de inteligencia, sino a ponerse en contacto con su liderazgo, que es exactamente lo mismo que a veces Tommy. Estoy aquí para encontrar a Tommy Stark. Él inventó una especie de microreactor, cierto, continuó Hace, pero fue interrumpido antes de que terminara de hablar. Estos son los derechos de propiedad intelectual personal y de alto secreto de mi empresa. Lo siento, no puedo darles la información relevante. Vamos, te rive a este caballero, todavía tengo cosas que hacer. Pepper dijo algo inusualmente competente y luego gritó al exterior. Hace se puso de pie y se encogió de hombros con indiferencia. Parecía que no le importaba si podía ver a Tommy Stark. Solo venía a hacer negocios de forma rutinaria, como quieras, recuérdate, si alguien está mirando esta cosa, ganó. No seas como yo. Usa los canales normales para preguntar. Cuando Hace dijo estas palabras, su expresión era rara y un poco seria, parecía que la persona que estaba mirando el microreactor tenía un alto estatus en su corazón. Chapter 60. GEMIUS ESCIENTIST. Después de que Hace salió de la sede del grupo Stark, alguien lo siguió por detrás. Después de caminar hacia un lugar un poco más apartado, Jerome miró al tipo que caminaba frente a él y no pudo evitar decir. Pensé que habría chispas entre los gemios científicos, pero parecía inútil en absoluto. Genio científico, ¿estás bromeando? Hace lo miró con el pecho. Oh, lo olvidé, tu coeficiente intelectual puede no ser suficiente para que hagas esa broma, solo hay un genio científico en el mundo, como mucho dos. Hace hizo una pausa y se corrigió a sí mismo, en cuanto al mortal llamado Tommy Stark en tu boca, definitivamente no está en este rango. No entiendo, ¿por qué Victor apuntaría a un producto de tecnología mortal? ¿Qué está pensando? Hace continuó hablando de manera extremadamente arrogante mientras pensaba en las cosas, en cuanto a ti, un pequeño caballero formal, no me des consejos, me temo que me reiré a carcajadas. Los músculos de Shenomi temblaron y se reveló su aura violenta. Hace lo miró, wow, tío de joven profesional, eres genial, es hora de que me alcance cuando tenga diez años. Jerome no refutó. La persona frente a él es en verdad un genio. Antes de convertirse en investigador, Hace ya había atravesado la barrera de los profesionales junior y entró en el nivel intermedio. Aún no se ha convertido en un profesional senior porque tiene más todo su tiempo y energía se ha dedicado a la investigación. No importa lo que digas, si no me dices, ¿quién será el enemigo al que nos enfrentamos? Shenomi miró a Hace y dijo seriamente. Definitivamente enviaré un informe y pediré que otra persona venga. El motivo es naturalmente una investigación. El personal carece de sentido de cooperación, no, para nada. No, no lo permito. Hace se dio la vuelta, mirando a Jerome. Shenomi no discutió más, simplemente abrió la marca de Ouroboros frente a Hace y dejó que la página se mostrara directamente frente a los ojos de Shenomi. Algunas de las funciones de la marca Ouroboros han estado involucradas en el diseño y desarrollo del Instituto de Investigación X, por lo que Hace puede decir de un vistazo que la página que muestra Shenomi es la página de quejas, y este tipo está realmente listo para cambiar. Está bien, puedo decirte que el intercambio es de hoy, obedecí completamente mis órdenes. Hace aún decidió comprometerse después de una confrontación. No podía aceptar el resultado de ser reemplazado. Tenía que ver a Víctor. Si tu orden es correcta. Shenomi bajó su mano derecha, y no quería hacerlo demasiado feo. Después de todo, la identidad y la fuerza de Hace son más altas que él. De hecho, si Hace era demasiado, no sería demasiado feo. Utilice las quejas directamente como amenaza. Eh. Siempre tendré razón, dijo Gestón, la mayor parte del tiempo. Shenomi se encogió de hombros, pudo ver que Hace debería haber sido aplastado hace un tiempo, de lo contrario nunca agredaría la siguiente oración. Esta vez el enemigo se llama Víctor, otro genio científico. Hace comenzó a hablar lentamente. La diferencia entre él y yo es que él era un mago antes de ingresar al Instituto de Investigación Hexagonal. Como yo, su inteligencia no es baja, al menos mejor que aquellos en el laboratorio que solo repiten experimentos. Mucho más inteligente. Él también es yo, es mi único amigo, hace un mes. La expresión de Hace perdió mucho en este punto, y Jerome permaneció en silencio, esperando que Hace continuara hablando. Lo que me hace inaceptable es que en realidad quiere agregar un implante de tecnología de alquimia a la próxima versión de la armadura, para que pueda mejorar todos los indicadores de la armadura y también permitir que el usuario obedezca absolutamente la orden. El único inconveniente a partir de ese momento, la voluntad de esa persona ya no le pertenece. Hace bajó la cabeza y no supo lo que estaba pensando, y bajó la voz. Creo que esto es un error absoluto, así que corté el suministro de energía a su laboratorio personal. Lo juro, no sabía que estaba experimentando con su brazo. Hace respiró hondo. Entonces desapareció. El laboratorio recibió noticias. El cazador señor Van Helsing lo había visto cerca de Nueva York. Revisé todas las noticias públicas recientes. Lo único que podría atraerlo era Tommy Tower. El reactor en miniatura de Graham. Porque después de dejar el instituto, su suministro de energía y su energía portátil deben tener problemas. Este puede ser el mejor producto de reemplazo que pueda encontrar hasta ahora, así que debo encontrarlo antes de que pueda hacer algo irreparable. Entonces, ¿qué debo hacer? Dijo Jerome en voz alta. Hace le dio una mirada de sorpresa. No me malinterpretes, todavía te odio. Si puedo, me gustaría cambiar de compañero de equipo. Como caballero, no me negaré a obedecer las órdenes correctas, y pareces estar bien, continuó Jerome. Ja ja ja, descubrí que aún eres salvo. Cuando todo termine, te daré una lección personalmente. Tal vez tu coeficiente intelectual pueda mejorarse. Ja se rió, su fuerza e identidad son más altas que las de Genomi. Pero Jerome ha el derecho a cambiar jugadores. Si Jerome insiste en reemplazar jugadores, no tiene nada que hacer. Retiro lo que acabo de decir, dijo Jerome con una cara fría. Eso no importa, ¿qué ruca de caballero tomaste? Preguntó Ja se. Aprendices y la sangre del nivel oficial. La línea de sangre utilizada para avanzar al nivel junior. La línea de sangre seleccionada es el debilitado Thunder Warbear. Genomi habló brevemente sobre su situación. Ja se rascó el cabello. No era muy bueno en esto, solo podía entenderlo con palabras. De esta manera, sigues a Pepper y la proteges en secreto. Aunque no creo que Víctor tome rehenes, tengo que estar en guardia. Esa mujer parece tener una buena relación con Tom y Stark. Si tienes tiempo, protégela. Por cierto. Stan, él y Tom y Stark parecen ser parientes. En cuanto a mí, seguiré a Tom y Stark para evitar que Víctor lo haga directamente. Ja se asignó la tarea. No soy un asesino y estoy al acecho, y es imposible permanecer cerca del lado de Pepper sin ser notado, dijo Jerome con una mirada a Ja se. Por supuesto, sé que no debería haber un gran problema en esa empresa. Verifiqué su situación de seguridad cuando entré. Hay inteligencia artificial en ella. Es imposible que Víctor haga un gran avance sin ningún movimiento. Solo necesita estar allí. Es suficiente para que Per se vaya de la compañía. Continuó Ja se, su detector especial escaneó todo el personal defensivo y las armas después de entrar en la compañía Stark. Está bien, dame un contactor. El Ouroboros incorporado es demasiado caro, especialmente para contactar a los no investigadores. Jerome extendió su mano derecha. Pero eso es seguro, todos los hechizos legendarios existentes y las habilidades de nivel legendario no pueden atravesar su barrera de seguridad, olvídalo, te diré para qué es esto, dijo Hance y sacó un pequeño disco de sus brazos. Cosas grandes y pequeñas para Genomi. Aunque esto no es muy seguro, no es necesario que sea demasiado seguro cuando se usa en el lado de la superficie. Se adjunta al lóbulo de la oreja y se puede usar para la comunicación remota inyectando energía. Fin de este capítulo. Si quieren ver más capítulos de esta novela puede visitar mi página de Patreon. Ring novelas ligeras.